Maoga Queen no Futekigousa. Volumen 13. Primera parte. Prólogo. Promesa. Hace 16.000 años, en el mundo de la espada sagrada Ifolia. Un gran arco iris estaba colgado en el cielo azul sin nubes. Blanco, no siete colores. Es un arco iris de un blanco puro. La luz cae sobre la tierra de Ifolia, convirtiéndose a veces en una carretera. Carretera arco iris coro se llama, y en el mundo de las espadas sagradas, significa el camino correcto. Según él, Ifolia es el dios principal de quienes tienen el coraje de ir por el camino correcto. Celebración Santo Señor Shukusei Tensoeife trae bendiciones. Los aristócratas cazadores de Ifolia no deben desviarse del camino correcto en ningún momento. Cuando el arco iris blanco aparece frente a ellos, caminan directamente hacia allí. Incluso si el destino es un lugar muerto. Porque el camino del arco iris es su conciencia encarnada por la orden del Santo Señor Ife. El hombre que camina lentamente por el camino del arco iris en el cielo ha llegado a este punto guiado por su propia conciencia. Cabello mezclado con canas, arrugas en el rostro y bigote recortado. Es un cazador que es viejo y ha declinado ahora, pero cuando era joven se decía que era tan bueno como el mar inviolable. Y por ya es la cabeza del Santo Rey Ordofe Inriel. Brilla intensamente cuando entra al centro de arco iris blanco aco. Era un solemne templo de piedra flotando en el cielo. Ordoz camina por el suelo de adoquines y se para frente al altar. La espalda está oscurecida por el brillo del arco iris. Cuando toma su mano, la espada del dios espíritu Evansmana aparece con la luz. Ordoz bajó silenciosamente su espada sagrada. El brillo del arco iris blanco se corta, revelando lo que se escondía detrás de él. Fue aire frío el que se desbordó. Vio una masa fría y transparente. Dentro hay una figura negra. Era una enorme columna de hielo. Dentro está Isaac, el mar inviolable del mundo del desastre Ebeceino. Ordoz miró en silencio al hombre que dormía en la columna de hielo. Si me miras ahora, probablemente estés diciendo que eres mayor. Ordoz exhala brevemente. Luego, sin decir nada más, seguía de cara al pilar de hielo. ¿Tomaste una decisión? De la nada, resuena la voz de un hombre. ¿Sabía que me acercaba? Ordoz nunca se dio la vuelta. Es un joven demonio que vino. Ojos mágicos brillantes y agudos y cabello rojo ardiente. Fue el primer rey demonio, el tirano de la destrucción Amur. Gracias por tus esfuerzos, pero me dijiste que esperara afuera. No eres lo suficientemente fuerte ahora Amur camina hacia el frente del pilar de hielo. No muevas a este tipo con una mirada intrépida, Amur volvió su mirada hacia el santo rey. ¿Estás bien? Después de un breve momento, Ordoz asiente. Soy viejo. El próximo rey santo puede que no decida destruir a Isaac. Podría haberlas escondido aquí nunca más. No soy un hombre que muere fácilmente cuando me duermo. Como dijo Amur, Ordoz respondió de inmediato. La gente no está convencida de que Isaac, la víctima del desastre que debería haber estado durmiendo en Ebezeno, deba estar en el templo de Ifolia. Me desafía a mí mismo con esos conocimientos. Amur. Ese era mi camino correcto. No puedo imponerme irresponsablemente a los jóvenes que no saben nada. Ordoz da la vuelta a Amur. Mi sueño terminó. Finalmente, tengo que limpiar la mentira. Entonces, ¿devolveremos a Isaac a Ebezeno? El santo rey asiente. Ya lo hablamos, nunca se debe saber que Isaac estuvo en Ifolia. Todos pensarían que estaba durmiendo en Ebezeno. ¿Puedes hacer eso? Amur mira hacia arriba. Aunque es un templo sin techo, la parte superior está cubierta con una barrera de luz. Más allá de eso, lo que vio por un momento en sus ojos mágicos fue un mar de árboles voladores escondido por magia de ocultación. Las nupes oscuras en el mundo de los desastres provienen del exterior de la entrada nyukai para prevenir. Sé que puedo ponerlo con todas mis fuerzas, pero, entonces, una figura saltó desde las profundidades del mar de árboles. Fue el hombre que vestía la capa del crepúsculo, Noé, el señor del crepúsculo, quien rompió la barrera con mucha facilidad y aterrizó en el templo. El cabello largo y plateado flota en el aire como si estuviera en el agua. Y cuando llegue ese momento los demás lo sabrán. Dice Noá. Entonces, sale al mundo de los desastres. Contigo, será fácil infiltrarse. Luego miró en silencio a Amur. De vez en cuando, traes todos los problemas. Al recibirlo como afirmativo, Amur se volvió hacia Ordoz. Sólo había un mar inviolable libre. Es hermoso. Gracias Ordoz se inclinó cortesmente ante el tirano de la destrucción y al señor de dos vías. Juro estar orgulloso de los aristócratas cazadores y recompensar este favor. Amur y Noá se miran a la ligera. Entonces Noá señaló la entrada al templo. Es una puerta de luz. ¿Qué hay sobre eso? Noá sonrió y Amur se rió de él. Por eso nunca me canso de estar contigo. Amur dibuja un círculo mágico. Al momento siguiente, la puerta de la luz se quema en un abrir y cerrar de ojos y se convierte en ceniza. ¿Qué? Cuando Ordoz se da la vuelta mientras está confundido, esta vez el señor de dos vías dibuja un círculo mágico. Amur y Noá comenzaron a ser absorbidos por sus sombras. Dile a tu hijo la verdad. Tu sueño es demasiado lamentable como para detenerse aquí. Entonces Amur se fue y desapareció en las sombras. Inmediatamente después, su majestad. Resonaron dos voces. Cuando la puerta de la luz se convirtió completamente en ceniza, había un agujero en la barrera. Dos aristócratas cazadores lo atravesaron. Lebrahard y Valzerondo. Se acercaron a su padre de una manera aterradora y miraron el pilar de hielo frente a ellos. Entrecerré el ojo mágico yo, miré hacia las profundidades e hizo su expresión empinada, como si tuviera un mal presentimiento. Su majestad el santo rey, dice Lebrahard. No, padre. Por favor, responde de verdad, Lebrahard mira fijamente a su padre. Valzerondo volvió la cara hacia abajo y sostenía su puño. ¿Está la víctima del desastre Isaac en este pilar de hielo? El poder mágico del dios principal emitido desde las profundidades. Un aristócrata cazador que conoce bien a Ebezeino no puede confundirse acerca de su identidad. Después de unos segundos de silencio, Ordóz dijo que estaba listo. Así es. ¿Por qué? Fue Valzerondo quien le dijo que tenía la culpa. Somos aristócratas cazadores orgullosos que cazan bestias malvadas. Miles y decenas de miles de cazadores han perdido la vida a causa de sus colmillos. Ordóz se disculpa con el enojado Valzerondo. Lo siento, pero Valzerondo, lo sientes. Si destruyes a la víctima del desastre, Isaac, puedes bendecir su mundo con la ayuda del cielo santo. Eso es cierto, pero, pero no es de extrañar. Entonces el abominable mundo del desastre seguirá el camino correcto y renacerá como un follaje alto. Desde este mar sagrado de Hinsui, esas abominables bestias pueden ser eliminadas. El infante no se asustará por el león de Arsenón que perece. Tienes razón. No es ese el deseo tan anhelado de nosotros los cazando aristócratas. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Perdiste el orgullo, te desviaste del camino correcto y traicionaste a Ifolia? Valzerondo lo mira con ojos indignados. Ordóz no dice nada, solo tiene una mirada dolorosa. No hay excusa. ¿Lo admites? Luz Lebrard le dice mirándole. Espero que te calmes un poco pero hermano. No hay una única objeción, pero no hay excusa para ello. ¿Te culpaste a ti mismo por el contraargumento? Valzerondo cierra la boca. Ciertamente, estaba escrito en la cara. Una persona que no tiene oídos para oír no tiene palabras para hablar. Gu, gugu, habiendo finalmente recuperado la compostura, Valzerondo ya no intentó culpar al santo rey Ordóz. Padre Lebrard dice, esforzándose y con calma. Me siento igual que Luz. Si tiene una razón, por favor hágamelo saber. Ordóz asiente en silencio. En la antigüedad, Isaac, la víctima del desastre, perdió interés en el mundo del desastre y se quedó dormido, porque el sueño era la sed más fuerte para la víctima del desastre. Lebrard se golpea entre sí. ¿Es diferente ahora, qué es diferente? Isaac cumplió su promesa y se durmió. Fui yo quien hizo la promesa. Después de un momento de silencio, preguntó Lebrard. ¿Qué tipo de juramento? Tuve un sueño, con una mirada de oración a sus hijos, dice Ordóz. No puedo decirlo ahora. Si uno de ustedes llega a ser elegido como el rey santo, entonces se lo diré. Con una intención inquebrantable en sus ojos, Ordóz declara claramente. La víctima del desastre regresa hoy a Ebezeno. Estúpido, qué historia tan estúpida, Lebrard controla a Valzerondo mientras intenta llegar al santo rey. Si se duermes por una promesa, destruirlo aquí equivale a engañar. Valzerondo argumenta de inmediato. No es una pena atrapar a una bestia. Eso salva muchas vidas. De todos modos, salva tu orgullo y tu vida. Es fácil. Solo tienes que ser fuerte y recto. Al escuchar las palabras de Lebrard, Valzerondo volvió a guardar silencio. Padre, ¿crees que ese es el camino correcto? Con sinceridad en sus ojos, pregunta Lebrard. Ordóz respondió claramente. Cuando hice la promesa, vi el camino del arco iris. Caminé recto por ese camino y vine aquí. No creo que pueda ir más lejos, el santo rey estaba de alguna manera solo. Su majestad el santo rey Lebrard dijo en un lenguaje sencillo y cortés. Volveré aquí de nuevo. Esta vez, con la espada del dios espíritu en mi mano, para heredar el sueño de su majestad. Lebrard respeta a su padre Ordóz. Como el santo rey, si su padre tenía un sueño que no se hacía realidad en medio de su ambición, decidía hacerlo realidad. Para él era un asunto trivial, que era exactamente. Porque creía que el sueño que el santo rey Ordóz había anhelado debía ser maravilloso. ¿Qué hay de Lutz? Si es el camino correcto, no tiene nada de malo. Debería haber dicho eso desde el principio. Valzerondo dice que se ve mal. Al ver a sus dos intrépidos hijos, Ordóz se relajó. Valzerondo tiene un fuerte sentido de la justicia, aunque tiende a calentarse y tiene un leve disgusto. Lebrard es amable y está lleno de coraje, aunque puede ser sencillo de personalidad. Estos dos eran los tesoros de Ordóz. Nunca te lo he dicho directamente. Un día, cuando llegó el momento de entregar el trono del santo rey, estaba pensando en hablar de ello. Y ese día no estaría muy lejos. Tenía tal intuición por la apariencia de los dos que vinieron aquí hoy. No diré nada más dicho esto, Valzerondo le devuelve los talones. Entonces, la columna de hielo de la víctima del desastre, Isaac, comenzó a hundirse en las sombras. Es la magia del señor de dos vías. Lo esconderá en la sombra y se lo llevaré a Ebezeno. Espera, Valzerondo Valzerondo se detiene. Lebrard, quiero que lo tengas en cuenta. Es un asunto diferente al desastre, pero hay una preocupación más. Ordóz hizo ese prefacio y comenzó a hablar. ¿Sabes que hay fuerzas llamando a muchos mundos pequeños en esta época? Tiene una larga historia, pero no tenían mucho poder. Debería ser una reunión de solo mundos superficiales y medios. Huele tan mal. Debe parecer que hay mundos múltiples o incluso más profundos detrás. Los dos escuchan seriamente. Dijo Ordóz. No te metas con Pablo Etara. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 1 Por su propio peso, un dedo delgado tocó suavemente mi mejilla. ¿Qué pasa? La cálida voz acaricia mis oídos y suavemente recuperó mi conciencia. El lugar es el dormitorio de la Academia del Rey Demonio de Pablo Etara. Misa me mira a la cara acostada en la cama del dormitorio. Mi cabeza estaba sobre sus rodillas. El suave cabello rubio platino está iluminado por la luz y emite un brillo fantástico. La luna era visible en sus ojos tranquilos y benévolos. Dios del origen. De repente vi algo parecido a un sueño diurno. Era un follaje alto hace 16.000 años. En este momento, recuerdo la vista que pasó por mi mente. Recuerdo de Ron Cruz. Misa me mira profundamente y modela suavemente las raíces heridas. Así es no pude ver a Ron Cruz, pero había un barco flotante en un árbol. Creo que estaba viajando allí. ¿Te importa algo? H.M.N. No recuerdo haber cambiado mi expresión. Qué buen ojo tienes al darte cuenta y luego Misa siente como si fuera un poco tímida. Siempre te estoy mirando tres cosas de las que preocuparse. La víctima del desastre, Isaac, se durmió y fue escondida en el templo de Ifolía por un compromiso con el predecesor de Ifolía. Yo no debería saber eso por qué. Lo escuché de un sueño. No sé qué tipo de sueño es. Misa parpadea. Luego me reí un poco. ¿Pensaste que era un sueño dulce? Bueno, de todos modos, Ordoz ha abdicado. Si confió su sueño a Lebrahard, podría haber una razón para esa terquedad. Entonces Misa me sonríe. Yo también dice, acariciando mis raíces con sus ojos. Estoy feliz si es una razón suave. Le devuelvo la sonrisa a Misa. Ordoz también dijo que no tocaría a Pablo Etara, pero ahora que han pasado 16.000 años, Ifolía es la alianza de la academia de Pablo Etara. Otra cosa que te molesta. Asiento con la cabeza. Es posible que Lebrahard haya derrotado al mando de su predecesor. Quiero saber más sobre Pablo Etara. Hasta ahora, he pasado tiempo en este palacio Pablo Etara y disfruté de la jerarquía del agua plateada y la reunión de la corte de Rokugacuin, pero todavía hay muchas cosas que no entiendo. En primer lugar, ¿qué pequeño mundo construyó este palacio de Pablo Etara? Es probable que el fundador tenga una voz más fuerte, pero ninguno de los miembros de la academia Orisix parece recibir un trato especial. ¿Qué hay de Ron Cruz? Parece que he soportado mucho en mis raíces. Va a tomar algún tiempo adaptarse. Reencarnación de fusión ratpírica no ha pasado mucho tiempo desde entonces. Sería más rápido explorar por mí mismo que esperar a que Ron Cruz se despertara. Cuando traté de levantarme, la mano de Misa agarró mi cabeza. Hoy Noella bajó lentamente mi cabeza y la puso sobre sus rodillas. Mañana, habrá una reunión en la corte de las seis academias en el caso de Parrington. Si el mundo de milicia forma parte de la academia Orisix, los alrededores serán ruidosos. Misa extiende su dedo índice y toca mi pecho. Las raíces están furiosas me mira mientras sus ojos me atraen. Yo te curaré. Espera. Después de la batalla con Ron Cruz, una vez fue curado, pero el hilo rojo de Parrington abrió la raíz de la herida nuevamente. El león de la destrucción de Arsenón. Esto se debe a que el poder de destrucción trató de escapar en respuesta a esa sed. Lo reprimía la fuerza, pero el daño fue mayor que el daño del exterior. El poder de la destrucción se puede haber derramado en la espada doble. Me importa. Simplemente pude haber exagerado. Misa me mira fijamente. Puedes moverte incluso si la herida era profunda, y me preocupé más. Kua me río. No te lo tomes tan exagerado. ¿Crees que esto me destruirá? Misa negó con la cabeza de lado a lado. Me preocupan otras cosas además de que mueras con melancolía en los ojos, dice. No me acostumbro a la sangre y las heridas. Cuando Arnos se lastima, yo también sufro. HMN ya veo, pero no puedo evitar ser acusado de esto. Si estás preocupada, Misa. No se puede evitar. Luego se río feliz. Lo siento por preocuparme como muestra de gratitud, Misa acaricia suavemente mi cabello. Me da cosquillas. Bueno, si ingresas a la Academia Seijo Roku, tendrás el poder incluso en Pablo Etara. Puede ser más fácil averiguarlo si esperas hasta mañana. HMN por cierto señaló la puerta del dormitorio. Con poder mágico, la puerta se abrió de golpe. Cha-a-a. Sasa, que estaba detrás de la puerta, perdió el equilibrio y cayó hacia adelante. ¿Todo bien? Misa pregunta con ansiedad. Incapaz de ser pasiva, Sasa tenía la cara enterrada en el suelo. No hay problema, esa actitud no me convence. ¿Entonces? Le pregunto a Sasa, que tiene la cara enterrada en el suelo. ¿Qué tipo de jugada? El piso de Pablo Etara es problemático. No estoy jugando. Si abres la puerta de repente, se supone que debe ser así. Si creo que estabas hablando en serio con Misa, debo sorprenderme. Se eleva como un mecanismo de resorte y Sasa entra con una lengua afilada. Ya tienes la nariz un poco baja. Sasa se acaricia la punta ligeramente rojiza de su nariz. Lo siento me levanto y camino al lado de Sasa. Extendí la mano sin apretar y toqué suavemente su nariz con las yemas de mis dedos. Eh. Oh, eso, Arnos. Si es así, asume la responsabilidad, me reía alegremente. ¿Te gustaría que lo haga más alto? Detente la risa se derrama sin querer. ¿Entonces? Sasa me mira con sospecha, como si no entendiera sus intenciones. ¿Qué estabas haciendo frente a la puerta desde hace un rato? Si tienes algo que hacer, solo entrar. ¿Por qué? Sasa murmura mientras tiende a mirar hacia abajo. Sería malo si algo te pasará, el poder que está arrasando fluye en esa espada doble, así que tengo que destruirlo con mi Demonies of Destruction. Solía compensar mi poder mágico con el Demonies of Destruction de Sasa para suprimir mi raíz de la Destrucción, pero ahora que puedo poner más poder en mi espada dual, no necesito mucho. Es importante dar forma a las raíces distorsionadas, pero esa es probablemente la debilidad de Sasa. Entonces no hay nada que pueda hacer, ¿qué es eso? Eso es, eso es lo que haría Arnos, Sasa mira hacia abajo y aprieta el dobladillo de su uniforme. Dije mientras volvía a la cama. No te aburrás durante el tratamiento. Si tienes tiempo, habla conmigo. Sasa levantó un poco la cara. Pero está Misa, nunca me canso de hablar contigo. Entonces, la cara de Sasa se sonrojó. Sin embargo, se dio la vuelta para ocultarlo, tal vez porque pensó que era demasiado efectivo para sonreír aquí. Bueno, ¿es así? Entonces, si realmente quieres decirlo, creo que, por todos los medios el rostro volteado está mirando hacia aquí. Sí. Sasa se subió a ella mientras se acercaba a la cama, tratando de reducir su alegría. Sasa pongo mi cabeza en sus rodillas de nuevo y Misa alcanza a su hermana. Préstame poder mágico ¿no es mejor la línea mágica? ¿No estorba? Cuando se sacudió, Misa negó con la cabeza. Ven tomada de la mano de Misa, Sasa se sienta mientras la jalan. Más. Permanezcamos juntas. Sí, Kía. Sasa levanta la voz como sorprendida. Misa levantó suavemente mi cabeza y la puso entre sus dos rodillas. La mitad de esto cuando Misa sonríe, Sasa mira hacia abajo con timidez. Porque mis piernas están entumecidas. Bueno, entonces, no se puede evitar, sí, no se puede evitar. Mientras decía eso, me miró con la cara roja. Oh, por cierto, tenía curiosidad. Sasa me dice con una voz susurrante. Es muy posible que la vida anterior de Arnos no fuera en el mundo de milicia, sino en un mundo más profundo en algún lugar. Me pregunto si no puedes recuperar la memoria. Verás, quizás conozcas a Pablo Etara. No sé, parece que estaba escuchando la historia con Misa. Si hubiera sabido que iba a reencarnar, podría haber dejado un recuerdo en alguna parte. Como mi padre Celis y Eges en el mundo de Elenesia. La cuenta mágica y la espada escarlata que contenía el ojo de trueno lepra purpuralío, que debió contener no sólo poder sino también memoria. Con reencarnado sílice en ese momento, se sabía que la reencarnación estaba incompleta. Entonces es natural pensar que me haya preparado algo. Depende de cuando morí en el mar sagrado de Hinsui. Antes de que el mundo de Elenesia renaciera como el mundo de milicia, el orden de la reencarnación era infinitamente débil en ese entonces. Pero fue hace más de 700 millones de años que se creó el mundo de milicia, ¿verdad? En el mar sagrado de Hinsui, fue hace sólo unos 14.000 años. Sasa tiene una mirada cuestionable. Entonces Misa explicó. ¿Por qué Luna cayó en el mundo de Elenesia hace 14.000 años? Ah, eso es cierto, ¿eso? Pero es cierto que el mundo de milicia tiene 700 millones de años. Quizás el tiempo se acabó. Bueno, por ejemplo, en la séptima Elenesia, un año o más en el mundo de milicia. En pocas palabras, es correcto, pero no he visto ningún desfase de tiempo entre el mundo pequeño y el mundo de milicia en el que he estado hasta ahora. Este segundo en Elenesia es exactamente igual que el segundo en el mundo de milicia. Sasa comenzó a sospechar cada vez más. Entonces ¿qué quieres decir? Solía haber un retraso por alguna razón, y ahora ha vuelto. Por ejemplo, si sólo el mundo de milicia ha pasado casi 700 millones de años mientras el tiempo de este hinkai se ha detenido, sería una buena combinación. No estoy seguro de si el mundo de milicia se ha acelerado o si los otros mundos pequeños se han detenido. Esa es la tercera cosa de la que preocuparse. Hoy no misa dice sin descanso, así que me río involuntariamente. No voy a morir con esto, tranquila. Ey, Sasa. Si no pereces, creo que es mejor pensar que estás intacto y detenerse ahí. Cuando me tense, resoplé y me reí. Por alguna razón, las hermanas dicen algo similar. Capítulo 2. Voz de la espada sagrada. A la mañana siguiente, cuando desperté, sus ojos estaban cerca de mí mirándome. Buenos días con una sonrisa, dice Misa. Creo que me estuvo tratando toda la noche. Junto a ella está Sasa, que está envuelta en sábanas y duerme cómodamente. Debería haber dicho que está bien dormir. ¿Es molesto? Misa sacudió su cuello y me preguntó. No se puede evitar. Me levántate y toca sus hombros como un idiota. Gracias a ti, estoy en buenas condiciones físicas. Eso es bueno cuando me levanto de la cama, dibujo un círculo mágico debajo de mis pies. Si sube a la cabeza, la ropa de dormir que llevaba se cambiará por el uniforme. Mientras caminaba, Misa me siguió. Todavía es temprano. Descansa está bien ella ha recuperado el poder como diosa de la creación y su poder se ha fortalecido. No significa que no pueda moverse debido a la fatiga. Ayer te quedaste despierta hasta tarde. No creo que te levantes bien. Si miró a Sasa que duerme cómodamente, Misa también la mira. La intención de despertar a su hermana se habría transmitido. Está bien nos vemos más tarde dejando el dormitorio, salí del dormitorio con los pies. Shin se paró frente a la puerta. Los rumores de que la Academia del Rey Demonio ha capturado al autor intelectual de la destrucción de Zayforal ya se han extendido por Pablo Etara. La fuente de información son los extras que el Rey de la Muerte esparce a diario. El mundo de milicia está encabezado por una persona inecta. Aquellos que no estaban contentos de que el mundo espumoso se convirtiera en la Academia Holy Six tomaron la iniciativa de quedarse quietos porque existía la posibilidad de que establecieran una masacre oscura. Tiene los ojos cerrados, pero solo la mitad duerme. Si siente que algo anda mal, inmediatamente sacará su espada. Se dio cuenta de que salí y abrió los ojos. Ningún cambio fue un trabajo duro. Descansa a sus órdenes, después de despedirme, Shin regresó al dormitorio. Caminé tranquilamente por el pasillo del palacio y llegué al jardín. Temprano en la mañana, papá y mamá están ocupados haciendo pan en la cafetería de compras Ocean Win. Frente a la tienda, le explicó el contenido del siguiente número a Naya mientras comía pan mientras Eren Mede estaba de pie a su lado. No hay otros invitados. En un rincón del jardín, un hombre se sienta sobre una roca y mira la espada sagrada. Rayos cuando llamó, se dio la vuelta. Hola. Fue rápido. No tanto como tú me pare a su lado, y le dije. Ray volvió su mirada hacia la espada del dios espíritu. Entrecierro los ojos como si estuviera mirando hacia el abismo. No pude dormir ya veo, siento que puedo escuchar la voz de la espada del dios espíritu. Justo cuando estaba a punto de dejar a Ebe Zeno, volví mis ojos hacia la espada del dios espíritu que tenía Ray. El rango de oscilación del poder mágico es un poco grande. Está tratando de sacar fuerza, pero no puede. Pero no puede escuchar la voz tampoco. ¿Está todavía? Ligeramente intente escucharla también, pero es lo mismo. Debe ser una voz que solo pueda escuchar el usuario de la espada del dios espíritu. ¿De qué estaba hablando? No lo sé pero, Ray dijo, escuchando la espada sagrada. Ayuda ya veo cuando estaba en el mundo de milicia, este no era el caso. Es la espada del dios espíritu, que ha salido al mar sagrado de Hinsu y ha venido a ejercer su poder al contenido de su corazón, tratando de apelar algo. Espero que no sea señal de que algo anda mal. ¿Te gustaría preguntarle a Valcerondo? Si en ese momento, mi vista estaba bloqueada con ambas manos desde atrás. Siento un toque de sus pechos suave en mi espalda. ¿Quién es? Eleonor. La mano que cubría sus ojos se suelta. Cuando me di la vuelta, Eleonor, que se reía mucho, estaba presentando una bolsa de papel con pan. Es un acierto. Sí, el pan deseado como recompensa vamos partiendo recibe el pan deseado de Eleonor. Sí, se lo daré a Ray. Estoy feliz, pero no puedes ver el frente. Los ojos de Ray fueron cerrados por Cesia desde atrás. Ah, Cesia, si no le dices a nadie, ni siquiera puedes golpear a Ray Kun, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? Deberías haber escuchado la respuesta ahora mismo, pero Ray conoce cortésmente la obra de Cesia. ¿En eso ne? Está apagado. Cesia respondió con orgullo. Entonces, ¿es Cesia? Está apagado. Es un juego irrazonable. Cuando era niña, el pan de Ray, Cesia será confiscada. ¿Un, no es Cesia? Solo porque es Cesia, pensaste que era Cesia. Como ella dice, Cesia abre la boca con avidez. No puedes decirlo, ¿verdad? Eleonor puso pan en la boca de Cesia. Se llena las mejillas de pan y se lo come. ¿Tienes alguna pista? Yo a Yakisimasuta Ray piensa con cara seria. Es sorprendentemente difícil, código de carácter mágico, parece bastante antiguo en términos de lenguaje, no puede hablar bien con el pan. Cesia y Ray están confundidos, así que comamos la pista primero. Joven maestro Cesia comió pan y se lo tragó. Pista, ay, Cesia, Cesia, hazaña Cesia, ¿qué? ¿HMN? ¿Debería darte un poco más de pistas? Está bien. Cesia es muy buena en eso y hace una declaración firme. Ray mostró una sonrisa refrescante. En lugar de saber la respuesta, parece que no hay más remedio que reír. Lo siento. Mira, parece un poco difícil. Cesia niega con la cabeza cuando tiembla. Luego dio la vuelta detrás de mí y tiró de la manga de mi uniforme. Cuando me agacho, las manos de Cesia esconden mis ojos. ¿Quién es? Así es. Cesia nunca se ha despertado sola en este momento, es decir, despierta temprano Cesia. Wow. Eso es correcto. Sorprendentemente, dice Eleonor. Cesia soltó mis ojos y se inclinó por mi espalda. Arnos, Ray, ¿qué hacen? Escuchando la voz de la espada del dios espíritu. Entonces Cesia puso su mano en mi hombro y rebotó. Cuando aterrizo frente a Ray, escucho la espada del dios espíritu y me pareció escuchar algo a mí también. No sé lo que es exactamente. Siento que la espada del dios espíritu me atrae. Si es así, me gustaría responder a lo que me esté pidiendo. ¿HMN? Pero no era esta la espada sagrada para destruir al león de la destrucción de Arsenón. ¿Y si te dijera que destruyeras a Arnos Kun, no estarías en problemas? Eleonor levanta su dedo índice y dice. Así es Ray y sonrió. ¿Puedes oírlo ahora? Yo. Eleonor plantea dudas. Bueno, pero suena como Cesia. ¿Qué tal? Cesia también tiene las cualidades de un héroe. No es de extrañar que pueda escuchar la voz de la espada del dios espíritu, es posible que tuviera esa voz y esa longitud de onda. ¿De qué estás hablando? Dice Cesia. Me levanté temprano, ¿te despertaste temprano? Con dudas, Eleonor mira a Ray. Me desperté temprano, buena hija, Eleonor asiente y espera más. Recompensa, tarta de manzana, la espada del dios espíritu nunca diría eso. Fue solo un deseo. Sin embargo, Cesia todavía dice con una mirada seria. El mundo, salvar, tal vez, no. Es absolutamente imposible. ¿Cómo se salva el mundo con una tarta de manzana? Imposible, gente, es un milagro, digo, MMM. Esa no es la línea que diría cuando quieras comer pastel de manzana. ¿Dónde escuchaste eso? Serás una mala adulta si imitas lo que dice el me de Sensei. El rey de la muerte, que estaba comiendo pan frente a la cafetería de compras, se volvió hacia mí preocupado. Cuando Ray y yo nos miramos, se sonrieron. Yo no diría tal queja. Totalmente recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 3 Convencido Tercer Auditorio Profundo Al igual que los asientos para espectadores en la arena, había asientos en forma de escalera circular y muchos estudiantes estaban apiñados allí. Frente a una reunión especial de la corte, la alianza de academias de Pablo Etara, las 182 academias, se están reuniendo. Como era de esperar, no todos pueden ingresar, por lo que cada academia está limitada a un número reducido de personas, entre ellos los jefes del mundo y cargos importantes. Aún así, la sala circular estaba llena de gente. La plataforma docente central es hexagonal y cuenta con prestigiosos pupitres y sillas. Desde los asientos circundantes, parece mirar hacia el podio desde arriba. El dios arbitro de selección Otoruru ya estaba allí, y cada representante de la Academia Orisix estaba sentado. Primer lugar en el ranking. Mundo Bala Mágica Elenesia. Ejército General del Abismo Shin en Sogun el Capitán Guián Beret de Ichiban. Segundo lugar en la jerarquía. Del Mundo de la Espada Sagrada y Folía. Antiguo Director, Santo Rey Lebrahard de Inriel. Tercer lugar en la jerarquía. El Mundo de Blacksmith Virgilua. Jefe del Mundo, Bellami Standad, la Bruja de Yorozukobo. Cuarto lugar en la jerarquía. El Mundo de Puppet Luzende Fault. Jefe del Mundo, Recall, un oficial militar de la sociedad humana. Cinco Tó en el ranking. El Mundial del Desastre Ebeceno. Jefe del Mundo, Naga Arshenon. Debido a la destrucción del mundo de los sueños Falle Formal, que ocupó el cuarto lugar, las academias por debajo de ese rango avanzaron y el sexto lugar quedó vacante. Estaba parado cerca del centro del podio. Pero, ¿qué es esto? Resuena la voz de una anciana rugiente. Bellami le dijo a Guy Ambered, quien estaba sentado disciplinado, tirando sus piernas al escritorio. ¿Dónde y qué está haciendo la gran almirante de el Enesía cuando no viene aquí a esta hora? No puedo contestar. Con una voz directa, Guy respondió como un militar. ¿La alianza quiere hablar acerca de ingresar a la academia de milicia a Olisix? Pensé que sería molesto si el gran almirante venía, pero si yo no venía, sería aún más molesto. Bellami dice como una pequeña charla. En este caso, el almirante Gigi tiene todo el poder. Por favor, juzgue sus propias palabras como la decisión del mundo de la bala mágica, el Enesía. ¿Es así? Pensé que te lo iba a preguntar más tarde sin atender. Cayendo sobre la espalda, Bellami cruzó las manos sobre su cabeza. La idea del gran almirante es que aquellos que son de mundos más profundos manejan a los que son superficiales. El mundo espumoso puede entrar en la academia Olisix, pero no aparecerá en el registro. No se puede evitar. Entonces Lebrard abrió la boca. Inesperadamente, el gran almirante puede haber crecido. Si no viene, no tendrá que oponerse. ¿No es un baile tan especial, ese hombre? Bellami estaba turbia como un soliloquio. No importa lo que digas después, la ley no se anulará. Aunque el Enesía sea el mundo más profundo de Pablo Etara. HMN. Eres una persona descoordinada, almirante Gigi. Naga dice en un tono ligero. Desde el punto de vista, probablemente nunca haya conocido al jefe del mundo de la bala mágica. Si hubiera tanta cooperación como el león de la destrucción de Arsenón, la historia podría haber sido rápida. ¿Oh? ¿Eso significa que la discusión no tiene sentido? No estoy diciendo eso. Naga responde con una sonrisa a Lebrard con una sonrisa. No, Rekol. ¿Eres el próximo jefe de Lucent Fork? Bellami cambió el tema, quizás porque las dos escaramuzas fueron repugnantes. Rekol levanta un poco la cara. Permanece en forma de armadura de cuerpo entero vistiendo oscuridad como de costumbre. Como Parrington, es un mundo de marionetas, por lo que todos en Lucent Fork, pueden estar usando muñecas como recipientes. La cabeza no ha sido decidida. Estamos esperando la decisión del emperador Títer. Bueno, a Lucent Fork no le importa si la Academia Olicics deja entrar a un mundo espumoso. Por lo que he oído hasta ahora, el mundo de la bala mágica, el Enesia, parece estar preocupado porque Milicia es un mundo espumoso. Probablemente hay muchos jefes en otros mundos pequeños que no están satisfechos, pero ¿qué pasará? Es la hora. Ahora, tendremos una reunión en la corte en Rokugakuin. La voz de Otoruru resuena por todo el auditorio. Los estudiantes, sentados en una escalera circular, corrigieron su postura o volvieron la mirada hacia el podio. Como mencioné anteriormente, una de las seis academias sagradas, el mundo del sueño falle formal, fue destruida por alguien. Otoruru sostiene una muñeca de paja roja y dibuja un círculo mágico. La figura fue ampliada y proyectada sobre una pizarra esférica. Inmediatamente, los jefes del mundo abrieron los ojos. Es decir. Sociedad humana, príncipe de muñecas. Mirando a las profundidades con ese ojo mágico, las cabezas de los dioses vieron correctamente la raíz del muñeco de paja roja. El nombre de la mente maestra es Parrington Anessa, el jefe del mundo de las marionetas. Confesó que había destruido Falloral con sus manos. La magia de la destrucción utilizada, también se ha confirmado que fue extrema prisión. Mundo extinció a Gilgrón y Amdroa. El interior del auditorio vibró. De ninguna manera, dentro de Pablo Etara. Fue Lucentford, y no Ebeceino. Pensé que era un desastre, pero este extra no me lo esperaba, uno de los jefes del mundo mira fijamente la edición extra del periódico Rey Demonio que recibió. Eso significa que el mundo espumoso que capturó al cerebro vivo está en la Academia Olisics. No digas nada a la ligera. No siempre es así. Era el tercer auditorio, que alguna vez fue ruidoso debido a la especulación, pero pronto se calmó como si esperara las palabras de Otoruru. Fue Arnos, el jefe del mundo de la Academia del Rey Demonio, quien identificó a Parrington como el cerebro y lo capturó vivo. Gracias a sus logros, Pablo Etara los ascendió al sexto lugar en las filas Lebrard. Se puso de pie antes de que Otoruru dijera y levantara la mano. Antes de eso, ¿está bien? Permitir las declaraciones del jefe del mundo Lebrard cuando Otoruru lo dijo, la figura de Lebrard se proyectó sobre la pizarra esférica. La escuela que capturó al cerebro le dará la bienvenida a la Academia Olisics. Esta es una decisión de la reunión del tribunal de la Academia Olisics, como se notificó anteriormente, y esta vez es sólo formal. No se puede anular a menos que todas las academias estén en desacuerdo e incluso el jefe del mundo Arnos se niegue. Lebrard explica a los jefes de cada pequeño mundo. Sin embargo, algunos de nosotros en la Alianza de la Academia podemos estar un poco preocupados de que el mundo espumoso sin el dios principal ingrese a la Academia Olisics. Algunos estudiantes asienten en voz alta. En primer lugar, me gustaría escuchar sus opiniones. Aunque no afecta directamente el resultado de la reunión de la corte de Rokugakuin, las ideas de los cinco pueden cambiar. Lebrard se vuelve a mi alrededor. O la idea del jefe del mundo Arnos en respuesta, Otoruru dijo. Acepto la propuesta del jefe del mundo Lebrard. Entonces, la decisión se tomará en la Academia que ocupa el siete o lugar o menos. El resultado de la decisión no afectará la resolución. Levantad la mano los que estén de acuerdo. Las manos se levantaron escasamente. El mundo de Gingho Ballandias por parte de Simón. El antiguo labio del cuello del mundo polvo París Villa. Donner, el líder del mundo del pensamiento. ¿Y los cuatro restantes? Siete a favor, 169 en contra, así que hay muchos en contra. HMN. Una razón es que no puedan aceptar el mundo pequeño sin el dios principal. Lo que queda es que no quieren hacer un hecho con el que estar de acuerdo. Parece que el Enesia, el mundo de las balas mágicas que ocupa el primer lugar en el ranking no reconoce el mundo espumoso. Si Bellamy pensó que el gran almirante Gigi iba a tener miedo más tarde, no es de extrañar que piense de la misma manera que cualquier otra Academia. El resultado es el mismo de todos modos. No quieren prestar atención al mundo de la bala mágica aquí a favor del desvío. Y usan esa psicología jefe del mundo Arnos probablemente este tipo, Lebrard. La mayor parte de Pablo Etara parece estar en contra, pero no afecta la promoción. Puedes proceder como gustes, pero puedes respetar su juicio también. Este hombre guarda la ley. Mientras se decidiera en la reunión de la corte, no se puede anular que milicia ingresó a la Academia Orisix. Sin embargo, la decisión es un derecho, no una obligación. HMN. ¿Suena como si me estuvieras diciendo que me fuera a negar? Acabo de preparar las opciones. Puedes presionar a la oposición e ingresar a la Academia Orisix, o puedes esperar hasta que aprueben. Es solo una cuestión de elegir cuál es el camino correcto. Como en el caso de EBC y no que necesita estar lo más convencida posible, pero es difícil dar un rodeo así. La decisión de Pablo Etara es principalmente una reunión judicial de la Academia Orisix. Sin embargo, la realidad es que no se pueden ignorar por completo a las otras academias. Es una alianza de este tamaño. Si no lo consigue hasta cierto punto, la insatisfacción continuará y la organización colapsará. En otras palabras, si hay un hecho de que la mayoría de las academias no están de acuerdo, el poder de milicia se vuelve tangible e inocente cuando ingresa a la Academia Orisix. ¿El objetivo es reducir esta voz? No me interesa subir de rango, y si hay muchas oposiciones, mis hombros cargarán con eso. Si obtengo un título grande, tengo que convencer a la alianza de la Academia. Lebrard asiente. Entonces, ¿está bien despedirse esta vez, verdad? ¿Qué estás malinterpretando? Lebrard en arco las cejas. Salto del lugar al aire. Miró alrededor de los asientos a su alrededor y dijo con dignidad. Los opuestos deben mantenerse. Seguiré las reglas que ustedes han establecido y los derrotaré a todos y los convenceré con mi poder. El rey y demonio camina sobre la supremacía. Capítulo 4 Cabeza e Historia El malentendido es terrible. Una voz áspera se elevó y uno de los jefes del mundo se puso de pie. Un hombre de piel roja y nariz inusualmente larga. Mientras milicia sea un mundo espumoso, señores, la Academia Rey Demonio no es adecuada para la Academia Orisix. Lo superficial son inferiores y lo profundo reina. Ese es el orden de este mar sagrado de agua plateada. Ustedes señores que intentan desviarse de él, por lo tanto, no tienen idea del efecto que tendrá en Pablo Etara. Dice el hombre, mientras se toca la mandíbula. Seguramente la Academia del Rey Demonio tiene algo de poder. Si derrotó a Ebezeino en la batalla de rango, no es inferior a la Academia Orisix. Sin embargo, la burabuja plateada sin el dios principal no dura mucho. Siempre es el mundo, o si es el último destello de un pequeño mundo moribundo, ese poder es convincente. HMN. ¿Cuál es tu nombre? Uno en el ranking. Emperador Tengu Tengu generalmente Gao Gao se hace un nombre mientras exuda su vejez. Si entiendes esto, eres solo el jefe de un mundo espumoso. No importa que tan fuerte o sabio seas, ningún campeón superficial es reconocido en este mar. Es exactamente lo que dice Gao. Una mujer de mirada aguda se pone de pie con su voz. Con Azur Compeck y su cabello es largo, sus orejas son como aletas de pez y tiene un adorno de concha en la cabeza. Una bola de agua flotaba alrededor. Emperatriz Agua Suiza en mi nombre es Riana Purina del mundo del cálculo del agua lo siento Silina, también se opone a la promoción de la Academia del Rey Demonio. Igual a que nosotros en mi mundo, no se reconoce a ninguna persona inecta. Las cabezas de cada pequeño mundo se levantan una tras otra como si hubieran cortado una presa. Hay un total de 169 personas. Decide las reglas, eres el jefe del mundo de milicia. Desafortunadamente, no importa qué tipo de juego ganes, nunca admitimos la Academia Rey Demonio actual. Cien victorias, mil victorias al final, es lo mismo derrotar a las seis escuelas sagradas. Despierta al dios principal, que es un símbolo de los milagros, y luego comienza de nuevo. Dice el emperador Tengu Gao. Otros jefes me miran con furia para estar de acuerdo con eso. ¿Está sola la otra persona? ¿Qué? No dejaré que mis subordinados ayuden. Todos los oponentes entrarán solo contra mí. Si ganas, te juro que no estaré en la Academia Olisix en el futuro. Después de un breve momento, Gao agudizó su mirada para estar alerta. Lo siento, pero no puedo ponerme en esa mano, se conoce tu habilidad al cien, no puedo despreciarla, dejaré mi mano derecha afuera. ¿Qué? ¿Estás insatisfecho? Si es así, ¿qué tal con ambas manos? Gao une sus labios. Sin embargo, no lo hago de inmediato. Es más cauteloso de lo que esperaba. ¿Qué pasa? No puedes usar ambas manos si las reglas dependen de ti. Eso es lo que digo. ¿Qué harías si fueras a competir en la lucha libre? ¿Te gustaría probarlo? Lucha de brazos conmigo te daré una oportunidad, no usaré ambas manos. Gao se calla mientras se pregunta. ¿Necesitará otro empujón? Gao fue Lianapurina, la emperatriz del cálculo del agua, quien se mordió la boca. Las bolas de agua a su alrededor se reunieron, abaco abaco está hecho. Lianapurina le dio la vuelta con las yemas de los dedos y dijo en voz baja. No es una buena idea ponerse en sus manos. Incluso si luchas con el jefe del mundo Arnos con esa posibilidad, tus posibilidades de ganar no cambiarán. Nuestra tasa de victorias es cero. Bastante buena con el ojo mágico yo. No, en lugar de un ojo mágico, está calculando con el agua a través de sus posibilidades. Debe ser magia espiritual. Por lo tanto, el principio no está claro, pero creo que se le ocurrió la respuesta de que ganaré en la lucha de brazos incluso si no puedo usar ambas manos. Un. Seguiré el cálculo de la emperatriz agua. Dice Gao. Supongo que su cálculo es tan confiable. Eres un hombre que rompió a la ligera la bendición de Seidou Sanga Queen. Hay rumores de que se había cruzado con ese señor de dos años. Gao lo dijo, seguido de Lianapurina. Jefe del mundo Arnos. Eres fuerte, pero no puedes vencer a los que no compiten. Si quieres unirte a la Academia Holy Six, tendrás que soportar eso. Nadie te reconocerá su juicio no está mal. Incluso si intentas enfrentarte a un enemigo poderoso, no perderás a menos que llegues a la etapa del juego. Pero hay algo que no ven en este momento. ¿Qué débiles resultaron ser? ¿En serio no pueden pensar en una manera de que los jefes del mundo de la Alianza de la Academia me ganen si estoy solo? Miro alrededor de los jefes del mundo que cierran la boca. ¿Crees que caeré en una provocación tan barata? ¿Provocación? ¿Lo crees así? Gao no mueve una ceja. Lianapurina también está jugando a la calculadora de agua con una mirada tranquila. Ustedes en Pablo Etara dicen que el dios principal es indispensable, pero ¿es ese realmente el caso? Al menos mi mundo milicia está dando vueltas sin él. La historia prueba que es una idea estúpida, porque hasta ahora ningún pequeño mundo podría haber sobrevivido sin el dios principal en esta Academia Alianza Pablo Etara. Pero eventualmente colapsará y se convertirá en desperdicio de algas. La historia es lo que haces con ella los ojos penetrantes de los antiguos jefes me traspasaron. Es irreverente, jefe del mundo de milicia. ¿Desprecias la historia de nuestro Pablo Etara después de tanta destrucción? Si hablas de historia, deberías saberlo. Siempre son un puñado de pioneros los que encuentran nuevas verdades. Les digo a todos los jefes del mundo aquí, no solo a Gao y Lianapurina. No sé cuánto tiempo ha pasado y cuántos mundos pequeños han sido destruidos, pero nunca me ha interesado la historia de Pablo Etara. Esa es mi respuesta. Eres tan arrogante, la voz está reprimida, pero las palabras están de enojo. ¿Es la sabiduría obtenida de muchos mundos inferior a la sabiduría de uno de ustedes? ¿Quién cree en palabras tan estúpidas? Entonces, las 169 cabezas aquí deberían reunir su sabiduría y desafiarme a comparar su sabiduría. Gao, el emperador Tengu que trató de discutir, se calla y hace que su expresión sea empinada. Puedes decidir las reglas libremente. Si tienes tanta gente, tanta sabiduría y poder, y todavía no tienes ganas de desafiarme solo, no necesitas estar convencido de eso. Todos los jefes del mundo de la oposición tienen una mirada amarga. Los perseguí allí. No me malinterpreten, jefes del mundo pequeño. Les di una oportunidad. Si no hay otra palabra para regresar que no sea la historia, me retiré a mi mundo y desenterraré los fósiles. Deberían hablar conmigo de frente si tienen algo que decirme. Fue la decisión de Pablo Etara ingresar a la Academia Holisix en el mundo de milicia. Es bueno estar convencido por otras academias, pero si no vale la pena discutirlo, la historia es diferente. Les di un golpe de frente. Si usted son los que harán la historia del futuro como líder, demuestren su sabiduría aquí. No te metas en esa mano, está bien Gaou se da la vuelta. Fue la emperatriz Liana Purina quien estuvo de acuerdo. Es desagradable pensar que no estamos mirando el futuro del mundo. Reina Liana Purina, si pierdes, terminarás admitiéndolo. No debes tomar una decisión que te enorgullezca en lugar de ser rentable. Eso es en lo que piensas a menudo. Si no lo desafías, ignora nuestra oposición y dirá que ingresará en la Academia Holisix. No lo admito Riana Purina suspira. No te lo diré ahora. Pero debes dejar de hacer pequeñas cosas que te acosan más de lo que realmente puedes hacer. Du, que demonios, tu. No fui a los viejos tiempos, pero ahora soy el puesto 13 en el ranking, estoy de acuerdo con la reina Liana Purina. Que, cuando volví mi mirada en la dirección de mi voz, encontré que allí estaba Seidou Sangaquin, el gran sacerdote del mundo de las escrituras, Belmas. No importa lo opuesto que seas, nunca te reconoceré mientras estés en un mundo espumoso, que puede estar relacionado con la forma de Pablo Etara. Uh, no, pero, ¿algo más que agregar? Si el líder del mundo de las escrituras lo dice, tengo que cumplir con mi deber, Gaou lo dijo y se retiró, probablemente porque el mundo de las escrituras aceráben tenía un rango más alto. Hay otros llorones más que quieran decir algo. Incluso si pregunto eso, nadie responde las palabras. No creo que todos estén completamente de acuerdo, pero no creo que quieran llevar la peor parte. Esto se debe a que dice que el mundo de las escrituras en la cima de la jerarquía lo hará. En el peor de los casos, no es de extrañar que esté intentando imponer responsabilidades. Entonces, debes decidir las reglas del juego. Reina Liana Purina dice el gran sacerdote Belmas. ¿Cuáles son tus pensamientos? Luchemos contra la sabiduría y el poder de nosotros que hemos sido despreciados, como desee. En la vieja tradición de Pablo Etara, pero en una forma en la que no puede usar la magia de la destrucción, en la que es bueno. Reina Purina juega sola con la calculadora de agua. En Jinmizu Shoji recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 5. Jinmizu Shoji. Otoruru se acerca y envía poder mágico al equipo mágico fijo de la transferencia proporcionada en el auditorio profundo. Jinmizu Shoji es tablero de Endedo Karakuryenban solo se puede hacer arriba. Me mudaré a la parte más profunda del palacio, ¿está bien? No me importa entonces nos transferiremos. Se activa el equipo mágico fijo de transferencia, y el frente se tiñe de blanco. Al momento siguiente, lo que vi fue el piso de hielo. Parece interminable. Los alrededores son tan oscuros como negros. La tenue luz de mis pies nos ilumina débilmente. ¿Qué es esto? No es hielo ordinario. Sasa se agacha y toca misteriosamente el hielo. Misa le sigue con el ojo de Dios yo aprieta y mire hacia el abismo del piso de hielo. ¿Agua plateada? Sí. Se dice que el agua plateada no se congela, pero el tanglet fuchiban se hace congelándolo. Otoruru lo dice y dibuja un gran círculo mágico bajo sus pies. Insertó un tornillo enorme en el ojo de la cerradura que apareció y lo giró tres veces, jiei, jiei, jiei. Enredo fuchiban jimitsu shohirradina nedesra el piso de hielo, la tabla entrelazada, comenzó a brillar y un cielo ancho se proyectó en su superficie. Inmediatamente, el cielo aparece en la oscuridad y se extiende ampliamente. En un abrir y cerrar de ojos, el suelo de hielo se convirtió en tierra. Los árboles se alinean y las praderas que aparecen se mecen con el viento. El horizonte continúa lejano e infinitamente ante mis ojos mágicos. Hay ruinas aquí y allá. El paisaje desolado y andrajoso de la ciudad continúa más allá del horizonte. ¿Dónde están los antiguos hijos principales? Pregunta Arcana. Solo los estudiantes de la Academia del Rey Demonio están aquí, y no hay otros jefes del mundo. Se han mudado al campamento del norte. Jinmitsu shohi es una guerra simulada que usa magia de creación para producir piezas y competir por ellas. La condición de victoria es tomar el emblema del rey del ejército enemigo. Otoruru señala el emblema de la escuela de Pablo Etara en mi pecho. H.M.N. Pensé que era un juego en el tablero, pero seré una pieza. Tanto el lanzador como la pieza creada son soldados, y su objetivo es ganar haciendo uso completo de todo su poder. También puedes atacar la pieza directamente. No hay violación de las reglas. Pensé que no me dejaría participar directamente en la batalla, pero parece diferente. No está limitado por reglas. Aún así, existe la posibilidad de ganar. Interesante. Parece que el rey de allí ha decidido ser el jefe del mundo de Liana Purina. ¿Fue la emperatriz del mundo del cálculo del agua silina? El orden es más alto que en el mundo de las escrituras, pero ella es quien dijo que interpretaría a Hinmizu Shoji. Jefe del mundo Arnos de Liana Purina Comunicación de Pensamiento Fugas llegó. Por favor, consulte con Otoruru sobre el mecanismo de Hinmizu Shoji. Para crear una pieza, también necesitas aprender la magia de la creación. ¿Es suficiente prepararlo en una hora? No es necesario. Es más rápido aprender mientras se hace. ¿Nos me está despreciando? ¿Mis palabras se interpusieron en el camino, o escuchó una voz ronca? ¿No entonces qué? Ustedes me están menospreciando. Después de un breve momento, Liana Purina dijo bruscamente. Ok. Déjame decirte. Nuestra historia, el dios principal, y el peso del mundo que lo veías dulce comunicación de pensamiento fugas está desconectado. Parece que puede empezar. Si necesita tiempo, puede pedir comentarios según corresponda. Lo entiendo Otoruru mira hacia arriba. Entonces, dos ballenas Hinca y volaron en el cielo. Uno tiene al jefe de la Academia Olicix, como Lebrahard y Naga, en su espalda. El otro ha descendido cerca de los estudiantes de la Academia del Rey Demonio. Los estudiantes de la Academia del Rey Demonio debería ver el juego allí. Según Otoruru, los estudiantes saltan con volador fresh y monta en la espalda de la ballena Hinca y una tras otra. Mirando hacia atrás en el camino, dijo Sasa. Arnos. Creo que ya lo sabes. Venga ya, no voy a perder quien está preocupado por eso. Piensa en nosotros en la ballena y aplástalos. No respondí las palabras y sonreí. Sasa se retiró a la ligera, con una desagradable premonición. Cuidado con las balas perdidas, Misa asiente. Estamos listos. De ahora en adelante, comenzaremos el Jinmitsu Shoji por la Academia Conjunta dirigida por el jefe del mundo Arnos y la jefe del mundo Liana Purina. Cuando Otoruru dio una señal, un equipo mágico se dibujó en el cielo distante, el campamento del norte. Técnica familiar arquitectura creativa Ibis. Entonces, una luz exuberante parecida a una luciérnaga se reúne en el círculo mágico. ¿Ya estaba familiarizado con eso? ¿Es rocío de fuego? En respuesta a mis palabras, Otoruru en el cielo comunicación de pensamiento fugas explicado. Con el poder de Endedo Fuchiban Jinmitsu Shoji Radina Nedesra, se puede hacer que el rocío de fuego del mundo aparezca en el tablero de Endedo a voluntad de la cabeza. Y ese rocío de fuego se convierte en un trozo de Jinmitsu Shoji. Cuando se activa arquitectura creativa Ibis, el rocío de fuego brilla y se deforma. Se completaron tres objetos. Vaso Garasu, Vela O, y una muñeca. Liana Purina voló hacia el lugar donde estaban los tres objetos. ¿Creaste algo extraño, Liana Purina? ¿Cómo lo haces una pieza? Con comunicación de pensamiento fuga se omite. Así que le di tiempo para que se preparara. Ella dice con un suspiro. Espero que lo veas. Estira las yemas de los dedos y conecta el vidrio, las velas y la muñeca con una línea mágica. Trinidad circsa de los contornos del vidrio, la vela y la muñeca están distorsionados y los tres se cruzan. Ella empezó a cantar. Los vasos sanguíneos de vidrio, los corazones de vela y las extremidades son humanas. Tres cruces, una y una inmersión profunda, soldado de la máquina de agua Jinsuiki y vidrio, velas y muñecos se fusionan para esparcir una luz tenue. De ahí surgió una muñeca de cristal con alas de vela. Se emitió un poder mágico divino de todo el cuerpo. ¿Entendiste? Dice Rihanna Purina. El rocío de fuego es el orden de la vida. La cantidad es la base del pequeño mundo que afecta la profundidad del mundo. No es exagerado decir que Inmitsu Shoji hace del pequeño mundo una pieza. Si pierde el rocío de fuego, el mundo será destruido. La cantidad de rocío de fuego está directamente relacionada con la cantidad de poder mágico en todo el pequeño mundo. Hacer de rocío de fuego una pieza es ciertamente equivalente a hacer del mundo mismo una pieza. Vas a lidiar con 169 mundos pequeños. Arnos Voldigort, jefe del mundo de milicia. Al mismo tiempo que las palabras de Rihanna Purina, la aparición del soldado de la máquina de agua plateada en el cielo se desdibujó. La muñeca de cristal, que estaba muy lejos, aterrizó frente a mí antes de que parpadeara. Cañón humeante de ceniza de exegilgrón y Androa partículas negras en espiral de siete veces se arremolinan alrededor de la torreta del círculo mágico. Pero, el poder mágico de cañón humeante de ceniza de exegilgrón y Androa está dispeso. Será absorbido por el Tanglet Fuchiban, un espacio como un santuario construido en este lugar. La voz de Otoruru resuena. En el Tanglet Fuchiban, se absorbe la magia agresiva que no sean piezas. Interesante. Esta es una forma en la que no se puede usar la magia de la destrucción. Soldado de la máquina de agua plateada, sacuda la torreta de cañón humeante de ceniza de exegilgrón y Androa con un brazo de vidrio. El círculo mágico que estaba a punto de dispersarse se borró fácilmente. Este es Hinmitsu Shoji. Con la voz de Riana Purina, el brazo derecho del vaso se empuja hacia mi cara. Estirando cuatro muros del mundo ven o incluso se perfora fácilmente y una gran cantidad de luz mágica estalló alrededor de su puño. El peso de ese puño es el peso del mundo del cálculo del agua, Silina. Si golpeas al mundo mismo, tu tasa de victorias es, el sonido de cristales rotos resuena y Riana Purina deja de tocar la calculadora. No pudo soportar mi puño atascado en la orilla, y el soldado de agua plateado voló al polvo. Fragmentos de vidrio que vuelan en el aire regresan a la exuberante luz del rocío de fuego. Es un buen golpe coqui coqui, chillido un dolor leve y sordo permanece en su mejilla. El peso del mundo en sí parece bastante exacto. Con este Hinmitsu Shoji, puede bloquear mi magia ofensiva y luchar con más poder del que puedo. ¿Pero es posible que hayas jugado en el tablero equivocado? Si absorbe cañón humeante de ceniza de Exegilgrone androa y no se rompe, aunque libere un poco la raíz de mi destrucción, este lugar no será destruido, mucho. Al igual que el mundo de tres lados de mi Samau Garden, puedo ejercer tanto poder como quiera. Riana Purina pudo haber pensado que me estaban arrastrando a un área de ventaja, pero es todo lo contrario. 168 mundos restantes con la palma de la mano hacia arriba, hago señas con las yemas de los dedos. Qué divertido es este mundo capítulo 6. Rey. Innumerables fuegos artificiales exuberantes se elevan lentamente hacia el cielo. Otoruru dijo, mirando por el hueco y viendo cómo salió. En Hinmitsu Shoji, puedes recolectar el rocío de fuego de la pieza derrotada y usarlo como tu propia pieza. La propiedad del rocío de fuego recuperado se transferirá al pequeño mundo. Ya veo. ¿Es por esa regla que dijo que estaba compitiendo por piezas? ¿Qué pasa si no lo recojo? Después de un minuto, el color del rocío de fuego cambiará a rojo, y ningún campamento podrá usarse como pieza. No hay transferencia de propiedad. Es conveniente. Incluso si no recolectas el rocío de fuego, si sigues derrotándolo, la cantidad de piezas enemigas disminuirá. Ren. Un leve murmullo voló en el viento. Mis oídos captan la dirección en la que se escucha la voz y miran hacia ella. Está muy por detrás de Riana Purina. En la colina, hay gente mirando esto. Los líderes del mundo superficial. No puedo creerlo, la fuerza de los soldados de la máquina de agua plateada es el pequeño mundo en sí. También ocupó el puesto 13 y derrotó a la pieza del mundo del cálculo del agua, Silina, en este tablero de enredo, parece que su puño, al menos subestimado, tiene el poder de destruir el mundo. No puedo creer eso. Si tienes un poder tan tremendo, está bien morir solo porque hay un tipo como él en milicia, en el mundo espumoso. No, la séptima helenesia está completamente ilesa. Es, suprime, tanto poder, incluso en el mundo profundo, el rey y demonio de la tiranía, Arnos Voldigort, los jefes del mundo se tragan la saliva. De ninguna manera, es realmente el rey y demonio que desapareció. No lo sé todavía. No lo sé, esto solo lo hizo en Jinmitsu Shoji. Es porque puede destruir las piezas y robar el rocío de fuego que hace posible el regateo y las tácticas. Podemos robarnos unilateralmente nuestro rocío de fuego sin arriesgarnos. Ahora no podemos usar nuestras piezas como desvío. Pero si no usas piezas, no ganarás, ¿qué vas a hacer? No puedo sacrificar mi mundo. No se puede evitar. En primer lugar, la decisión de la reina Liana Purina de elegir a Jinmitsu Shoji como método de competición fue incorrecta. Los líderes del mundo superficial no pudieron refutar las palabras. Se ponen de pie, aprietan los puños y se muerden los dientes traseros. Finalmente, dijo uno de ellos. Desafortunadamente, no hay otra forma de terminar este juego, poco profundo, poco profundo. Es una verdadera vista poco profunda. Es un mundo poco profundo. El que vino era un hombre con una nariz inusualmente larga. Es el jefe de Innsbol en el mundo del humor y Gao, el emperador de Tengu. Este juego es nuestro sin dudarlo, lo afirmó. Todos los líderes del mundo superficial tienen expresiones misteriosas. Gao, ¿qué es eso? Mira eso Gao vuelve su mirada hacia el cielo, apuntando con su larga nariz. El rocío de fuego que se desbordó cuando los soldados de la máquina de agua plateada fueron destruidos cambió de azul a rojo. Rocío de fuego, ¿qué quieres decir? ¿Por qué no lo recogiste? Gao les dice a los jefes de mundo que cuestionan. Cuando acababa de llegar a Pablo Etara, le dijo a Otoruru. ¿Por qué debería recuperar el rocío de fuego que se filtra del mundo espumoso? Los jefes tienen un aspecto de estar sorprendidos. Escuché rumores de que incluso en la batalla de rango con Balandias, devolvió el rocío de fuego a la otra parte mientras derrotaba al dios principal. No pensé que lo haría, pero esto me convenció. El emperador Tengu extiende aún más su larga nariz. Jefe del mundo Arnos. No puede quitar el rocío de fuego de otros mundos. Es un gran jefe que cree en lo imposible como la reencarnación. Pero sólo fingiendo ser incobrable. ¿Cuál es el punto de hacer eso ahora? Si lo recolectas, eso determinará en su victoria. Seguramente. Si es así, sí. Incluso si el soldado de la máquina de agua plateada es derrotado, el rocío de fuego no se recuperará. En otras palabras, esto también significa que podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. La luz vuelve a los ojos de los jefes de mundo que se estaban rindiendo. Ella sonrió levemente mientras volvía su mirada hacia Liana Purina en el cielo. Si golpeas al mundo mismo, tus posibilidades de ganar son del 100%, pero ese es un mal movimiento que nos une. Deberías haber ignorado a los soldados de agua plateados y llamarse a sí mismo el rey. La emperatriz Mizuki juega con la calculadora de agua. Es un cálculo que los soldados de la máquina de agua plateada no pueden vencerme. El objetivo de Riana Purina es atreverse a atacar la pieza con una sola máquina y demostrarles a los demás que el rocío de fuego no será robado. La prioridad de los líderes es el rocío de fuego en su propio mundo. Si disipa esa preocupación, puede verter generosamente todo el rocío de fuego en el shohi de agua plateada. No me gusta la obediencia de la mujer del puesto 13, pero incluso si se pudre, es del jefe del mundo de la academia Seijo Roku. Liana Purina Arjutamar Yugioku la calculadora calcula todos los campos de batalla. Esa mujer ya ha visto el momento del asentamiento. Gaou resopló y saltó vigorosamente. Siguiendo a este emperador Tengu. Los jefes de los mundos superficiales. Es una tontería darse cuenta de que puedes ganar el juego. Gaou se dirige hacia nosotros mientras dibuja el círculo mágico de arquitectura creativa Ibis. Los antiguos líderes que persiguieron eso y volaron en el cielo uno tras otro, también utilizan arquitectura creativa Ibis. Aproximadamente 120 personas se han movido. Las 50 personas restantes, especialmente los jefes del mundo profundo, se esconden en el suelo y observan atentamente la situación. Cada uno. Fue el gran sacerdote Belmas quien saltó del bosque al cielo y dio una palabra. La reina Liana Purina, con su coraje e ingenio, hizo una rache ganadora. Ahora es el momento de marchar juntos. ¿Debería compensar el rocío de fuego perdido con mi mundo de las escrituras Azraben? Hagamos un contrato con esta escritura. Las palabras lanzadas son contrato Z. Después de firmarlo, una persona tras otra despega hacia el cielo. Luego, las 50 personas restantes saltan al cielo y se unen a Belmas. El rey de este shohi de agua plateada es Liana Purina. Los que le sigan estarán bajo su mando. Respondan exclamación de cierre. Entiendo exclamación de cierre. Belmas se une a Liana Purina con los líderes. Gao, Belmas. Gracias. Gracias a ti, tenemos todas las piezas. HMN. Es una cosa blanca, incluso si se calcula desde el principio. Dice el emperador Tengu Gao. Si quieres agradecerme, es después de que hayas derrotado a ese monstruo. Si has visto la bendición, lo sabes, pero no eres tú quien puede darte una ventaja con solo tener todas las piezas. En solo 5 minutos. No, aún deberías pensar que esto es malo. Dijo el gran sacerdote Belmas. Por supuesto, sé que es un enemigo fuerte, pero Belmas debe conocer el récord del mundo del cálculo del agua en este shohi de agua plateada. Belmas se ríe. Está invicto. El león no puede vencer a los delfines en el mar. Le diré a ese monstruo quien es el campeón del Tanglet Fuchiban. Se unen y juntan las manos, liberando un enorme poder mágico. Decenas de enormes círculos mágicos se dibujaron en el cielo. El poder de Tanglet Fuchiban les funciona, y allí se acumula un exuberante rocío de fuego. Con la magia de arquitectura creativa Ibis, se crearon tres piezas de vidrio, vela y muñeca una tras otra. Trinidad Circa de los contornos del vidrio, la vela y la muñeca están distorsionados y los tres se cruzan. Los vasos sanguíneos de vidrio, los corazones de vela y las extremidades son humanas. Tres cruces, una y una inmersión profunda, soldado de la máquina de agua Hinsuikinei. Siguiendo el cántico de Rihanna Purina, los otros líderes retos se fusionan para revelar una muñeca de vidrio con alas de vela, un soldado plateado de una máquina de agua. Hay un total de 50 cuerpos. Vamos, vamos entre Rihanna Purina y otros jefes se convierten en luz y entran en los soldados de la máquina de agua plateada como si los hubieran inhalado. Manipula las piezas directamente y al mismo tiempo esconde el rey Rihanna Purina en la muñeca. Venga desde el cielo, los soldados de agua plateados se precipitan a una velocidad imparable. Pasa a través de la espada de mano del muñeco de cristal que se acercó más a mí y lo perforo con una espiral negra alrededor de mi puño. Cuando me crucé, atravesé la orilla. Ya veo es más frágil que antes. El exuberante rocío de fuego se filtró de los soldados de la máquina de agua plateada destrozada, pero el número aún era mucho menor que el de la primera pieza. La fuerza del soldado de la máquina de agua plateada cambia según la cantidad de rocío de fuego utilizada. Puede haber una pieza de señuelo creada con una pequeña cantidad de rocío de fuego y una pieza favorita que reúna varios mundos de rocío de fuego. Traté de mirar hacia el abismo con mis ojos mágicos, pero no pude notar la diferencia. Es el poder del tablero Hinsuibuchi. Todos los soldados Hinsuiki están disfrazados para que parezcan la misma pieza. El soldado de la máquina de agua plateada frente a mí pronuncia la voz de Liana Purina. Salte ligeramente y deje caer el talón sobre su cabeza. Fragmentos de vidrio salpicaron y los soldados de agua plateados se partieron por la mitad. Sin embargo, no era Liana Purina la que estaba dentro, sino otro jefe del mundo. Q. Inmediatamente, con Transferit Gatom deja este lugar. H.M.N. No necesariamente tienes que estar en la pieza con la que hablaste. ¿Qué tal? ¿Quizás solo se está moviendo? Los soldados de agua plateados atacan desde todos los lados contra mí. Con ambos puños, aplastó los cuerpos izquierdo y derecho, y saltó de adelante hacia atrás para vacilar. Al mismo tiempo, le aplaste la cara con ambos pies. El rocío de fuego se desborda, y los que estaban en la caballería de agua plateada abandonan este lugar. Con esto, solo quedan seis cuerpos, hasta ahora, solo peces pequeños con una pequeña cantidad de rocío de fuego. Cañón La voz de Liana Purina hizo eco, el cañón creado en arquitectura creativa Ibis está unido al brazo izquierdo del soldado de la máquina de agua plateada. Dispara. Hubo un fuerte ruido y los soldados de agua plateados que me rodeaban dispararon. Lo que vi por un momento fue el círculo mágico de arquitectura creativa Ibis. Parece que creó una bala de cañón con rocío de fuego y la disparó. Cuando salté hacia atrás y lo evadí, dos balas salieron volando justo cuando estaba persiguiéndome. Liberó el poder mágico negro y lo tomé con ambas manos. Mi palma ardió y mi piel se tornó levemente. ¿Es una bala de rocío de fuego? Se pone rocío de fuego en cada disparo, aumentando su poder. Parece ser tan poderoso como la magia superficial y profunda. Objetivo. Cuatro soldados de agua plateados sostienen un cañón. Dispara. Trae un cañón mejor dispara la bala que recibí antes y usé poder mágico en mis piernas. Patea la bala como una pelota. Rebotó en dos balas que volaron hacia mí, haciendo explotar a cuatro soldados de Silverwater. Inmediatamente, diez soldados plateados de máquinas de agua frente a mí sostienen un cañón y comienzan a disparar todos a la vez. Es como atrapar mi mirada. Señuelo hay una pieza que se esconde en un disparo llamativo y sostiene un cañón en silencio. Mientras agarraba una bala y atravesaba el asedio, la miré, soportando el bombardeo. Está en una colina con buena vista. Lo que está flotando allí es arquitectura creativa y bisescudos, libros y pinturas. Trinidad Cirtsa de la voz de Gao, el emperador Tengu, hizo eco. Entonces dijo Liana Purina. El escudo es la pintura, la pintura es el libro, el libro es el escudo. Tres cruces, una, va más profunda, profunda escalera, sello profundo tambor. Escudos, libros y pinturas se fusionaron, y el emblema del agua apareció allí. El soldado de la máquina de agua plateada y apuntó el cañón al centro de sello profundo tambor. Dispara. Casi al mismo tiempo que el comando. Estaba lanzando las balas que sostenían los soldados de agua plateados que disparaban vigorosamente unos momentos más tarde, una bala de rocío de fuego se disparó desde el cañón de Silverwater Machinery. Ardía violenta y brillantemente. Es totalmente diferente al rodaje anterior. Es como un rayo de calor azul. La bala que tiró se derrite muy fácilmente y se traga en un instante. La antimagia se derrite y la piel se quema. Ahora. No hay arrepentimiento por el rocío de fuego. Gao. Entiendo. Junto con la magia de arquitectura creativa y bis, se desborda una gran cantidad de rocío de fuego. Se crearon tres objetos uno tras otro. El escudo es la pintura, la pintura es el libro, el libro es el escudo. Tres cruces, una, va más profunda, profunda escalera, sello profundo tambor. Un soldado de la máquina de agua plateada que se escondía de todas las direcciones apareció y se convirtió en un cañón de rocío de fuego. Sello profundo tambor se amontonan y se emite un rayo de calor azul. Ya veo. Sello profundo tambor lleva la magia a un nivel más profundo. Arquitectura creativa y bis se convierte en magia profunda, y el poder de las balas creadas también aumentará. ¿A qué viene tanto esfuerzo por intentar derrotarme? La andanada de fuego, que utilizó el rocío generosamente, rompió incluso mi defensa y quemó mi cuerpo. Soy el rey, jefe del mundo Arnos. Trinidad Cirxade. Un soldado de agua plateado con una lanza se abalanza sobre mí. Usando la gran cantidad de rocío de fuego recolectado como material, la pieza con arquitectura creativa Ibis creó una espada, un cañón y un impulsor. Las balas de fuego, las palas blancas bailan son impulsores. Tres intersecciones, perforan agujeros de tornillos, vórtice de viento espada, cañón e impulsor Trinidad Cirxade, y el emblema de fuego aparece allí. Golpe profundo Cels. La lanza de rocío de fuego brilla dorada y lleva una abeja y un rayo. El soldado de la máquina de agua plateada es dorado lanza de trueno leís y furiosamente sobresale y perfora mi cuerpo. No es sólo unir el rocío de fuego de cien mundos en una sola lanza. Resulta en una cooperación maravillosa. La lanza de golpe profundo Cels solo corta la carne en el costado. No ha llegado a la raíz. Te daré una recompensa. Agarré el mango de la lanza, que fue tirada rápidamente, con mi mano izquierda y la apreté. En ese momento dijo Rihanna Purina. Es muy tarde. Docenas de soldados de agua plateados que disparaban se precipitaron hacia sus manos con una lanza. Mientras usa la magia de golpe profundo Cels. Estás atrapado. ¿En serio? Con una sonrisa, dibujo un círculo mágico. Conquista los siete pasos de Gil y Rihanna. Bien recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 7 Al final de la mejor jugada un terrible poder mágico se desborda de todo mi cuerpo y se arremolina fuerte y violentamente. En ese momento, la lanza del trueno dorado que estaba sosteniendo se descompuso y se convirtió en ceniza negra. ¿Qué? ¿Qué estás? La magia agresiva no debería ser utilizable en el Tanglet Fuchiban, porque no es magia agresiva. Magia cada vez más profunda que expresa la destrucción condensada en mi raíz y aumenta instantáneamente mi poder. Cada movimiento, cada paso, todo se acerca a las profundidades. Fue sólo después de que la tormenta dorada se convirtiera en ceniza. Mirando al enemigo, di un paso lentamente y di el primer paso. Lo que se extiende bajo mis pies es un enorme equipo mágico. Arquitectura creativa y bis la luz se derrama del círculo mágico desplegado y se crean varios objetos en el aire. Las docenas de caballería de agua plateada que dicen haberme atrapado no se asustan y se sumergen en mí mientras liberó un intenso poder mágico. Sase Rucala. Hoy en día, magia de creación de movimiento lento. Atrápalo. Un sonido metálico agudo resuena con ga, gi y gi. Las espadas y los escudos que cree pueden prevenir todas las lanzas de trueno que vienen. Evitemos el primer disparo. Se pueden manipular tantas armas al mismo tiempo. El soldado de agua plateado hace girar el trueno mientras se mueve rápidamente y muestra un movimiento que me apunta a través del espacio del arma creada. En ese momento, la lanza se pudrió y se convirtió en ceniza negra. Da, ni. Si uso conquista los siete pasos de Gil y Elianna bien, arquitectura creativa y bis no funciona correctamente cualquier cosa que cree, el material que cree será destruido y dañará lo que toque. Bueno, eh, esto, lo que escuché desde el cielo fue la voz de Gao, el emperador Tengu. Con el rocío de fuego de diez mundos y golpe profundo Cels, pero a la espada creada sin usar rocío de fuego, pero Gao. Eso. ¿Qué técnica está tratando de usar? Las voces de los jefes del mundo vuelan como un grito. Al pisar el suelo, estaba dibujando un nuevo círculo mágico. Segundo paso, Trinidad Circa de los contornos de escudos, pinturas y libros creados en arquitectura creativa Ibis están distorsionados y fusionados. El escudo es la pintura, la pintura es el libro, el libro es el escudo. Tres cruces, una, va más profunda, profunda escalera, sello profundo tambor se construyó un emblema de agua debajo de mis pies. Pero, estúpido. Sello profundo tambor o, sin usar rocío de fuego. Este poder mágico, esta técnica de precisión, no puedo creerlo. Está manipulando la magia de creación en el juego al mismo nivel que la magia de destrucción. Los movimientos de los soldados de la máquina de agua plateada que han estado atacando sin estancarse se pierden. Se retiran lentamente, como si mirasen mi salida. HMN. Liana Purina. Tu abaco abaco se supone que calcula todos los campos de batalla, pero parece que las cosas impredecibles no se pueden tener en cuenta. Eso es suficiente resuena la voz de Liana Purina. Siempre que descubra toda su fuerza, puedo captar todos los resultados con una precisión casi predictiva. La predicción me dice que no puedo vencerte. No me digas, ¿qué tal esto? Puse mi mano derecha detrás de mi cabeza para evitar que las balas volaran por detrás. Cuando lo miré, los soldados de agua plateados que buscaban una oportunidad para perseguirlo se solidificaron. Ri, reina Liana Purina. Del siguiente paso pronto. El consello profundo Tambor tuvo éxito. Si hay un soldado de máquina de agua plateado, golpe profundo Celsasta. Apresurémonos. Si producimos en masa soldados de agua plateados, se volverá aún más incontrolable. Ahora que tiene mucho poder, debería poder ganarlo. Los jefes hacen un escándalo tan pronto como no pueden esperar más. Sin embargo, dijo Liana Purina en tono tranquilo. No, mantén la distancia. Si te acercas, recibirás las consecuencias de esa magia cada vez más profunda y simplemente reducirás esta pieza innecesariamente. Según las instrucciones, los soldados plateados del agua me asedían y comienzan a distanciarse. Este daño se puede reducir, pero no puedo derrotarlo con solo disparar sello profundo Tambor, mira esto uno de los soldados de agua plateados apunta con una espada. Vi los objetos que cree, como espadas, escudos, libros, cañones e impulsores flotando en el aire, comenzando a desmoronarse. Eso si usa conquista los 7 pasos de Gil y Liana bien, contendrá destrucción a pesar de la magia de creación, y no podrá mantener su forma durante mucho tiempo. El caso es que solo se pueden crear productos defectuosos. Es rápido notar el poder de la calculadora de Liana Purina. El emblema de agua bajo mis pies ya ha comenzado a desaparecer cuando el material original está a punto de colapsar. Pero, Trinidad Cirps ha decidido y el tercer paso, la tierra se destruye violentamente. Los débiles soldados de agua plateados del señuelo se hicieron añicos. Gu, gu. Du, esto también es fácil. Casi al mismo tiempo, la espada, el cañón, el impulsor y los tres contornos se distorsionan y mezclan. La hoja blanca y la bala de fuego son impulsores. Los tres se cruzan y perforan los agujeros de los tornillos, el viento del vórtice. Un emblema de fuego flotaba bajo mis pies. Golpe profundo Fels incluso, mientras los jefes tomaban un respiro, uno de los soldados plateados del agua me miró con atención. Tengan la seguridad. Vi una victoria. ¿Hablas en serio? ¿Pero qué vamos a hacer con ese monstruo? Solía contraatacar aquí golpe profundo Fels y sello profundo tambor fue utilizado. Eso significa que no puede ignorar la influencia de este tablero de enredo. Liana Purina les explica a los jefes del mundo, mirándome de lejos. Pero si desafiamos con esta pieza y reglas de shohi de agua plateada, tendremos un largo día. El golpe profundo Fels y acaba de ver sello profundo tambor. No importa cuánto poder mágico tenga, es una cuchilla para hornear. Esto está familiarizado con todas las técnicas. Liana Purina de antes comunicación de pensamiento fugas no se utiliza. Golpe profundo Fels el golpe es profundo y estrecho. Con el que no puede usar el secreto, el rango de ataque se reduce y puede derrotar a varios a la vez. Entonces con sello profundo tambor hay una posibilidad, pero hay magia que se puede profundizar y magia que no. Al menos no tengo tiempo para saberlo durante esta única estación. HMN. ¿Buscará perder en la negociación verbal? Es decir, me mostró antes de disparar con sello profundo tambor y con las manos desnudas solo puedes atacar con golpe profundo Fels. Si sé, el soldado plateado de la máquina de agua al final levanta una mano. Comunicación de pensamiento fugas, o se crearon una espada, un cañón y un impulsor alrededor de los soldados de agua plateados. Trinidad Cirxade hizo que se cruzaran, y el emblema de fuego apareció frente a las piezas una tras otra. La hoja blanca y la bala de fuego son impulsores. Los tres se cruzan y perforan los agujeros de los tornillos, el viento del remolino. De aquí y de allá, el canto resuena. Golpe profundo Fels se lanza una tormenta de oro. Diez o veinte lanzas, que podrían destruir el mundo, cayeron como una tormenta. Perforaron los escudos, espadas e impulsores que creé y comenzaron a destruirlos uno tras otro. ¿No había allí una cantidad considerable de rocío de fuego? Contra las secuelas de conquista los siete pasos de Gil y Elianna bien, será mejor cortar mi defensa. Lo misterioso es que las piezas se retiran en cada dirección mientras se lanzan. H.M.N. ¿Había un límite de tiempo? Sí. Teniendo en cuenta el poder mágico de almacenamiento, el límite de tiempo para Himitsu Shoji se especifica en treinta minutos. Si ha pasado el límite de tiempo, el ganador se decidirá en función del número de piezas del Tanglet Fuchiban. Ya veo. ¿Ese era su objetivo? Aquellos que golpeen las piezas cumplirán las condiciones de victoria si se escapan. Inevitablemente, tengo que perseguir esto. No importa cuánto lo intentes, Arnos Voldigort. No importa en qué dirección vayas hacia el norte, sur, este u oeste, no importa lo mejor que sigas haciendo, puedes vencer hasta 147 mundos de rocío de fuego en los 21 minutos restantes. El límite es de 78 soldados de máquinas de agua plateadas. Levante una pierna sin apretar y toque ligeramente el emblema de fuego con la suela del zapato. Tu tasa de victoria es 0 cuarto paso, golpe profundo felds como se esperaba, en sello profundo tambor pase y toque la tierra. Desafortunadamente, eso fue un mal movimiento. Golpe profundo felds ya es una magia profunda, se puede profundizar aún más, liana purina pierde sus palabras como si estuviera atónita. El horizonte del Tanglet Fuchiban que continúa por siempre. Todo en el suelo comenzó a pisotear violentamente mis pies. Na punto 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 exclamación de cierre interrogación de cierre ¿Qué es esto? Los soldados de la máquina de agua plateada emiten poder mágico y miran a su alrededor sin apenas mantener su postura. La tierra, que temblaba con un impulso extraordinario, comenzaba a moverse más. El horizonte, que era horizontal, se inclina en diagonal y está a punto de llegar al costado. Idiota, esto es, de ninguna manera, de ninguna manera. El Tanglet Fuchiban fue volteado. La vibración se vuelve aún más intensa y finalmente la parte superior e inferior se dan la vuelta. Sin embargo, eso solo no encajó, y esta vez dio un giro completo. Guu, guu. Ahora Guaara. Expulsado de la tierra que gira, el soldado de agua plateado logra mantenerse en el aire. Sin embargo, el Tanglet Fuchiban se rompió e innumerables piezas los atacaron. Hielo que endureció el agua plateada no congelada, es un objeto robusto que puede soportar un paso de conquista a los siete pasos de Gil y Elianna bien. Se convirtieron en cuchillas afiladas y atacaron a los soldados de la máquina de agua plateada. Oh, júntense. Dejenlos separados. No, no puedo volar, esto es. Es estúpido, no lo sé, la armadura es. ¿Qué debemos hacer, Liana Purina? Liana Purina, dame instrucciones. El rocío de fuego está agotado. Maldita sea, oh oh oh, los soldados de agua plateados están dañados. Aún no. Aún no se acabó. Es el prestigio de nuestro mundo. Hugo, ey 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 exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Los soldados de la máquina de agua plateada son perforados por el hielo del agua plateada uno tras otro mientras hace gritos molestos, y sus cuerpos se hacen añicos. Nadie pudo resistir, y una pieza llamada pieza se rompió, dejando solo unas pocas piezas. Sin embargo, el agua azul se reflejó en mi vista mientras la tabla aún giraba a gran velocidad. Es una secuela. Mientras lo juega, se acerca Liana Purina. Según lo calculado, Arnos Voldigort. Con golpe profundo Celsius ello profundo tambor, la probabilidad de que nos elimines es del 10%. La cantidad de agua plateada que la golpeó directamente superó los 100, pero no pudo lastimarla. La actual Liana Purina es mucho más fuerte que los soldados de la máquina de agua plateada que recogieron el rocío de fuego del mundo de Silina del cálculo del agua. ¿Aún cree tener alguna oportunidad? Pero, interesante apuntando a la orilla de Liana Purina que entró corriendo, sacó mis cinco dedos. Al mismo tiempo, di el quinto paso. La sensación del agua cubre mi mano derecha. El cuerpo de Liana Purina se licuó, absorbiendo por completo el ataque del quinto escalón y atándome las manos con fuerza. El tablero de matemáticas de Rishutama da una fuerza que excede ligeramente el resultado del cálculo que comencé. Para hacer eso, tuve que hacer converger la predicción al 100%. Para cuando dije eso, Liana Purina ya tenía el emblema de la escuela en mi pecho. Si lo arranca y me lo quita, ella gana. Ya veo. No actuaste hasta que supieras que no podía ganar. Sí, no conocías mi poder, así como yo no conocía tu poder. Contuvo mi cuerpo con un chorro de agua y Liana Purina trató de arrancar el emblema de la academia. ¡Qué lamentable! Fragmentos de vidrio salpicaron frente a mí. No, no es de vidrio, es todo el tablero de Hinsuibuchi. La vi con una mirada de no poder creerlo en Liana Purina. Estaba desgarrada. El cielo azul se rasga como si se rasgara con ambas manos, y una grieta negra se extiende. ¡Ah! Liana Purina vomita sangre. En el momento siguiente, Hinsuibuchi van se hizo ánico sin dejar rastro. El cuarto paso estuvo al borde del colapso, pero el quinto paso fue el último. Lo que quedó atrás fue el esponjoso rocío de fuego y la apariencia brutal de las antiguas cabezas flotando en el aire. El cielo y la tierra se derrumbaron por completo, y unos segundos después regresamos a la parte más profunda de Pablo Etara, en el piso de hielo. Frente a mí, Liana Purina, que me perforó el estómago, estaba apoyada en mi brazo. Los resultados que le mostré fueron más allá del alcance de sus expectativas, y ella perdió la protección de la computadora de Rishutama y volvió a su fuerza original. Esta cosa. Buena es solo magia, pero el campo de visión sigue siendo estrecho. Con el otro brazo y le robé el emblema de la academia. Si juegas en el tablero, deberías haber tenido en cuenta que el tablero se romperá. Capítulo 8 Mundo de agua plateada Dos ballenas hinkai aparecen y otoruru descienden del cielo. El emblema de la escuela del jefe del mundo Liana Purina ha sido tomado. Es la victoria del jefe del mundo Arnos del mundo de milicia. Con comunicación de pensamiento fugaz, resonó la voz de otoruru. Cuando floto libremente en el aire, puedo ver a los jefes del mundo arrastrándose por el suelo de hielo. Me están mirando con una mirada medio de estúpida. Si ya no tienen quejas, podemos continuar cuando les dije se acuestan en el suelo. Pero es cierto que ninguno de ustedes pensó que la junta de envedo sería destruida. Gao me mira con una mirada de pesar. Otros jefes también aprietan los puños o los dientes. Algunos se quedaron avergonzados. Lo siento, pero tenías razón, Liana Purina, cuyo poder para quedarse quieta no regresa, murmuró en voz baja. Lo mismo es cierto para el mundo de espuma. El mundo gira sin el dios principal. No, incluso si no gira, lo jare girar si hace falta. Si tienes alguna queja conmigo, puedes desafiar tantas veces como quieras. En cualquier momento, mi academia del rey demonio te desafiará. No hay ningún contraargumento. El poder no le podía convencer honestamente, pero al menos podía demostrar que había algo en el mundo que no podía predecir. Por el momento, será así. Simplemente salté y me acerqué a las dos ballenas jinka y que nadaban en el cielo. Algunos de los estudiantes de la academia del rey demonio están saludando aquí. H.M.N. Parece que lo superé sin dificultad. ¿En serio? Si querías usar una gama tan amplia de magia, dímelo con anticipación. Casi conviertes este mundo en una brocheta. Tan pronto como Sasa estuvo esperando, comenzó a hablar. Kua. Misa se habría dado cuenta antes de eso. Misa asiente junto a su hermana. MMM, Sasa afiló sus labios insatisfecha, pero no prosiguió más. Bueno, es una pena que hayas destruido enredado Fuchiban. Una voz brotó de otra ballena jinkai. Pertenece a Bellamy, el jefe del mundo de la herrería. Parrington no era compatible. Diciendo eso, Naga sonríe. ¿Por qué estás orgullosa? Fufu, me pregunto por qué. ¿Pero qué es esa monstruosa magia? No es una magia superficial. ¿Sabes algo? Bellamy le pregunta a Gui. Ja. Ni idea los jefes de mundo de la academia Olicics, incluido Lebrard, también están ilesos. Con sello profundo tambor y las secuelas de golpe profundo cells parecen haberse prevenido sin ningún problema. Continuemos entiendo. Volvamos al auditorio profundo. Otorurud hice y activa el círculo mágico fijo de transferencia. El frente de nosotros estaba teñido de blanco, y al momento siguiente regresamos al auditorio profundo. Todos ellos están en los asientos antes del traslado y se sientan en silencio. Dado que el acuerdo de Hinmizu Shoji ha sido resuelto, reanudaremos la reunión de la corte suspendida. ¿Quieren que volvamos a votar la academia clasificada en el séptimo lugar o menos? No lo necesito. Tendré que aceptar, esté de acuerdo o en desacuerdo. Si está de acuerdo con la promoción de la academia del rey demonio, podrá ver el mundo de la bala mágica. Por otro lado, ahora que he terminado por completo con Hinmizu Shoji, no estará orgulloso de oponerse. Yo también creo que es bueno. Lebrard está de acuerdo conmigo. No hubo una oposición particular. Entendido Otoruru les dice a los cinco miembros de la academia Orisix. En nombre del dios árbitro de selección Otoruru, Pablo Etar asciende del puesto 18, el mundo de milicia, y la academia del rey demonio al sexto puesto por sus logros. Aquellos que lo apoyan levantan la mano. La primera persona en levantar la mano es Guy en el mundo de las balas mágicas. Bueno, ¿qué tipo de viento es esto? Peyami levanta la mano mientras dice, Naga, Lebrard y Recol también levantaron la mano. Cinco a favor y cero en contra. La promoción se decidirá por consenso unánime. Además, la academia del rey demonio es considerada la academia Orisix y tiene voz en la reunión de la corte. Como personaje hazaña debe decidirse para Hipporia, el mundo de la espada sagrada, y para Helenesia, el mundo de la bala mágica. Milicia acaba de unirse a la alianza de la academia, por lo que aún no se ha decidido. Vamos a convertirlo en parte de la aliana al mundo de milicia reencarnada por un momento, los jefes del auditorio muestran un zumbido. Sin embargo, nadie dijo argumento excepto el anterior Himitsu Shoji estaba detrás. Lebrard nos mira. ¿Eso está realmente bien? ¿Hay algún inconveniente? Solo pregunté. Lo siento si le hago sentir mal. En este mar sagrado de Hinsui, el concepto de reencarnación es muy diferente del mundo de milicia. Renacer significa convertirse en una persona completamente diferente. Si pensamos que todos conectarán los sentimientos de la raíz a la siguiente generación, como la reencarnación que muestra el mundo de milicia, no habrá motivo para recuperar el rocío de fuego que se derrama del mundo espumoso. No sería muy conveniente para Pablo Etara. Jefe del mundo Arnos, aquí camino hacia adelante y me paro frente a Otoruru. Si ejerce su poder mágico, el emblema escolar de la Academia del Rey Demonio aparecerá en un asiento en el podio. Mi figura se proyectó en la pizarra esférica. Hoy nació un nuevo de la Academia Seijo Roku, el mundo de milicia reencarnada. Trabajemos juntos con la alianza por la paz del mar sagrado de Hinsui. Dice, afirmando Otoruru de manera clerical. En el silencio, escuché el sonido de un aplauso. Es Lebrard. Entonces Gui, Bellamy, Reco y Naga aplauden. Poco a poco se extendió a los jefes del mundo en el auditorio, y el auditorio fue envuelto en grandes aplausos. Entonces cerraré la corte. Con eso como señal, los jefes del mundo se pusieron de pie escasamente. Gui y Naga salen, y Lebrard y Bellamy también se van. El que se me acercó fue el disco del mundo de las marionetas. Señor, que idemos la bienvenida al mundo de Arnos, rey demonio de la tiranía. Bueno, hay alguien que entiende la historia. Recol se acerca para jugar el primer encuentro. Acepté el apretón de manos. Al caer la noche, espera en las aguas alrededor de la séptima helenesia. Contacto directo con comunicación de pensamiento fugas para evitar la interceptación, la voz de Recol resonó en mis oídos. El momento y el lugar son para cambiar el juccaí señor Nailia por el cónyuge del hilo rojo. ¿Qué pasará con Lucentford cuando Parrington se haya ido? No tiene que preocuparse por eso lo siento. Desearía tener un período de gracia. No es responsabilidad del señor. La cabeza se decidirá pronto. Recol suelta suavemente su mano. Bien se fue como estaba. Jefe del mundo Arnos llamado por Toruru. Dándose la vuelta, tenía una muñeca de paja roja en la mano. Le devolveré la personalidad a Parrington. ¿Por qué no lo juzgas aquí? En la historia del guerrero Recol, Parrington ya no es el jefe de Lucentford y ha sido oficialmente expulsado de la sociedad humana. Su rocío de fuego no regresa a Ebezeino y estará flotando en el aire. Ya no existirá más en Pablo Etara. No participará. Si pierde poder y poder y se sale de la alianza de la academia, no hay razón para juzgar o dudar. Vamos a quedárnoslo. Recibí una muñeca de paja roja de Otoruru y la tiré a la sede de la academia del rey demonio. Salta y cesia lo agarra con ambas manos. Atrapé, yo. No pierdas, déjamelo a mí, estaba orgullosa de sí misma. Otoruru. Tengo algo que preguntar. ¿Qué desea? de cierre es el origen de Pablo Etara. Hay muchas cosas que no sabemos sobre esta alianza de academias. ¿Quién creó esta organización en primer lugar? Puedo decírtelo fácilmente ahora mismo. ¿Quieres saber más? Toda la información que puedas dar me entiendo. El mundo de milicia reencarnada se ha convertido en parte de la academia de Olisix, así que puedo contarle más al respecto. ¿Podemos cambiar de ubicación? Probablemente porque otros jefes no lo piden. Parece que tenía sentido ingresar a la academia Olisix. No me importa entonces, la gente de la academia del rey demonio también se moverá al círculo mágico. Cuando Otoruru puso el poder mágico, se activó el equipo mágico fijo de transferencia y la vista se tiñó de blanco puro. Como antes, llegué a la parte más profunda de Pablo Etara, en el tablero entrelazado donde el piso de hielo se extiende interminablemente en el espacio negro. Enredo fuchiban jimitsu shohi radina nedesras y Otoruru usará magia, el tanglet fuchiban brillaría intensamente y el cielo se dibujaría en la oscuridad. Aparecen bosques, prados y ruinas sin fin. A pesar de que fue aplastado antes, es una prueba de que todavía queda mucho poder para restaurarlo fácilmente. Parece que el verdadero valor del tanglet fuchiban no se demostró porque era una batalla simulada dentro de la alianza de la academia. ¿Viste el desastre de la sede nebeceno? O el tanglet fuchiban es también uno de los fuchi. El fuchi es un lugar donde puedes recolectar tus pensamientos. Es un lugar donde puedes recolectar los pensamientos que se desbordan de muchos mundos pequeños. Tiene sed, y este tablero de enredo es un recuerdo del mundo del desastre. Otoruru dibuja un círculo mágico, inserta un tornillo grande y lo gira. Si lo gira tres veces se escucha jiei, 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 el palacio andrajoso que se veía a lo lejos pierde un poco de luz. Es un edificio extrañamente familiar. Pablo Etaramisa murmuró. Ah, por cierto, es similar. Está realmente hecho jirones. En el momento en que dijo Eleonor, la tierra vibra violentamente con el estruendo de la tierra. Wow, ¿qué? Es un terremoto. Cesia, no tiembla, pensé que una larga grieta corrió en el suelo en un instante, y el suelo que estaba cortado en un círculo comenzó a emerger junto con el palacio. El dios árbitro de selección lo está mirando. Eso es un recuerdo del mundo de Otoruru a diferencia de su tono clerical habitual, dijo con un poco de tristeza. Ese pequeño mundo una vez fue glorioso, mucho más profundo, alcanzando las 99 capas. Era el más cercano a las profundidades y estaba enfermo. Pablo Etara es la única academia que dejó el mundo del agua plateada perecida. Recuerda, lo estás escuchando en Mausama, audionovelas. Capítulo 9 El origen de Pablo Etara Eleonor giró la cabeza mientras miraba el continente flotante. ¿HMN? Ese es el recuerdo de Pablo Etara dibujado por el Tanglet Fuchivan, pero el lugar donde estamos ahora también es Pablo Etara, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entonces, el rey de la muerte revoloteó hacia el continente flotante. ¿No es rápido si te vas? Parece interesante. Tienes un punto yo también utilice volador fres para volar por el cielo. Se dice que hay una razón, pero incluso si no te molestas en ir, es más rápido preguntarle a Otoruru, ¿verdad? ¿Es más interesante ir en serio? Siguiendome, Sasa y los estudiantes de la academia del rey demonio también vuelan. El rey de la muerte y yo pusimos un pie en el continente flotante. Allí está el palacio Pablo Etara abandonado. No son solo los años. Todo el palacio se derrumbó. ¿HMN? Es un recuerdo, pero ¿desde cuándo? Este es el último recuerdo del Otoruru. Otoruru recupera tierras en un continente flotante. ¿Quién lo hizo? Cuando pregunte, miraba las ruinas de destrucción en el palacio. Dije que el mundo se acercaba al abismo y estaba enfermo, este sería una marca de esa guerra y Kusa Otoruru comienza a caminar y se acerca al antiguo palacio. La listería del mundo del agua plateada es la cabeza, el ermitaño Inja el Mide se molestó y destruyó a su dios principal. ¿Por qué? Cuanto más profundo es el mundo y más cerca está de las profundidades, más poder mágico y orden se acumula en muchos mundos pequeños. El dios principal se volverá más poderoso y el jefe del mundo también se beneficiará de ello. El poder mágico fluye del mundo superficial al mundo profundo. Lo mismo ocurre con el rocío de fuego y el orden. ¿Es posible que Iden el Mide no haya podido llevar ese poder así que se volvió loco? Ya no sé la verdad. Fue cuando la listería plateada del mundo del agua de Otoruru estaba a punto de llegar a las profundidades. De repente, el escondite del Mide estaba trastornado. Traté de persuadirlo, pero no se hizo realidad. Peleando, perdiendo y Pablo Etara fue destruido en el proceso. Si estuviera acuerdo, ciertamente no habría razón para destruir su propio mundo. Pero no conozco el motivo de por qué se volvió loco. Si él fuera el jefe del mundo cercano al abismo, habría sido bastante capaz. El poder de un hombre tan feroz no podía llevar en su espalda y de repente perdió la cordura por no poder controlarlo. ¿Qué pasó con el escondite del Mide después de eso? Se autolesionó. La gloriosa listería perdió al dios principal y al jefe del mundo al mismo tiempo, y perdió todo de la noche a la mañana. Caminamos mientras miramos alrededor de los muros exteriores del palacio. Se instalaron muchas vías fluviales que conducían al interior del palacio, pero el agua se estaba drenando. Bueno, entonces, ¿Otoruru-chan es la sobreviviente? No. Otoruru también ha muerto. No hay supervivencia de listería que sepa de Otoruru. Eleonor se retorció cada vez más en respuesta a la respuesta de Otoruru. Había un fuchi en la listería del mundo del agua plateada recuerdo mantenga abandonado si... Este fuchi, que almacena y encarna los recuerdos del mundo fallecido, acumuló muchos recuerdos de sus habitantes cuando murió a listería. Una voz clerical se esconde entre las ruinas. No hay tristeza ni dolor en la expresión de Otoruru. Los fragmentos de sus recuerdos hicieron el cuerpo de Otoruru. Lo último que todos recordaron fue Pablo Etara, la Academia Hinsui. Trató de revivir al dios árbitro de selección que gobierna la ley. En listería, el dios que gobierna la ley de la Academia Hinsu Pablo Etara es Otoruru. Parece que el poder de revivir al dios principal ni siquiera fue abandono del recuerdo. Los recuerdos de la gente han revivido a Otoruru con un cuerpo ligeramente diferente. Tenían el poder de salvar a Pablo Etara. Otoruru me está mirando. El engranaje en el fondo de sus ojos estaba girando. Otoruru, quien estaba conectado con el abandono del recuerdo, fue capaz de transformarlo en una autoridad llamada Enredado Fuchiban. Usando el Enredado Fuchiban y el rocío de fuego recolectado y el agua plateada, se incorporó. Es el palacio Pablo Etara que he aprendido contigo hasta ahora. Se acumulan recuerdos del mundo perecido. Como vimos en Hinsu Shohi, generalmente son las ruinas las que encarna el Tanglet Fuchiban. Es un lugar donde se está reparando, utilizando el poder del rocío de fuego. En resumen, el actual palacio Pablo Etara y Otoruru son solo recuerdos de los habitantes dibujados por el tablero enredado. Kakaka, es interesante. Su cuerpo, el dios arbitro de selección, es un tsugiaji que recuerda a muchas personas en listería. ¿No es esa la razón por la que el escondite de Elmide se volvió loco? Mientras pregunta, Eretmede abre la puerta principal rota y entra. No deberías entrar sin permiso Arcana dice. No hay problema dicho esto, Otoruru también pasó por la puerta principal. El rey de la muerte prosigue como le place. Como dijo el rey de la muerte Eretmede, no todo en Otoruru es perfecto. Otoruru en su vida pudo haber sabido por qué el escondite de Elmide se volvió loco. ¿Quieres recordar? Cuando se le preguntó, Otoruru se volvió hacia mí por un momento. Pero sin decir nada, camina recta. Otoruru no tiene corazón. Puede pedir algo que no existe. Si eres una colección de recuerdos, no es de extrañar que tengas emociones. Dio unos pasos en silencio. Entonces no se detuvo y declaró de manera clerical. No estoy al corriente, entonces, ¿cuál es tu propósito? Permanencia de Pablo Etara esta vez fue una respuesta inmediata. El dios árbitro de selección Otoruru continúa arbitrando esta alianza de la academia. El dios principal fallecido del mundo del agua plateada, y muchos habitantes pueden haber recordado a Otoruru por eso. El jefe del mundo que se volvió loco sonó. Deseo la calma de los ginkai, la academia ginsu Pablo Etara es un símbolo del sistema de prejuicios, dijo Ron Cruz. No hay duda de que está robando el rocío de fuego al mundo espumoso. No creo que estuviera mintiendo. Pero, o tal vez sea solo un aspecto. ¿Cuándo pereció el mundo del agua plateada? Hace unos 14.000 años, hace 16.000 años, Ordoz, el ex rey santo del mundo de la espada sagrada y folía, desconfiaba de Pablo Etara. Si es así, ¿ha habido alguna señal de locura desde entonces? ¿Escuché que la alianza de la academia Pablo Etara alguna vez se centró en el mundo superficial? La listería del mundo Silverbacher ofreció solo a Pablo Etara y sus filosofías y nunca trató de revelarse. El ideal del jefe de mundo el MIDE es una alianza que todos discuten y deciden. La existencia del mundo profundo. Pensé que no funcionaría una vez que estuviera claro. Independientemente de si o no, habrá algunas personas en el mundo del agua plateada. Entonces, ¿era su escondite? Si cuando notaste la modulación del MIDE interrogación de cierre justo antes de que muera la listería ¿no parece que el escondite del MIDE ha estado planeando hacer algo mal? Puede que no lo sepa. Al menos el ex rey santo Ordoz estaba al tanto de algo. Cacaca, cacacaca, cacacaca. Parece que encontró algo interesante, y escuché la risa del rey de la muerte desde la distancia. Damos un paso en esa dirección. Llegué a una amplia habitación de techo alto. Espadas rotas, cañones rotos, escudos rotos, libros rotos, impulsores desconchados, pintura vieja, vidrios rotos, velas rotas y muñecos heridos entre otros. Además, los soldados de agua plateados y andrajosos estaban alineados en una fila. Estaba Eretmede en el fondo de la habitación. Más allá de su línea de visión había un dios. Tiene un cuerpo solidificado de mercurio y está dañado en algunos lugares. HMN. Parece un dios, pero parece que no está vivo. Hay un ligero poder mágico, pero no hay raíz. ¿Es esto también un recuerdo del tablero de Hinsuibuchi? Es una locura, huele, huele. Huele peligroso. Eretmede ve a un dios con un cuerpo de mercurio como si lo lamiera. Mira. Aquí está la historia de este dios. ¿Qué diablos piensas? Eretmede señala la losa de piedra junto al dios con un bastón. No puedo leerlo en absoluto, pero ¿qué dice? Sasa mira la tabla de piedra. El rey de la muerte sonrió. No puedo leerlo en absoluto. Si serás. Quizás sea el carácter mágico de la del mundo del agua plateada. Doy la vuelta a Otoruru. Luego leyó la losa en voz alta. Ese entonces fue creado por una persona entrelazamiento Karakuri. Es un soldado fuerte que avanza. Es un velero que conduce al abismo. Nombre de pila, remolino absoluto en absoluto de dios del enredo Karakuri ese, capítulo 10 escondiéndose al asecho a juzgar por el contenido escrito en la losa de piedra, parece que es diferente de los dioses ordinarios. Sin embargo, esto solo no es suficiente. ¿Quién es este chico? Le pregunto a Otoruru. Fue investigado y creado por el escondido Elmide. Es un dios artificial nacido de la magia, no del orden. Se le llama el dios entrelazado. Quizás fue necesario llevar a Listería al mundo del abismo. El dios creado por el escondido Elmide, el jefe de Listería. La profundidad del mundo estaba determinada por la cantidad de rocío de fuego. Así es entonces, es este trascendental dios del enredo el motivo para que Listería ataque el mundo del abismo. Después de estar confundida por un momento, Otoruru respondió. Si el escondite de Elmide ha estado loco desde que comenzó a crearlo, creo que es posible. ¿HMN? ¿Por qué estás hablando de atacar? Misteriosamente, Eleonor gira la cabeza. El rocío de fuego fluye del superficial al profundo. El mundo más profundo, es decir, el mundo profundo ubicado en las profundidades tiene el poder más fuerte para atraer el rocío de fuego que cualquier mundo pequeño. Porque Listería, que es un mundo de 99 capas, llega a las profundidades. Tienes que sumergirte más profundo que este mundo abismo. Escuchando mi respuesta, Eleonor se me pegó. A mi lado, Cesia y Enesone también estaban. En otras palabras, la condición es recolectar más rocío de fuego, pero si lo haces correctamente, la diferencia solo aumentará. Así es. El orden de los Jinkai le da al mundo profundo una ventaja sobre el mundo superficial. Cuanto más cerca está del abismo, más pronunciado es, y se espera que la posición del mundo cerca del abismo no haya cambiado desde el nacimiento de este mar. ¿Cuál son tus expectativas? Hasta donde sede Pablo Etara, el único que ha ido al abismo y regresado vivo es el rey demonio. Mientras permanezca en silencio, no hay forma de saberlo en detalle ahora. ¿Ha estado alguna vez allí el primer rey demonio, el tirano de la destrucción Amur? Las palabras que solía decir en memoria de Rom Cruz también se usan en este dios entrelazado. ¿Qué es ese vórtice? Un remolino que se lo traga todo, una catástrofe del mar sagrado de Hinsu y que se traga incluso un pequeño mundo. También se le llama el gran remolino malicioso y se dice que existe en el mundo profundo. HMN. ¿En realidad no lo has visto? Sí. El recuerdo del mundo perecido fluye hacia Alcanre y Fuchiban. El recuerdo de las palabras se convierte en una tradición y, por lo tanto, se encarna como una losa de piedra. Puede haber un mundo que alguna vez fue obstruido por ese remolino y pereció. Entonces, debido a lo que destruye ese vórtice, ¿lo llamas el dios entrelazado del vórtice? Pregunta Sasa. Otoruru no lo sabe, pero creo que es probable. Es un velero que va a las profundidades, y es un soldado fuerte el que avanza. Luego, Eretmede se echó a reír. No, se está volviendo más interesante. El Elmide escondido usó el poder de este dios entrelazado para romper el vórtice e intentar robar el rocío de fuego del mundo profundo. Si lo tomas directamente, el mundo de las 99 capas y el mundo profundo la diferencia se estrecha y se vierte a la vez. Con el ojo mágico Joe Eretmede habla elocuentemente mientras brilla intensamente. ¿Entonces? ¿Dónde está ese mundo profundo esencial? Preguntó el rey de la muerte, como si tuviera curiosidad. El mundo profundo se ha hundido demasiado en este mar, por lo que normalmente ni siquiera podemos percibir su existencia. Se dice que cuando llegamos al mundo de las 99 capas, apenas podemos verlo. La otra vía es Pablo Etara. No tengo información de eso. Narruogó. Los 12 mundos profundos gobernados por el gran rey demonio Zinia Shiba Elde, al menos uno de ellos puede ser más profundo que las 99 capas. ¿Pero qué sería más preocupante que eso? Es una historia extraña. Shin dice. ¿Recuerda si has alcanzado las 99 capas que pueden entrar en el mundo profundo y has creado al dios entrelazado como un arma invasora, porque el escondite Elmide destruyó su propio mundo? Otoruru se quedó atascada en esa respuesta por un momento. Yo no lo sé. ¿No estaba loco el niño escondido? Arcana dice y Sasha asiente. Siento que no puedo evitar pensar en la razón. Si estuviera realmente loco cuando dije eso, Otoruru volvió su mirada hacia mí. ¿Qué quieres decir? Bueno, la especulación no tiene fin. Es la historia de un mundo que murió hace mucho tiempo. Mientras Otoruru no sepa la verdad, puede que no sea posible averiguarlo, pero es un gran problema. ¿Querrá saber un poco más? También está la promesa con Ron Cruz. Lo mejor es saber más sobre Pablo Etara. ¿Puedo ver a los demás? La gente de la academia Seijo Roku es libre de entrar y salir de aquí. Cacacaca, entonces averdigüemos cómo reconstruir a este tipo. El redmede señala al dios del enredo con un bastón. No queda forma de crear un dios entrelazado con vórtices en Pablo Etara. ¿No hay muchos recuerdos sobre el Tanglet Fuchiban? Si es así, puede haber algunos indicios. Dicho esto, el rey de la muerte comenzó a explorar la habitación. Ustedes ayuden al rey de la muerte. Naya y otros estudiantes de la academia del rey demonio se trasladan al rey de la muerte. Sepárense y buscad rastros del ex Pablo Etara o del escondite de Elmide. Cualquier cosa está bien. Puede haber puntos ciegos que Otoruru no notó. A sus órdenes Shin y Faris llevan a los estudiantes a otra habitación. Rai, Misa, Arcana y otros también dieron media vuelta y se dirigieron a diferentes pasajes. Misa, Sasa y yo pasamos por la habitación del dios del enredo y nos dirigimos a la parte de atrás. La vía fluvial desaparece del medio y los relojes de pared se alinean a ambos lados del pasaje. Todos son viejos, están dañados en algunos lugares y no se mueven agujas. La atmósfera es completamente diferente aquí y allá. Dice Sasa. Junto a eso, Misa parpadeó. ¿Reloj enredo? Así es el reloj de pared tiene una rosca. Puede haber algún tipo de mecanismo. No funcionará ahora. Yendo más allá, muelles, espadas, engranajes e idos se incrustaron en la pared derrumbada. Originalmente, pudo haber algún mecanismo en el pasillo o en la habitación, pero al igual que el reloj, ya no funciona. Más allá de eso, hubo un taller entrelazado. ¿Viste el reloj que acabas de moverse aquí? Cuando Sasa dijo eso, Misa se movió rápidamente al escritorio del estudio. Hay una muñeca con un mecanismo Zenmai. No está roto dicho esto, lanza un Zenmai. Sasa se acercó a su rostro y miró fijamente a la muñeca. Emperador ortodoxo porque, gambaré. Cha. La muñeca emitió un ligero poder mágico y la boca se movió con estrépito. Emperador ortodoxo porque gambaré. El emperador gambaré. Me sorprendió. Completamente, naru, justicia weo, ejecución se yo, estamos, allí, el Zenmai salió corriendo y la muñeca se detuvo. Emperador ortodoxo. Misa gira la cabeza. ¿Es el rey del mundo del agua plateada? Sasa mira fijamente a la muñeca y dice. La cabeza es el escondite del mide, pero no es de extrañar que haya otros reyes que gobiernan cada país. El emperador es un héroe de cuento de hadas de listería del mundo de Silverwater. Otoruru, que llegó más tarde, lo dijo. El dios del enredo del emperador es un aliado de la justicia que aplasta a los fuertes y salva a los débiles. Todos en listería fueron leídos en voz alta cuando eran niños, por lo que muchos habitantes recordaban el mundo al borde de la destrucción. En el último momento, los habitantes de listería estaban del lado de la justicia era raro coinega. Sin embargo, el héroe del cuento de hadas no apareció en realidad y el mundo fue destruido. Lo que quedó atrás fue el enredo de este juguete. Parece que hay muchas cosas que están entrelazadas a pesar del mundo del agua plateada. Estas son herramientas mágicas que convierten el agua plateada en poder mágico. Otoruru dibuja un círculo mágico en una muñeca Zenmai. Se podía ver el interior a través, pero el tubo estirado como un vaso sanguíneo ciertamente contenía agua plateada. Deneilia, el señor del árbol, también usa agua plateada. Se rumorea que su mundo ha perecido, pero existe la posibilidad de un mundo de agua plateada. Jefe del mundo Arnos Otoruru me llama mientras hace un gesto de escuchar algo. Ahora, del jefe del mundo Lebrahard llegó comunicación de pensamiento fugas. Tendremos una reunión de la corte en las seis academias, así que por favor venga a Lolly Grand Court a las seis de la tarde. De Lebrahard sobre la víctima del desastre Isaac. Así es. Entonces le daré esto. Cuando Otoruru trazó un círculo mágico, varios emblemas de la escuela Pablo Etara aparecieron y flotaron en el aire. Coge dos de ellos y me los da. Se ve igual que antes. Es un emblema escolar para el director de la academia Olisix y el dios principal. Es una herramienta mágica que permite la comunicación entre mundos, pero el tiempo de comunicación y el número de comunicaciones son limitados dependiendo de la distancia y el entorno mágico. Excepto por emergencias por favor, absténgase de usarlo y solo podrá comunicarse con alguien que tenga la misma herramienta mágica. Recibí dos emblemas de la escuela y reemplacé uno con mi propio uniforme. El resto del emblema de la escuela es para una persona clave. Ese que estaba unido a Dominique. Cuando una persona clave es destruida, registra el poder mágico que la rodea y se la envía a Pablo Etara. Si se lo doy a papa o mama, será un impedimento. Lo guardaré de momento dibujo un círculo mágico y guardo el resto del emblema de la escuela en él. Luego volví los talones hacia atrás y miré alrededor de las otras habitaciones. Sin embargo, después de eso, no pude encontrar nada útil, y era hora de que se pusiera el sol. Después de regresar al dormitorio una vez, salí de la séptima helenesia solo, con la máscara de abos y una capa. Si nadó en las aguas circundantes, veré una pequeña sombra en la distancia. Es el Jukai Senioneilia. Se acerca. Mirando la tierra de Jukai, había una armadura de cuerpo completo vestida con oscuridad y a Rekol con un cónyuge asesino. Bajando lentamente la altitud, aterrizo en el Jukai Sen. Es una promesa lanzó la esposa del hilo rojo en su mano. Rekol lo recibió con una mano. Seguramente escucharé lo que tengas que decir, respondió en silencio a mis palabras. ¿Qué opinas de Pablo Etara? Iden Elmire está vivo con certeza dijo Rekol. Lo veo todavía escondido en Pablo Etara. Suena interesante. Si es posible, ¿te gustaría contarme más? Luego Rekol me dio la espalda sin apretar. Es un visitante de señor K y la oscuridad de la esposa del asesino se extiende y Rekol desaparece. En el siguiente momento, se escuchó un fuerte ruido y el Jukai se entembló mucho. Abierto el barco vuelve a vibrar con la voz. Algunos están intentando romper las barreras mágicas que rodean a Ioneilia. Oye, ábrelo. Puedes oírlo, ¿verdad? Si no lo quieres abrirlo, lo romperé. Fuera del barco, estaba Coastría concentrando el poder mágico en su sombrilla. Suficiente antes de que respondiera, agitó su paraguas y se estrelló contra la barrera mágica de Ioneilia con su cuerpo. No la rompas clava las dos espadas en el suelo y desbloquea parcialmente la barrera mágica de Ioneilia. Coastría, que volaba como una flecha, aceleraba cada vez más, probablemente porque la resistencia que había esperado había desaparecido. Se hundió en el suelo tal como estaba. El sedimento se desprende, dejando un gran agujero en el Jukaisen. HMN mientras caminó lentamente y miró dentro del agujero, estaba quitando el polvo. Escuché un rencor y murmurando que estaba muerto. No puedes detenerte en el camino, Coce. Con los ojos cerrados, Coastría se volvió hacia mí. Es tu culpa que esté cubierta de polvo. Asume la responsabilidad. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 11 Coce Coastría se encuentra en un enorme agujero que ha hecho. Era como si me estuviera mirando, a pesar de que giré la cara hacia este lado y cerré los ojos. ¿Cuánto tiempo piensas hacer eso? ¿Puedes levantarlo? Ella se vuelve silenciosamente. Te comportas como una niña en biopoder mágico, traté de hacerla flotar con la magia de Volador Fresh, pero Coastría lo impidió con antimagia. ¿Qué estás haciendo? No lo uses de lado. No quiero tu ayuda. Qué exigente. Estaba volando con Volador Fresh y desciendo lentamente al agujero. Alcanzando a Coastría, que está de espaldas. Cuando se volvió ligeramente hacia mí, la tomo en brazos. No se puede evitar eh, me, no me trates. Simplemente subo y salgo del agujero. Mientras la tomo estando suspendidos en el aire, Coastría se enoja. Estás muerto. Esto, déjame ir. Las partículas negras se acumulan en su cuerpo. Traté de colocar su sombrilla en mi brazo. Silencio cha, mientras sostengo la cabeza de Coastría, la giraré alrededor de mi hombro. Abrumada por el poder de girar a gran velocidad, no puede sacar la sombrilla. No, ya no era el caso. Ne, qué. Detente, detente, ¿qué estás haciendo? Después de unas treinta vueltas, bajé a Coastría al suelo. Si aterrizo, ella abre su ojo artificial yo y me mira. No me trates descuidadamente. No soy una cosa. Volví mis ojos. Y me hiciste girar mucho. De repente suelto una carcajada. ¿Querías que fuera amable? Cuando pregunté eso, Coastría cerró como si estuviera lleno de palabras. Yo no dije eso, al contrario de su actitud de estirar los hombros y los codos, su voz desaparece. ¿No me importa a qué viene eso ahora? Si no fuera el león de la destrucción, me habrías desgarrado el cuello. ¡Cua! Dilo después de que esté roto. No puedo decirlo si se rompe. Coastría, que se queja, aumenta gradualmente el grado de excitación. ¿No puedes hablar solo porque tienes el cuello desgarrado? Eso es bonito. No me trates como a un monstruo. Ella me mira insatisfecha con mi risa severa. Entonces, ¿qué vienes a hacer aquí hoy? Esa es esta línea. Viniste a EBC y no en este barco. ¿A qué viniste tú? ¿Lo es? No puede hablar tontamente con honestidad te dije que me lo mostrarás. Entonces, Coastría se solidificó por un momento. ¿Disipar el aburrimiento? Estaba ocupada cuando viniste en primer lugar. Generalmente, te perseguí, pero no paré. Parece que fue un mal momento. Coastría se muerde los labios insatisfecha. ¿Te molestaste en mostrarme el barco? Tenía un motivo. Mientras tanto, se nos dirige una línea de visión nítida. Me pide que intente adivinar la trama. ¿Cuál es ese motivo? H.M.N. ¿Tanto quieres conocerme? Un momento, las brillantes partículas negras brillan, y la sombrilla arrojada se acerca a mi máscara. Lo tomé a la ligera y abrí el paraguas. Bien, coce. Justo donde la luz plateada era deslumbrante. No te lo he dado. Devuélvemelo. Cuando Coastría se acerca para recuperar la sombrilla, extiende la mano. Levanté mi brazo y lo esquivé. Te lo devolveré cuando vuelvas a casa. Ni siquiera puedes decir de esto es un arma. Eso a ti no te importa. Suspira como si se rendiera. Luego miré esto. Llegan unos segundos de silencio. Ella dijo. ¿Nombre, cuál es? Oh sí. Te pregunte, pero sabes si es el correcto, ¿verdad? Sonreí para ocultar sus verdaderos sentimientos, y Coastría me amenazó, así que asentí ligeramente. ¿Qué interrogación de cierre? Coce no ha cambiado. Coastría agarra el cielo mientras intenta sacar su paraguas. Está un poco avergonzada después de que sus dedos cortaron el cielo dos o tres veces. Probablemente se olvidó de que no tenía sombrilla debido a su enojo. Lo pensé de nuevo, ¿pero por qué te gusta tanto? Egoísta Coastría sobresale como una niña. Coce. ¿No crees que es un buen nombre? No lo sé. Se sentó allí desanimada y se acostó de espaldas. Ella es una mujer libre mientras está en el barco de otra persona. ¿Vas a alguna parte? Estoy a punto de volver a la 7 a Elenesia. Tengo que vigilar a Pablo Etara. Ya veo ella responde con interés. Parecía decepciona porque estaba fuera de lugar. ¿Y si vamos a algún lado juntos? No quiero. Coastría se dio la vuelta y me dio la espalda. Es una historia durante este tiempo. ¿Durante este tiempo? No recuerdo. Incluso si intentas destruir el pequeño mundo, Fuchi no será destruido. Al menos, incluso si la listería del mundo del agua plateada fuera destruida, el abandono del recuerdo no fue destruido. Está bien. Recibí una respuesta casual. Más que desánimo, puedes ver la apatía. Si fuera algo relacionado con la Academia Olisix, lo habrías sabido. No puedo confiar en la información que Nagaunie puede conocer. Bueno, esa mujer es una verdadera mentirosa. Se podría tomar cualquier medio para evitar que Coastría destruyera a Ebeceino. Por eso vine a preguntarle al señor de dos vías que parece no tener nada que ver con eso. Pero ya no me importa. Es una molestia. En primer lugar, destruir al propio Ebeceino sería más difícil que con Naga y Bobonga. Las bestias y los demonios fantasmas no se callarían, y la víctima del desastre puede despertar. Quiero ir a casa pues ve a tu casa a dónde debería ir. Dijo algo que no entiendo. ¿Qué le pasó a Ebeceino? No quiero volver. ¿Tuviste una pelea? Al revés. Solo estoy peleando cuando estoy allí. Ciertamente, estaba discutiendo incluso durante la batalla de Rango. ¿Quieres destruir a Pablo Etara? Gira lentamente hacia mí y ella abre su ojo artificial. Yo. ¿Quieres ayuda? Lo pondría en el palacio Pablo Etara. Puedo averiguar lo que quieras averiguar, no sabía lo que quería hacer, pero ahora tengo una idea. Coastría no tiene nada por lo que luchar en primer lugar. Simplemente está siendo arrastrado por arrebatos momentáneos. No quiero pedir prestada la ayuda de las bestias. ¿Qué es eso? Con las manos en alto y la parte superior del cuerpo levantada, Coastría se ve congestionada. En ese momento, el barco Jukai se sacudió violentamente. Ahora, ah. Coastría, que estaba en una posición inestable, entierra la cara en el suelo. El Jukaisen y Omeilia ha aterrizado en la séptima helenesia y está cavando profundamente en la tierra. Como en el pasado, se convirtió en uno con esta tierra y se convirtió en un misterioso mar de árboles. Si quieres bajar, dímelo primero. Tengo algo que hacer allí cuando empiezo a caminar, ella intenta levantarse insatisfecha. Haz lo que quieras. Tire la sombrilla y se la devolvía Coastría. ¿Está bien? ¿Es tu territorio? No debería ser la cantidad de bestias que pueden entrar. Por un momento, pareció descontenta, pero Coastría se acostó en el lugar mientras pensaba. No importa que, cuando trato de dejar el lugar, las aguas de Evace y no están agitadas dice como un soliloquio. La apariencia de Nagaunie es extraña. Estaba claramente indefensa, pero ciertamente me lo dijo. Es posible que la víctima del desastre ya esté despierta. Capítulo 12 Víctima del desastre en el palacio Pablo Etara. Santo Granatrio. Cuando me moví, los representantes de la Academia Orly Six ya estaban sentados. No es suficiente. La bruja Bellamy de Yorozucobo aún no estaba allí. Lebrard. ¿Dónde está Ordoz ahora? Mientras estaba sentado en el mundo de milicia, pregunté a la ligera. Todavía está pescando. Probablemente esté en algún lugar del mundo poco profundo. ¿No puedes contactarle? El X-Ray está utilizando un barco sin medios de comunicación. Fuera del pequeño mundo, el habitual comunicación de pensamiento fugas no alcanza. De hecho, es natural que no sepa dónde se encuentra. ¿Por qué buscas al X-Ray? Tengo algo que preguntarle entonces, una voz ronca y zueco. Si quieres hablar directamente con Ordoz, no sabes si tendrás que esperar miles de años. En el círculo mágico fijo del traslado aparece una anciana con pañuelo y gafas, era Bellamy. Dijo mientras estaba sentada en Virdilua. Es un hombre despiadado que ni siquiera viene a verme, mi viejo amigo. Bueno, supongo que ha hablado en serio acerca de su tiempo como el rey santo. Ahora solo está estirando sus alas, ¿verdad? Lebrard asiente con una sonrisa amarga. Todos están listos la voz tensa a la atmósfera de la sala del tribunal. Gui, el hombre de la gorra, y Recol, la esposa del asesino, volvieron la mirada hacia Lebrard. Vamos a ponernos en la agenda. Se trata del mundo del desastre Ebezeino. Seidou-san es muy rápido para atacar. Con una sonrisa, Naga dice. Si hay una crisis de la misma alianza de las Academia tengo que hacerlo Sara y Lebrard esquivan y se vuelven hacia Otoruru. Ella asintió y abrió la boca. Informaré los resultados de la investigación. Isaac, la víctima del desastre que tiene los poderes del jefe del mundo y del dios principal, y debido a que siguió durmiendo, Ebezeino en el mundo del desastre no se encuentra actualmente en un orden normal. En el proceso, los habitantes del mundo del desastre corren el riesgo de perder la racionalidad o de que las burbujas de plata sean tragadas por el desastre de la sed. Bueno, eso es importante. ¿Por qué llegó a esos extremos? ¿No lo hiciste rápido? Bellamy le pregunta a Naga sin apretar. No lo dejé solo. Ebezeino también lo estaba custodiando. ¿Una mano para causar un desastre? Eso lo dijo el guerrero de Lucentford, Rekol. Es solo recientemente que ingresamos a Pablo Etara. Antes de eso, solo el ex príncipe de tu casa ayudaba. Originalmente sería un residente del mundo de señor que ella sí es. Fue el dios principal, Beth, el titiritero, quien se lo llevó, ¿verdad? Es una idea incompatible entonces Bellamy suspiró con fuerza. Ahora, no puedo culparte por decir eso. Lebrard, ¿qué quieres hacer? La víctima del desastre Isaac es un mar inviolable. Le es tan fácil destruir el mundo por capricho. Se comporta con su propia sed y vive solo para satisfacer sus deseos. Para aquellos que viven en el mar sagrado de Hinsui, es un desastre. No es exagerado decir eso. Lebrard lo explica claramente. Nunca despertará, como nos han dicho nuestros predecesores hasta el día de hoy. Por eso, proponemos usar todo el poder de Pablo Etara para sellar a Isaac, víctima del desastre, y rescatar a mundo despierto. EBCino. Aceptamos la propuesta de la Academia de Caza, que ocupa el segundo lugar en el ranking de la Academia Hinsu. Todas las academias serán aceptadas si hay un gran número de simpatizantes. Los que la apoyen levanten la mano. Lebrard, Bellamy y Igui levantaron la mano. Yo, Naga y Recol éramos todo lo contrario. Oh. Estás de mi lado. Gracias. Naga golpea tan a la ligera. Tres a favor y tres en contra. Por lo tanto, la votación será infructuosa. Los representantes de cada academia deben discutir la propuesta del jefe del mundo Lebrard. Otoruru afirma de manera clerical. Ah, un suspiro se escapó de Bellamy. Solo traen problemas los jóvenes en estos días. Están tratando de dejar a Isaac sin control. No puedo pensar en eso en mi generación. Con las manos cruzadas detrás de la cabeza, se apoya en la silla. Naga, jefe del mundo del Estado Mayor. ¿Sigue insatisfecha con la condición de que Pablo Etara rescatara a EBCino? Lebrard le pregunta a Naga. Por supuesto, tengo muchas preocupaciones. ¿Cómo pensó Seidou rescatar al mundo del desastre en primer lugar? Hay varios métodos posibles. Podemos discutir y decidir. ¿Quieres qué hice, el santo señor Celestial? Bendiga a EBCino. Eso es lo que no quiero. Naga entrecierra los ojos. ¿De verdad lo crees? Dejar que el abominable mundo de los desastres camine por el camino correcto. Y Folia siempre ha dicho eso. Continuó sus palabras, pegando una bonita sonrisa en su rostro. Es una buena oportunidad, y lo dejaré claro aquí. Nosotros, los leones de la destrucción de Arsenón, y las ansias de los habitantes de EBCino, por supuesto, somos como desastres que ni siquiera piensan en otra cosa. La mentira es impresionante, y es posible que sigas mintiendo. Por eso puedo pensar en algún tipo de traición. Como para decir que está orgullosa, está orgullosa en su silla de ruedas. Pero esto somos nosotros. Y Folia podría estar pensando en convertir una bestia en una persona, aunque sea de gran ayuda. Entiendo la afirmación de EBCino. Bueno, no sé qué hay dentro de la bestia. Siempre estoy agradecida con ustedes cuando intentan convertirnos en una persona. Entendemos que es idea de Folia. Naga señala irónicamente las palabras de culpa. Incluso si ya no somos una bestia o un demonio o fantasmas, solo seremos resentidos. Nos resentiremos, tendremos una nueva sed en lugar de la sed robada, y si no la dejamos por la paz. Solo buscaremos otra sed HMN, pero algunas personas pueden pensar de manera diferente. Ustedes también son los leones de la destrucción de Arsenón después de todo. Cuando hablo, Naga cambia su mirada hacia mí. Por ejemplo, Coastría. Bueno, rechazaría lo que pide y Folia, pero odia su sed. Sorprendentemente, podría ser más feliz de vivir como un ser humano. La conoces bien. Una vida en la que solo tienes envidia de otros no puede ser divertida luego sonríe con frialdad. ¿De qué lado estás Agnos? Simplemente no me gusta la idea. No me voy a ponerme del lado de Ebe Zeno. Bien Lebrahard se pellizca suavemente la boca. Jefe del mundo Arnos. Me gustaría escuchar su opinión sobre la propuesta. Si incluso una de las tres personas que se oponen cambia de opinión, la propuesta pasará por la mayoría de los simpatizantes. Originalmente, Lebrahard estaría hambriento de traerme a mí y Recol a su lado, no a Naga, que nunca estaría de acuerdo. Parece que la escaramuza con Naga estaba vigilando el camino. No tiene sentido no escuchar las opiniones del dios principal y del jefe del mundo para decidir el futuro de Ebe Zeno. ¿No deberíamos invitarlo a esta reunión de la corte? Hubo un momento de silencio en mis palabras. Creo que es la vista correcta dice Lebrahard. Si la otra parte no es un desastre, si el problema es destruir el mundo por capricho, lo aguantaré. No seas estúpido Bella me agitó una mano y negó. No dudo de tu poder. Incluso el anterior Hinmizu Shoji fue terrible. Pero bueno, eso es imposible. Si no pasa nada durante la reunión de la corte, ¿qué harías después de eso? ¿Vas a seguir viéndolo todo el tiempo? No tengo más remedio que hacerlo hasta que llegue a una conclusión. Si actúa por capricho, puedo ponerlo a dormir. Ya es una guerra. No quiero pensar en eso. Oye, Gui. ¿Qué piensas? A sus órdenes Gui en el mundo de la bala mágica respondió inmediatamente con una voz seria. Se desconoce el poder de las víctimas, pero no creo que sea imposible derrotarlas con la fuerza de la Academia Holy Six, incluido el ejército general de Fukabuchi. Consideramos que evitar la batalla es la máxima prioridad. La afirmación del mundo de la bala mágica es sencilla y fácil de entender. No es necesario que escuche las opiniones de Isaac hasta que se arriesgue. No le importa si sea destruida Ebeceino. Las opiniones del mundo de la herrería, Bellamy, son generalmente similares. Hay algo que sigo sin entender Lebrahard. Le gustaría hablar con Isaac. Interrogación de cierre. La víctima del desastre, Isaac, se durmió él mismo. Sabiendo que Ebeceino sería así. Creo que esa es su respuesta. No me molesto en despertarlo. H.M.N. ¿Qué tan lejos está su verdadera intención? Lebrahard, quien se convirtió en el santo rey, debe haber heredado el sueño de Ordov. ¿Se puede lograr manteniendo a la víctima dormida? Oh, parece que llevará mucho tiempo. Me gustaría confirmar la gracia primero, pero ¿hay alguna señal de que Isaac se despertará? Lebrahard le pregunta a Naga. De eso estoy preocupada, Seidowsan. He abandonado la técnica del despertar, y si la dejo como está, no se despertará hasta dentro de varios meses. Es mentira. Es diferente de lo que escuché de Coastría. Está bien pensar en ello como una palabra garantizada, ¿verdad? Está bien si vienes a mirar. Otururu, no y folia. Lebrahard con rostro serio y Naga sonriente esparcen las chispas de sus ojos. Está bien, hagámoslo. Entiendo. Primero, vayamos a la ballena jinka y en el mar cerca de Ebeceino. Otururu cierra la boca por el camino. Era un aire frío terrible el que flotaba en la corte santa. La temperatura de la habitación descendía rápidamente. Todos los que estaban allí se pusieron de pie y miraron al techo al instante. Estaba congelado. De repente, el palacio de Pablo Etara se sacudió violentamente y el techo helado desapareció. Una gran cantidad de aire frío entró por el gran agujero y una figura bajó. El enorme poder mágico hace crujir mis raíces. Isaac. Fue Bellamy quien filtró el murmullo. Cuando el aire frío se aclaró, era azul lo que estaba allí, los ojo mágico yo del hombre. El cabello de la bestia, que parece una espada, también es azul y está cubierto de escarcha. Los colmillos asoman por la boca abierta y exhalan aire frío blanco mientras respira. El hombre volvió su mirada hacia Lebrar después de hacer un gesto apestoso. Oye, cazador era una voz feroz como una bestia. Isaac, la víctima del desastre, mira al rey santo y le hace preguntas. ¿Dónde está Ordoz? Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 13. Razón y sed. El aire, estaba extrañamente frío. El aire frío en el Olisix baja la temperatura de la habitación sin cesar, congelando todo en un abrir y cerrar de ojos. El hombre del medio se metió las manos en los bolsillos del pantalón y miró a Lebrar con expresión feroz. Oye en un tono duro, dice. Esa fue la única voz de Isaac, lo que sacudió al santo tribunal. ¿No tienes oídos? ¿Qué es lo que desea para el ex-rey? Lebrar responde, sin mostrar ningún movimiento. Ahora yo, Lebrar de Inriel, soy el santo rey de y folia. He heredado todo de mi predecesor. Si quiere establecer sus condiciones, lo aceptaré. La víctima mira silenciosamente a Lebrar. Tengo una promesa ¿Cuál es esa promesa? Suspiró como si Isaac estuviera harto. Junto con eso, salió aire frío, pero Lebrar agitó la mano y la ahogó con antimagia. ¿Acaso no lo odiabas? ¿No lo aboceteaste? El ex-rey está vivo, pero no puedo dejar que conozca a alguien que pueda hacerle daño. Ese gran idiota se está muriendo porque habló un poco. Isaac se cepilla el pelo, diciendo en tono áspero. La escarcha blanca pura brillaba y el suelo se congelaba cada vez más. Incluso el héroe Ordoz no puede vencer a la vejez. ¿Puedes entender que no tiene el poder de ayudarte ahora? Cállate la víctima del desastre dice encontrando la situación problemática. No me lo voy a comer. Dime dónde está de una buena vez. Lebrar mira los mágicos ojos azules de Isaac. Pidió mirar dentro de su corazón. ¿Crees que voy a hacerle algún daño? Una mirada feroz atraviesa a Lebrar. Si continuaban las preguntas y respuestas, parecía que atacarían en cualquier momento. Silenciosamente bajó los ojos. Ya veo. Sin embargo, el ex-rey estaba vagando por el mundo superficial. Ahora donde donde esté no puedo encontrarlo. ¿Me darás un mes más o menos? Largo maje, corto, dice Isaac. El mar sagrado de Hinsui es vasto. El ex-rey regresará a Ifolia de manera regular. Regresará dentro de un mes. Por supuesto, buscaremos aquí también. El aire frío se arremolinaba por todo el cuerpo de la víctima. El poder mágico aumenta extraordinariamente en respuesta a su irritación. ¿Qué molesto eres? Inmediatamente un sonido sordo resonó por todo Pablo Etara. Se escucha un traqueteo, y un tercio del palacio se derrumba junto con el continente flotante. Pablo Etara no puede resistir el poder mágico que emiten la víctima del desastre. Si destruyes este lugar, no podré ayudarte. Isaac agarra su puño. Lebrar, Gui y Bellamy reaccionan instantáneamente. Construye un círculo mágico rápidamente para contrarrestar su ataque. Tardeose, espera un minuto la víctima agudiza sus ojos. Me acerqué desde el frente abiertamente, envolviendo su puño en mi palma. El aire frío azul que entra en erupción y las partículas negras que se arremolinan chocan como las abejas y esparcen chispas violentamente. No sé qué es lo que quieres escuchar de ese anciano jubilado, pero no puedo dejarte que destruyas Pablo Etara. Aparta la víctima del desastre se esforzó mucho en ello, pero sus puños no se movieron en absoluto. Las secuelas del poder sin ningún lugar a duda destrozaron el palacio de Pablo Etara y sacudieron a la séptima helenesia. Sólo entonces Isaac vio mi rostro con claridad. ¿Quién eres tú? Del mundo reencarnado de milicia soy el jefe, el rey y demonio Arnos Voldigort. Entonces, la víctima del desastre pareció un poco interesado. Eh. ¿Eres el león de la destrucción de Arsenón que mencionó nada? Lebrahard pone su rostro empinado. La atención de Bellamigui se volvió hacia nosotros en un instante. Pero eso no es todo. Isaac me mira de reojo y mira hacia lo profundo del abismo. Muéstrame se dibuja un círculo mágico en el brazo izquierdo de Isaac que se balanceó hacia arriba y se congela en azul. Desastre fan dice Palmgarmung muerte de raíz de Psetio y Isaac nos abrazamos. El aire frío azul y las partículas negras se arremolinaron y la palma congelada chocó con las yemas de los dedos negro azabache. Muerte de raíz de Psetio inmediatamente se congela, e incluso la base de mi brazo izquierdo se ve afectada por las heladas. Superficial calina, yo. No es así. La víctima patea mi barriga de banco. El brazo derecho lo impidió, pero el cuerpo volado destrozó la mesa del santo atrio. Bellamigui cubren la habitación con barreras mágicas y antimagia para detener el daño al palacio Pablo Etara. Lebrahard está posicionado para proteger Autoruru y ella representa un círculo mágico. Recol estaba ocultando la magia. Puedes ganar algo de tiempo, de ser así podremos arrastra Isaac a tablero de Endedo Karakur y Emban de Lebrahard comunicación de pensamiento fugas llegó. De todos modos, esa sería la primera decisión. Isaac sigue jugando. Si no lo aislamos ahora, es seguro decir que el palacio Pablo Etara desaparece en el momento en que nos pongamos serios. Pelea en serio, Arnos Voldigort con una mirada feroz, dice la víctima del desastre. Solo estaba haciendo tiempo dibujé un círculo mágico frente a mí. Sello profundo tambor construye otro equipo mágico tridimensional apilando otro equipo mágico. Desastre fan dice Palmar Munkkomos y una bestia atacara, la víctima del desastre que salta y se acerca, desata un fondo de palma congelado. Por otro lado, extendí la mano de nuevo. Muerte de fuente profunda vexed el sonido del hielo al romperse resuena. En negro mi mano usaba muerte de fuente profunda vexed y la mano de la víctima del desastre con desastre fan dice Palmar Munkk, estaba sosteniendo mi mano. U la voz de la víctima rebotó. Has profundizado la magia superficial. Ese poder le pertenece al tercer rey demonio Estonia quien lo hizo sin rocío de fuego, ¿dónde lo aprendiste? Venga ya, la técnica de sello profundo tambor es lo que vi en Pablo Etara. Solo miré hacia el abismo. Entonces la víctima del desastre se rió. Una sonrisa terriblemente intrigante, pero loca. Interesante tal vez la víctima puso poder mágico y apretó el puño. Luego se mostró a mi espalda frente a mí como si estuviera expuesto a estar indefenso. Me voy a casa dice Isaac. Entonces, Naga, que había estado observando la situación hasta ahora, abrió la boca como si estuviera asombrada. La víctima del desastre le dijo que le agradaba. Si hiciera esto, debería haber venido solo desde el principio. Cambié de opinión. Debido a ese capricho, todo el trabajo atrasado en el que trabajé duro se arruinó. Voy a esconderlo. No es el final para una mujer mentirosa como tú. Naga suspiró como un suspiro y corrió su silla de ruedas hacia Isaac. Oye la víctima volvió los ojos hacia Lebra Art. Esperaré solo tres días. Lleva a Ordofa EBC y no haré lo que pueda, pero, si no puedes, aplastaré a Ifoli a la víctima del desastre se lo explicó. Esa es la promesa está bien pensar que significa ser hostil a Pablo Etara. Me encanta. No estoy interesado en la Academia Alianza. Con volador fresh se utiliza para ascender a Isaac y Naga por el agujero del techo. Víctima del desastre Isaac dice Lebra Art. Si luchas contra Pablo Etara, no serás el único habitante de EBC y no. Te conviene, dios principal y jefe del mundo, te comportarás de tal manera que la gente no lo espera. Que boca tienen los críos de Hiporía, los tiempos no han cambiado. Carretera Arco Iris Corro Bueno, es la forma correcta, pero es una molestia. Es como si hubiera justicia en este ginkai. Lebra Art respondió, manteniendo su actitud decidida. La justicia existe, al menos no viviendo en el capricho. HMN, Isaac se ríe de la palabra. ¿Tienes hambre de justicia? Por la justicia, incluso el deseo de justicia se abandona. Esa es la razón humana. Isaac le devuelve una sonrisa loca a Lebra Art, quien tiene una cara seria. Sería cientos de millones de veces mejor convertirse en una mala bestia y morir en la naturaleza que una bestia mantenida en la justicia. Los dos se elevan más y se alejan volando del palacio. Por mi parte, estás mucho más loco. Hijo de Ordov. Capítulo 14 Reclamaciones de los cinco mundos Otoruru miró hacia el techo perforado. Después de observar cuidadosamente el cielo negro más allá del cielo, mira hacia abajo en silencio. La víctima del desastre Isaac, Naga Arsennon ha abandonado la séptima helenesia. Dirigiéndose al representante de la Academia Olisix, dice. Las declaraciones de la víctima Isaac son consideradas como una declaración de hostilidad de EBC y no a Pablo Etara. El artículo 5 del tratado de la Academia Pablo Etara, un pequeño mundo que ha hecho una declaración de hostilidad a Pablo Etara o un claro acto hostil es motivo de expulsión de nuestra alianza. De acuerdo con el tratado, en este momento, el mundo del desastre EBC y no será eliminado de Pablo Etara. No hay objeciones. Isaac dijo que aplastaría el mundo de la espada sagrada y folía. No se puede pasar por alto en Pablo Etara. Informaremos la situación a la alianza de todas las academias en caso de una emergencia. Ella con comunicación de pensamiento fugaz se utiliza para transmitir información a lo largo de Pablo Etara. Guy entra en el centro de la habitación. Enemigo de búsqueda de balas M. Quesel una bala amarilla apareció del círculo mágico dibujado. Cuando Guy dispara la bala mágica al cielo que se asoma a través del agujero en el techo, se divide innumerablemente y se extiende como un paraguas que cubre el cielo. Seré cauteloso ante la reinvasión a la séptima helenesia. Guy dice. Difundir enemigo de búsqueda de balas M. Quesel cubre todo el cielo sobre la séptima helenesia parece ser una técnica para detectar que ha entrado en la zona. Con una zona tan amplia, los que vengan del exterior no se la perderán. Informamos de la invasión de la víctima del desastre Isaac y la expulsión de E. B. C. Hino a la alianza de todas las academias. Dijo Otoruru. Pero fue una molestia. Bellamy pone su mano en el centro del círculo mágico y saca el mazo. Lo sacude ligeramente, aplasta el escritorio medio roto en pedazos y rompió el piso. Luego, se dibuja un círculo mágico allí y se restauran el escritorio y el piso. En poco tiempo, se restauraron los agujeros en el techo, e incluso se restauró el palacio, que estaba destruido en aproximadamente un tercio. El poder mágico no regresará. Es mejor que sólo un arribote. La función del palacio Pablo Etara será restaurada posteriormente por Otoruru. Está bien. Bellamy mira a Lebrahard. ¿Por qué no le pides ayuda a tu padre? Lebrahard Kun el objetivo de las víctimas del desastre parece ser mi predecesor. No puedo igualarlo. No me importa lo que veas en este momento. Creo que lo entiendes mejor, Ordolf es el hombre que sobrevivió a la lucha contra Isaac. Lo conoces bien, y sobre todo conoce a Isaac. Sólo la moral es diferente y Lebrahard da siente con la cara seria. No hay duda de la grandeza de mi predecesor. Sin embargo, la academia de la caza en Ifolia no es tan inferior a él. Bellamy frunce el ceño. Podemos manejarlo por nosotros mismos. Si sacas a la persona abricada cada vez que caes en una crisis, nunca podrás avanzar hacia el futuro. Nos estaremos preparando para eso. Se encoge de hombros, dice Bellamy. Es una buena idea. No es demasiado tarde para pasar al futuro después de derrotar a la víctima del desastre. En primer lugar, el objetivo de Isaac es su padre, por lo que es peligroso dejar que el mundo superficial divague donde está. Es la prioridad protégelo. Manténlo en secreto y que nadie se entere de su paradero. Sé que no quiere que su padre vaya al campo de batalla, pero dudo que sea terco. A pesar de que a la gente se le informa sobre el desastre, todavía existe una diferencia entre quienes realmente sienten el poder y quienes no. Como dice Bellamy, no tienes que estar en la primera línea, solo tienes que tomar el mando detrás de ti. ¿Cuál es la razón para negarse hasta entonces? Para Lebrahard en una posición erguida e inamovible, Gwyn hizo una voz directa. Propongo utilizar al ex rey Ordoz como señuelo y poder aniquilar a la víctima del desastre. La seguridad del ex rey será garantizada por nosotros, el ejército general de las profundidades en el Enesia. No creo que puedan tampoco podemos participar en operaciones irracionales. De una vez por todas, afirmó Gwyn. Está bien. La disputa con EBC y no es un problema de larga historia con Hiporia. Sé que no hay razón para ayudar a el Enesia. No creo que sea sensato. Dice Bellamy confundida. Nosotros, el Enesia, no podemos pasar por alto el riesgo de que la víctima del desastre destruya a Ifolia. ¿Tienes algún plan para repeler a EBC y no sin la ayuda del ejército general? Gwyn pregunta con una cara seria. EBC y no e Ifolia son enemigos naturales. Sus colmillos y garras nos destrozan, nuestras espadas y flechas los atraviesan. La víctima del desastre tiene un poder aterrador, pero no hay forma de contrarrestarlo. No es el lugar para decidir la victoria o la derrota como el campo de batalla. Lebrahard respondió de manera coherente. Las probabilidades de ganar con nuestra fuerza actual son bajas, pero en nuestro terreno de caza, la victoria de los aristócratas cazadores es inquebrantable. Si luchas en el mundo del desastre EBC no, la víctima del desastre tendrá una ventaja, y si luchas en el mundo de la espada sagrada a Ifolia, el rey santo tendrá una ventaja. El orden de los dos mundos traerá beneficios opuestos a los habitantes de cada mundo. ¿Estás buscando atraer a la víctima del desastre a Ifolia? En mis palabras, Lebrahard asintió. Sé que el propósito de Isaac es actualmente mi predecesor. Como dice la palabra, es bueno ver que abordarán Ifolia en tres días. Está bien si crees que Ifolia está ocultando a Ordoz en una batalla de información, pero ¿y si no aparece? Lebrahard responde a la pregunta de Gui. Capitán Gui, el general del ejército Fukabuchi es bueno en la guerra, la víctima del desastre es solo una bestia. Si se trata de cazar, somos los únicos en la academia de caza. Isaac no tiene opción de esperar el momento. Me gustaría preguntarte los motivos incluso si Ifolia no tiene a Ordoz, es idea de la bestia pensar que, si busca arrasar en mi ciudad natal, definitivamente vendrá. Para la víctima del desastre, atacar a Ifolia es la forma más rápida. Creo que es demasiado arriesgado para Ebeceino. De inmediato, Gui plantea una pregunta. Cuando la razón y la sed se encuentran, son los habitantes de Ebeceino quienes siempre son superados por la sed. Los riesgos no están en la mente de la víctima del desastre. Lo único que importa son sus propios impulsos. De lo contrario, están solos en primer lugar. No le importa enfrentar a toda Pablo Etara supongo que es un hecho. Aún así, es más efectivo contra la sed de la bestia engañar al predecesor Ordoz. Dispararemos con nuestras balas mágicas antes de que la víctima del desastre entre en contacto con el predecesor. No puedo dejar que el ex rey actúe como señuelo. Si le preocupa la fuerza del ejército general de Fukabuchi, prepare tantas unidades como necesite. Lebrahard negó un poco con la cabeza. No es una cuestión de riesgo. No importa cuán grandes sean tus tropas, no puedes enorgullecerte de los aristócratas cazadores y dejar que el gran predecesor imite la desgracia de ser señuelo. Esa estrategia es mi poría. No lo puedes entender. Wino respondió a sus palabras mientras estaba de pie. Es posible que se haya dado cuenta de que más negociaciones no tienen sentido. En la raíz, y folía es lo mismo que Ebeceino. La única diferencia es si estás orgulloso de tus impulsos en lugar de tu racionalidad. Por lo tanto, puede ser posible comprender sus pensamientos. Sé que es irracional. Es inevitable que el ennesia no entienda. Disculpe, jefe de mundo Lebrahard dijo Gui, sin romper su rostro serio. Sin el permiso del almirante Gigi, la fuerza principal del ejército general de Fukabuchi no puede moverse. Sin embargo, el primer equipo que dirijo tiene cierta discreción. En el momento de la batalla decisiva, me instalaré cerca de Ifolia y brindaré apoyo. Es posible hacer eso es suficiente. Gracias. Gui dio un paso atrás y Bellamy suspiró. Solo dijo que hay insatisfacción con la decisión actual. No creo que sea sensato, pero estoy seguro de que sería una ventaja tener a Ifolia como coto de caza, pero no son solo los aristócratas cazadores. ¿Qué pasa con aquellos que no pueden luchar? Dije que estoy listo. Los civiles evacuarán a un lugar seguro. Cazaré a la víctima del desastre antes de que entren. Pediré ayuda a los bomberos de hierro en el estudio, ¿alguna objeción? Por eso estoy en contra. Esa es la promesa con Ifolia. Si vas a la guerra, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Antes de la alianza de la academia, probablemente tenían un acuerdo en los dos mundos. Si se niega, Vírdigo probablemente no podrá recibir el apoyo de Ifolia cuando su mundo sea invadido. Nosotros, Ifolia, nos ocuparemos de la víctima del desastre. Enfrentémonos al león de la destrucción de Arsenón tanto como sea posible. ¿No es la abeja alcanzada incluso si me inclino ante la almirante Gigi? No creo que sea una persona que se mueva con emoción. Ah, Bellamy suspira con fuerza. Déjame pensar un momento Lebrard está de acuerdo. Jefe de mundo récord. ¿Puede Lucentford ser flexible? El tiempo importa. El emperador Títere no puede moverse. ¿Qué hay de la unidad de muñecas de la sociedad humana? Depende del emperador Títere la otra parte es un mar inviolable. Es contra el tratado que no puede ayudar en absoluto ya que has declarado hostilidad a Pablo Etara. ¿Lo recuerdas? No estoy loco. Bellamy se pellizca la boca como para darse por vencida. Lucentford acaba de perder la cabeza. Está haciendo todo lo posible para administrar su mundo más que afuera. No creo que Recol tenga derecho a decidir por qué viene en su nombre. Lo sé. Quiero decírselo al emperador Títere vez. Se lo diré a HMN. Si Recol solo puede movilizar sus tropas, creo que es fuerza más que suficiente. No he visto el fondo de su fuerza, pero todavía está muy por encima de Parrington. A veces la posición es de guerrera. O tal vez este Pablo Etara aún no ha mostrado ningún poder. ¿O estás ocultando su poder? Entonces, jefe de mundo Arnos Lebrard se vuelve hacia mí. ¿Qué tan fuerte puede ser la academia del rey demonio en el mundo de milicia? Si Isaac quiere destruir Ifolía, lo detendré. Eso es alentador. Pero no es el estilo de nuestro mundo apuntar la espada antes que las palabras. Lebrard entrecierra los ojos. Bellamy tenía una mirada atónita. ¿Qué te preocupa ahora? Es una promesa entre la víctima del desastre Isaac y Ordóf, no creo que sea extraño que haya una causa allí. Es una causa para Isaac. ¿No es sólo una persona caprichosa que quiere destruir el mundo? Un chico malo no significa que no pueda hacer cosas malas. Así es. Bellamy dice en un tono casual. Lebrard. ¿Tienes alguna idea de esa promesa? Respondió en voz baja. Jefe de mundo Arnos. Te aconsejo como cazador. Si intentas encontrarle significado a la corteza de una bestia, sus colmillos te devorarán de inmediato. Toma mi mirada abiertamente. Sólo para decir que no hay nada que esconder. ¿De verdad piensas eso? Sonó como si no lo creyeras. Lebrard escucha como de costumbre, sin que el temblor lo moleste no creo que vaya a hablar. Creo que es porque eres el león de la destrucción de Arsenón que tienes los hombros de la víctima del desastre. Cua sin querer, la risa se escapa. Ten cuidado. No puedo negarlo la realidad. Como dijo Naga, soy el león de la destrucción de Arsenón. Entonces debes tener cuidado. Si haces una declaración en tu posición que defienda a la víctima del desastre, parece que fueran tus compañeros. Eso es porque sus orejas están podridas. Lebrard es serio, pero no dice nada más. Quizás sólo quería mostrarles a los demás que mis palabras tratando de descubrir las verdaderas intenciones de Isaac no valían la pena. Desde el principio, no tengo ninguna intención de discutir con él. Todavía quedan tres días para la guerra. Puse poder mágico en el equipo mágico fijo de transferencia. Buscaré a la víctima del desastre y estableceré un lugar para el diálogo. Si quiere destruir a Ifolia, lo protegeré. No tengo quejas al respecto. Mientras me trasladaba de este lugar, me fui. Si me dice la verdad, les diré a los demás. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 15 Espíritu habitante Me desplazo al pasaje del palacio Pablo Etara. Cuando la visión blanca pura recuperó su color, un hombre con el uniforme de la academia de caza se paró frente a mí, era Balcerondo. Me mira como si estuviera esperando. ¿Qué dijeron con respecto a la víctima del desastre? Llevaré a Ordoz a Ebezeino dentro de tres días. Balcerondo mira hacia abajo con una mirada misteriosa. No creo que vaya a aceptar las demandas de Lebrahardt. Parece que Ifolia se utilizará como coto de caza para atraerlo e intentar matarlo. Es algo natural para un aristócrata cazador. No existe tal cosa como escuchar las palabras de la bestia, no hay necesidad de ser impacientes cuando señale eso, Balcerondo se llenó de palabras por un momento. Está relacionado con Ordoz y los votos de la víctima del desastre? Balcerondo mueve las cejas. El propósito de la víctima del desastre fue un juramento con el ex rey. Muestré afirmación con una sonrisa. Adivinaste mis pensamientos como dije, comencé a caminar y pasé por Balcerondo. Se dio la vuelta como si lo hubiera decidido y siguió detrás de mí. El viejo rey Ordoz hizo un juramento con Isaac la víctima del desastre, que puso al mar inviolable a dormir. Ordoz escondió a Isaac en Ifolia. Esa era justicia, debido al juramento que había hecho, la víctima del desastre no se pudo destruir. ¿Por qué haría eso? Balcerondo redondea sus ojos mientras camina a mi lado. Los votos de Ordoz y la víctima del desastre deben haber sido asumidos por el santo rey Lebrahard. Sin embargo, ¿por qué Lebrahard solo intenta cazar a la víctima del desastre Isaac? Balcerondo se muerde los dientes y mira al suelo con una mirada en toda regla. ¿No está Lebrahard tratando de ignorar el juramento de Ordoz? Balcerondo debe haber sospechado mucho. Eso no puede ser. Es una palabra que puedes decirse a sí mismo. Solo el ex rey Ordoz o el actual rey santo conocen el contenido de ese juramento. Mi hermano es sabio a diferencia de mí. Me pregunto si tiene alguna idea al respecto. ¿Tu hermano cambió de idea? Puede ser. Balcerondo responde mientras busca palabras. Aún así, no puedo ir en contra de la palabra de mi predecesor, heredar el sueño de mi padre, aunque dice que ha cambiado, es posible que la confianza subyacente no se haya roto. Es posible que desee creer que solo las raíces de Lebrahard no han cambiado. Pero no estás preocupado. Es una buena evidencia preguntarme qué dijo la víctima del desastre, No Lebrahard. Balcerondo se calla para mostrar afirmación. Solo quería saber cuál era el voto. ¿Te gustaría ir a verlo? Si le preguntas, mi hermano no hablará. Probablemente eso sea correcto. Puedo preguntarte a ti. No hablo de lugares de pesca que está visitando Ordoz interrogación de cierre, No he visto al predecesor desde el reinado del actual rey santo, mi trabajo es clasificar y negociar en Pablo Etara. Rara vez regresa a Ifolia. Ordoz rara vez regresaba, así que tal vez no tuvo la oportunidad de preguntarle. No es como si acabara de tomar el trono. Durante ese tiempo, ¿le has preguntado alguna vez? Es la consideración de mi padre. Como recuento, estaba cumpliendo el rol de orden por el santo rey. Cada vez que el primer rey venía a verme, me decían que eran siete luces. HMN. Bueno, no es imposible. No ha visto a su padre desde hace varios años, pero no entiendo la cultura de Ifolia. Si Balcerondo actúa así de extraño, es demasiado antinatural. ¿Es realmente difícil encontrar el paradero de Ordoz incluso en Ifolia? No le quitaré la libertad al ex rey retirado. Lebrahard pudo haber sabido que la víctima del desastre vendría a ver a Ordoz, así que no es de extrañar que mantenga contacto en secreto por su propia seguridad. Balcerondo piensa con aspecto serio. Si tuviera la información de mi padre oculta, sería el país de origen de Ifolia, Garunfest, el rango más alto de los cinco santos condes. Marqués Isaku debería estar aguantando, no. Miró hacia arriba como si lo hubiera reconsiderado. Pero si conociera a mi padre, no filtraría el contenido de ese juramento a otros, es mejor escuchar los detalles. Solo tienes que asegurarte de que lo que está haciendo Lebrahard, está en línea con su promesa. Y en la situación actual en la que la víctima del desastre se ha despertado, es posible que se escuche hasta cierto punto. Ciertamente, vale la pena, es la prioridad. Por cierto, estaba pensando en preguntarte, pero cuando Ray oye una voz de la espada del dios espíritu, Balcerondo se dio la vuelta, cambiando de sangre. Ray y espíritu celestial Tenme y Rayo Dionatech es genial. No es algo pequeño, está claro por su apariencia. No conozco los detalles. ¿Hay algún problema? ¿Dónde está Ray? Creo que ahora en el jardín. Date prisa y revisa la espada del dios espíritu. Tan pronto como dijo eso, Balcerondo pateó el suelo y corrió hacia el jardín. HMN use la magia de transferir Gatón. La vista se tiñe de blanco y me traslade al jardín de Pablo Etara. Ray estaba sentado en una roca con la espada sagrada en la mano. Hablé con Balcerondo. Aparentemente, fue la voz principal de Dionatech, el rey espíritu celestial. Ray no se da vuelta y mira en silencio frente a mí. Volví mis ojos hacia él, pero no pude ver nada. Pero quizás algo esté pasando. Probablemente en los ojos mágicos de Ray, como cuando escuchó la voz de la espada del dios espíritu. Tal vez, creo que esto es un espíritu, yo morí en la espada del dios espíritu, rayos. Volaba la voz de Balcerondo. Corrió al jardín a toda velocidad y arrojó un mango dorado. Ray lo agarra con una mano. Conéctate con la espada. Si el mango y la hoja están unidos, el poder volverá al rey espiritual celestial. Como dice Balcerondo, Ray quita el mango tentativo de Evansmana. Luego, como para resonar, el círculo mágico se dibuja en el patrón dorado recibido. Insertó la espada Evansmana en él, como si los imanes se atrajeran entre sí y la luz brillante llenara el jardín. Ray, Balcerondo y yo estábamos aislados en el espacio de la luz. Ayuda. Lo que surgió frente a mí fue una mujer con un hermoso traje de reina. Tiene algo parecido a un grillete en la boca, con un cepillo en la mano derecha y una tabla de madera alargada en forma de tira en la mano izquierda. La palabra ayuda que dijo el Dionatech estaba escrita en la letra de Malera. Reza por el rey espíritu celestial Dionatech. Balcerondo dijo al espíritu. Dale ese cielo al espadachín que habita en ti. Luego, Dionatech mueve el pincel y escribe la continuación en la letra de Malera. La voz hizo eco. Una voz tranquila de ella, que debería haber estado tarareando. Ayúdame, dame, la palabra está dirigida a Ray, que tiene la espada sagrada. Preguntó directamente. ¿A quién debo ayudar? Punto 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 El rey espíritu celestial está moviendo el cepillo. Sin embargo, no se escribió una continuación en la letra de madera y no se escuchó ninguna voz. La luz desapareció repentinamente y los alrededores regresaron a su jardín original. La aparición del rey espíritu celestial Dionatech también ha desaparecido. Cuando miró a Ray, negó con la cabeza. No puedo verla. No puedo escuchar su voz, porque la espada del dios espíritu está oxidada. Dice Balcerondo. Incluso el espíritu habitante no puede utilizar plenamente su poder si la espada sagrada se oxida. ¿Está oxidada? Ray mira la espada del dios espíritu. La hoja está muy afilada. Sin mencionar el óxido, no se han producido derrames de cuchillas. ¿Dónde ves eso? Es cierto para las espadas, pero el brillo de la espada sagrada está oxidado. La espada sagrada original emite menos luz. Por cierto, ¿no dijo Bobonga también que se oxidó en el partido contra Ebezeino? Un espíritu nacido de la tradición de que Dionatech, el rey espíritu celestial, es el dios que da la vida celestial que es adecuada para esa persona. ¿Significa que de ella recibe el poder Evansmana? Balcerondo le habla a Ray en tono serio. Es casi al mismo tiempo que Isaac, la víctima del desastre, visitó a Pablo Etara, Ray, es posible que estés destinado a involucrarse profundamente en este caso. Pensé que la espada del dios espíritu estaba pidiendo ayuda, Ray sonríe como si no lo sintiera. En la batalla entre Ebezeino e Ifolia, se suponía que éramos forasteros, pero aparentemente las cosas han cambiado un poco. Especialmente, parece que tengo que escuchar la voz del rey espíritu celestial. ¿Cómo puede la espada del dios espíritu recuperar su brillo original? Fue la bruja Bellamy estándar del Yorozukobo quien forjó a Evansmana. Tiene que volver a entrenar la espada sagrada. Ahora debería estar todavía en la corte sagrada. Inmediatamente, Balcerondo intentó correr, no es necesario. Se detuve al oír mi voz y se dio la vuelta de nuevo. Bellamy regresará con Birdilúa una vez en preparación para la guerra. Deberías esperar hasta entonces. ¿Por qué? Balcerondo pregunta con una expresión cuestionable. No creo que el rey santo, que está tratando de encontrarse con Ebezeino, nos deje con la espada del dios espíritu. La fuerza de Ebezeino en el mundo del desastre es Naga, Bobonga y Coastría, junto a Isaac. No sé qué tan efectivo es para la víctima del desastre Isaac, pero al menos para el león de la destrucción de Arsenón, es seguro asumir que usará la espada del dios espíritu como una carta de triunfo. Es razonable pensar que esta vez tenga un plan para recolectar las espadas de la academia del rey demonio. Eso es seguro la academia del rey demonio se dirige a Birdilúa antes de tiempo. Nos daría un poco de libertad en nombre de Balcerondo dejando la 7 a Elenesia. En preparación para la batalla decisiva con Ebezeino, Balcerondo, uno de los cinco santos condes, recibirá algo de vida. Si te lo traga, nunca podrá conocer a Ordoz. Por otro lado, no podría ganarme la confianza del ex rey solo. Por tanto, se mueve antes de que el santo rey entregue su vida. Si hay un nombre para buscar la espada del dios espíritu, no se dice que Balcerondo deba regresar por el camino. ¿Qué tal el paradero del ex rey? Después de dejar a Ryan Birdilúa, me voy a Ifolia. Es una situación que requiere fuerza. Si es la academia alianza Pablo Etara, no me negarán la entrada. Balcerondo asiente con la cabeza, convencido. Entiendo. Jefe del mundo ministro Arnos, gracias por su amabilidad. Respondiendo con una sonrisa, le digo. Vámonos. Deja la séptima Elenesia antes de que Lebrahard actúe. Capítulo 16. El mundo de Blacksmith Birdilúa. Se puede ver agua plateada fuera de la ventana. El tren del rey demonio corría por el mar sagrado de Hinsui mientras colocaba los rieles de luces plateadas. El barco de agua plateado Nepeus en el que viaja Balcerondo está liderando el camino hacia el mundo de la herrería. Ya veo ya veo. En otras palabras, mientras ustedes se detienen en Birdilúa, obtendremos el permiso del rey santo para ingresar a Ifolia a través del raíl de la luz plateada, la voz del rey de la muerte en la séptima Elenesia llega a comunicación de pensamiento fugas. Bueno, no creo que sea un problema si tienes una pelea con la víctima del desastre Isaac, no importa cuánta fuerza tenga, no le vencerá, pero. Ese hombre también huele bastante mal. ¿Será sencillo? Es una frase descuidada que te hace sentir que estás disfrutando de los problemas. Solo necesito una excusa para entrar en Ifolia. Te dejo el método. Desde el trono en la sala de máquinas, le ordeno. Está bien dejármelo a mí, pero no tengo un atractivo aquí. ¿Qué pasará después de eso? Una voz divertida resuena. La risa del rey de la muerte parece venir a mi mente. No me importa. Hazlo lo más cómodo posible. Como era de esperar, rey demonio, ¿no es terco? Oh, y de todas formas usted mejoró la técnica sello profundo tambor, puede ser útil. Antes de salir de la séptima helenesia, le dije a Eredmede que enseñara y verificara la técnica mejorada. Hice que diez estudiantes lo intentaran, pero solo tres lograron la construcción de un círculo mágico y uno logró el uso de la magia. Con un poco más de entrenamiento, parece que se podrá utilizar en batallas reales. Luego, misteriosamente, Sasha giró la cabeza. Nuestros los estudiantes podemos usarlo, sello profundo tambor es magia que usa rocío de fuego como catalizador, ¿no es así? Si mejoras la técnica sin usar rocío de fuego, ¿no es necesario tener un poder mágico enorme como Adnos? Kakaka, por supuesto, no es tan efectivo como usar rocío de fuego. Sello profundo tambor se necesita rocío de fuego porque se usa para la conversión de atributos, así como para la función de amplificación de poder mágico. ¿Conversión de atributos? ¿Te refieres a convertir atributos mágicos? Sasha se pregunta sobre las palabras que desconoce. Sello profundo tambor es un orden limitado de atributos de buceo Misa fue casualmente quien habló. El atributo de buceo es lo mismo que actividad submarina aquí. Misa asiente. Una técnica que considera la profundidad de la magia como el mar y la esconde allí. Por lo tanto, la magia superficial se vuelve más profunda. Exactamente. Sin embargo, la profundidad a la que se puede bucear parece ser mágica. Por ejemplo, la magia de llama ardiente negra gridad es sello profundo tambor pero no cambia en absoluto, pero fuego grega entonces se convierte en magia profunda. Es decir, solo cuando se usa sello profundo tambor, originalmente es una magia de nivel superior, llama ardiente negra gridad puede ser inferior a fuego grega. ¿Qué tan profundo es depende de la magia? Hasta ahora, no veo ninguna regla. ¿H.M.N.? Espera un minuto. Hay algo que no entiendo. Eleonor levanta su dedo índice mientras mira hacia arriba. ¿Qué pasó con la conversión de atributos mágicos? Interrogación de cierre. Piensa cuidadosamente. En nuestro sentido común donde sello profundo tambor era un pedido limitado, actividad submarina aquí es solo una magia de nivel superior. ¿Pero qué pasa con los habitantes de otros mundos? Se sorprendió por la explicación de Eremede. Ah. Así es. La magia de orden limitado difícilmente puede usarse en otros mundos pequeños. En el caso del mundo de Ginhovalandias, no puedes usar la magia de orden limitado excepto por la magia de construir un castillo, y en el caso de Rin y Eleon, la magia del pensamiento. Pero eso es un poco extraño. Aunque tenga el orden del dios de la destrucción, puedo suprimirla y usar la magia sumergible de la orden limitada. Sin embargo, la magia de la creación es un poco difícil hacer eso. Dice Sasa. Es una característica del mundo de milicia reencarnada. Resuena la voz de Balcerondo. A esta distancia, incluso si es el mar sagrado de Hinsui, conecta líneas mágicas, comunicación de pensamiento fugaz se puede utilizar. Aunque haya un dios de la destrucción en Ifolia, no importa cuánto lo reprimas, no puedes usar el poder mágico del atributo de bendición, que es el orden limitado de Ifolia. La libertad se logra porque en el mundo de milicia es un mundo imperfecto sin un dios principal. Sumaridad. El pedido es limitado con sello profundo tambor para ejercitarse, los de otros mundos deben catalizar el rocío de fuego. Sin embargo, los habitantes del mundo de milicia no encajan en ese orden. Cacacaca, no sabes cuál es el mundo imperfecto. Heredmede pronuncia con entusiasmo. Parece que es diferente del tercer rey demonio Estonia. Recordando las palabras de la víctima del desastre, dije. Me pregunto si hay personas fuera del mundo de milicia que puedan usar el orden limitado de otros mundos. No es de extrañar, si es que hay alguno. El mundo sin el dios principal no se limita a milicia. Puede haber otras formas además de eso. Los reyes demonio de los jincas son mares inviolables, y no hay información de ellos en Pablo Etara. Alternativamente, es posible que el tercer rey demonio sea del mundo de los atributos de buceo. De cualquier manera, ahora realmente eso no me importa. Golpe profundo Celts como es. Solo Menow pudo dominarlo. También es una magia sumergible, pero no es magia, te permite golpear más profundo y llegar más profundo. El uso es similar a fortalecimiento armado adhesina, pero dijo que el consumo de poder mágico es demasiado grande. ¿Te gustaría escuchar las opiniones de la mano derecha del rey demonio y el héroe? Ray, mirando la espada del dios espíritu, levanta la cara. Lo probé por el momento. Como dice Eges, es difícil usarlo regularmente porque consume una gran cantidad de poder mágico. Creo que es mejor usarlo en el juego. Kakaka, eso dice el héroe, y la mano derecha del rey demonio? Shin silenciosamente abre la boca a la pregunta del rey de la muerte. Él y yo no somos tan diferentes en el poder mágico, pero él es 10 veces mejor en magia de origen y podrá luchar con golpe profundo Celts. Ya veo. Ah, ya veo, ya veo. Me preguntaba si ese era el caso. ¿Qué tipo de poder podía usar Shin? Creo que esperaba que usará golpe profundo Celts. Eredmede en una forma divertida de darse un capricho. Si puedes ir por ese camino, esos tipos también golpearán con golpe profundo Celts. Puede ser utilizable entonces, busque magia que vaya bien con sello profundo tambor y realice entrenamiento de combate. Si es posible, en el billete golpe profundo Celts, déjame recordar como dice el gran rey demonio para decirlo sin rodeos, Eredmede con comunicación de pensamiento fugas fue desconectado. Bueno, hasta que lleguemos a Virgilua, para el resto de ustedes es mejor estar preparados para usar sello profundo tambor y golpe profundo Celts. En Ifolia, lucharé contra la víctima del desastre Isaac, o los cinco santos condes. No hay escasez para la otra parte. Está bien si hay escasez, junto a Sasa, Misa sonríe. Si Arnos lo dice, podremos. Pero definitivamente será alguien difícil de vencer. Está bien, Sasa ella sonrió y le dijo ansiosa. Te enseñaré con cuidado y gentileza la expresión de Sasa se acercó a la nada. Kua. ¿Estás impresionada con esas palabras? Estoy segura de que no tendremos suerte. A pesar de las ruidosas palabras de Sasa, decidió comenzar a entrenar magia de inmediato. Sin embargo, los estudiantes de la Academia del Rey Demonio casi han sido confiados al Rey de la Muerte. Es probable que solo ella ni el Fan Union se tomen un tiempo aquí. Por el momento, les están enseñando Misa y Misa, que parecen ser buenas recordando, y les enseñan a los demás. Mientras tanto, entrenan directamente al Fan Union. El tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos llegaremos pronto. Delante de mí está el mundo de Blacksmith Bird y Lua. Desde Valcerondo comunicación de pensamiento fugas llegó. El cristal mágico perspectiva remota Ringnet apareció en una enorme burbuja plateada. El tren del Rey Demonio también desciende lentamente en forma de perseguir al barco de agua plateada que desciende. Pasa por la luz de la luz plateada y entra en la espada negra. Fijación de línea completada. Descarrilamiento junto con la voz de Misa, el tren ligero plateado está fijo allí, y las ruedas del tren del Rey Demonio se salen de la vía. Extendí la línea mágica y la conecté al riel. Ahora siempre podré comunicarme con el Rey de la Muerte en la séptima helenesia. A medida que el tren del Rey Demonio descendía más, pude ver una cantidad de humo elevándose en el cielo nocturno estrellado. Una ciudad se forma en el suelo y hay muchos talleres de herrería. El humo que brotaba de la chimenea cubría todo el señuelo del pájaro. Lo que resuena lejos en mis oídos es el acero mágico Vámonos, el sonido de un martillo golpeando. De aquí y allá, resuena constantemente en el mundo de la herrería. ¿Beyami ha vuelto? Me preguntó Valcerondo. Esta fue la primera vez que dejó la séptima helenesia, pero poco después, el redmede confirmó que Beyami también se dirigió a Virdilua. No corre a toda velocidad, por lo que no es extraño que haya un destino. Me pondré en contacto. A partir de ahora, nos reuniremos en Yorozukobo. Está un poco lejos del muelle. Deberías dejar el barco y bajar aquí. Raisi habló, Raisi alinea a mi lado. Misa. Después de detener el tren del Rey Demonio, espera en el lugar hasta que me ponga en contacto con ella. Compartimos la misma vista. En todo caso, apresúrate. Ella asiente. Abro la sala de máquinas y la puerta. La puerta de la sala de máquinas se abre con la voz de Misa. Desde allí Volador Fresh se utilizó para saltar al cielo. Mientras cortaba el humo y descendía por un rato, una voz resonó desde arriba. Vamos, Cesia, Enesone-chan. No nos dejarán atrás. En retrospectiva, Cesia y Enesone están volando hacia nosotros, y Eleonor está tratando desesperadamente de atraparlas. Cesia, Irá, Yorozukobo, quiero verlo MMM. Te dijeron que estabas fuera. Mira, mejor ve a casa. Mientras vuelan por el cielo, las dos se escabullen de la mano de Eleonor. HMN. No se puede evitar. Bien, entonces ven conmigo. Cuando dije eso, Cesia mostró su rostro. Permiso, lo tengo, Eleonor está pensando en qué hacer con Cesia, que está orgullosa de sí misma. Enesone hizo su cabeza más pequeña y sintió que caminar y estaba a punto de caerse de ella. Después de atravesar el humo, vi a Balcerondo saltar del bote de agua plateado. Ese es Yorozukobo Balcerondo señala debajo de mis ojos. Es un edificio que parece una rata, con innumerables chimeneas adjuntas. El lugar donde no hay humo es la entrada. Hay más de una docena de chimeneas sin humo, todas las cuales emiten una luz tenue. Elige uno de ellos y Balcerondo entra. Dentro de la chimenea había un pasaje en forma de túnel. Si volara directamente allí, podría verlo. La sala a la que llegamos era un taller equipado con material de herrería. Cerca del centro había una silla cómoda, en la que Bellamy, la jefa del mundo de Virgilua, estaba sentada. Oyama cuando nos vio, lo dijo. Pensé que vendrías solo, cuando Balcerondo se volvió tan cercano al mundo de milicia. Nos comunicaremos las condiciones de una manera sencilla y rápida. Balcerondo da un paso adelante frente a Bellamy. Ray se alineó junto a ella y le mostró la espada sagrada que tenía en la mano. Quiero que vuelvas a entrenar a la espada del dios espíritu Wevansmana. Bellamy suspira. Si vamos a lidiar con Ebe Zeno, definitivamente lo necesitaremos, sola, se vuelve hacia Balcerondo. Y dijo. No puedo aceptarlo. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 17 Condiciones para reentrenar la espada Balcerondo se atraganta con las palabras. No se esperaba la respuesta de Bellamy, o su rostro escéptico transmite sorpresa. ¿Qué significa no poder aceptarlo? Habías dicho que necesitamos la espada del dios espíritu para luchar contra Ebe Zeno. Bellamy suspira cuando Balcerondo se queja. Balcerondo. ¿Es tu decisión que vuelva a entrenar a Evansmana? A pesar de que le señaló, Balcerondo asintió con fuerza como si no hubiera nada malo en ello. Eres solo un héroe, todos los aristócratas cazadores de Ifolias y así lo deciden. No habría problema. Desafortunadamente, su santo rey no parece pensar eso. El rostro de Balcerondo se volvió cada vez más sospechoso. Tienen la misma idea que ustedes. Es mejor tener más fuerza. Está fuera de discusión mantener oxidada a Evansmana. Así es, habla con Lebrard, ¿realmente lo necesitas? Si me dice que no lo toque, no puedo volver a entrenarla. Bellamy se encoge de hombros. ¿Por qué su majestad el santo rey es así? Solo quiero escuchar eso. Si no conoces a tu hermano, no creo que puedas entenderlo. No se enamora. Parece que no tiene intención de luchar seriamente si no usa la espada sagrada, que se dice que es un símbolo de Ifolia, contra su némesis. Bueno, creo que Lebrard tiene una idea. No es el hombre que dice eso sin razón. Estoy de acuerdo, pero me pregunto qué significará eso. Por eso. Vuelve. Solo se necesitan tres días para que EBC no se mueva. No estaré ocupada. Bellamy hizo un gesto para deshacerse de él. Sin embargo, Balcerondo no se movió allí y dijo con mirada decidida. Tiene que haber algún modo. Por un momento, Bellamy se sorprendió por esas palabras irracionales. ¿Qué debo hacer para que cambie de opinión? No sé qué puedas hacer, ¿qué quieres hacer? Quiero preguntar de alguna manera. Eso es un problema. Ah, Bellamy suspira. Te conozco a ti y a Lebrard desde que eras un bebé. Ambos son como mis nietos. A menos que tengas muchas cosas que hacer, serás flexible. Dibuja un círculo mágico, Bellamy con comunicación de pensamiento fugas se utiliza. En preparación para la batalla con EBC no, pudo haber dado instrucciones a los bomberos de hierro. Pero si actuará y forjará esa espada sagrada sin la aprobación de su majestad el santo rey. Si hiciera eso, la relación entre Vírdiloa e Ifolía se rompería. ¿No lo sabías? Es decir. Incapaz de discutir, Balcerondo se disculpó. Le mantendré en secreto a Lebrard de que viniste con el mundo de milicia. Ve a casa rápido y ve a prepararte para cazar. Espero con ansias tu habilidad. Balcerondo dio un paso atrás porque no podía ir más lejos. Bien Bellamy me mira. Bellamy. ¿Qué pasa si la entreno yo? Por un momento, Bellamy giró la cabeza con una cara que no sabía lo que estaba diciendo. Si otros vuelven a entrenar a Evansmana por su cuenta, podría ser una excusa para Iporía. Bueno, es mejor que hacerlo directamente. Como señuelo para Virgi, es alentador tener a Evansmana en perfectas condiciones. Si lo vuelvo a entrenar por cuenta propia, la fuerza de nuestra Academia del Rey Demonio se fortalecerá. Será posible. Bellamy se levanta del respaldo y se pone un bastón. Bueno, esa no es una mala idea. Pero Lebrard puede quejarse, pero si no lo haces, encontraría algo para tirar. Incluso si la rociaras un poco, mis adorables discípulos lo harían mucho mejor que ser devorado por una bestia fantasma. Ella me miró y dijo con voz ronca. Ojalá hubiera otro herrero que pudiera hacer eso. No hay un excelente rastreador aquí. Bellamy abre los ojos. De eso hablaban Lebrard y ella antes. Si se trata de Silk, puede ser. Claro, no es malo comparado con mi habilidad. Pero no está motivado. No quiere escuchar. Cuando pensó en venir, fue terco y se fue de casa. El suspiro más grande que jamás haya salido de la boca de Bellamy. No quiere escucharme, es un niño estúpido, porque quiere oxidar su talento, de verdad. La mirada exhausta ciertamente rezuma su amor por su discípulo. Entonces, está bien. Si esa persona vuelve a entrenar a Evansmana sin permiso, Lebrard no pondrá más excusas ¿verdad? Bellamy negó con la cabeza de lado a lado, como si fuera imposible. Supongo que lo has oído. No hay nadie que pueda dominar la espada de golpe, Silk se ha convertido en un tengú hace poco. Cuando lo haga, debe estar motivado. Una vez que le rompa la nariz, estará motivado. Asombrada, Bellamy pierde su palabra y apoya su peso en el respaldo. Como Lebrard, eres un hombre terco. ¿Cuál es su apellido? Es Mueyer. Silk Mueyer. Bueno, está bien intentarlo. Pero ni siquiera sé dónde está ahora. No creo que esté fuera de esta ciudad. Bellamy dibuja un equipo mágico de almacenamiento y saca una foto mágica de él. Lo recibí cuando lo volteé con el dedo. Se muestra una niña pequeña con Bellamy. Lleva pañuelos y gafas a juego, guantes gruesos y delantal en ambas manos. Tenía orejas largas y cabello color acero. Ella debe ser Silk. Tiene una gran sonrisa junto a Bellamy. No tiene familia ni parientes. Se ha sentido sola por el resto de su vida. No es fácil llegar a su corazón. ¿Cuándo es la foto? MMM, fue hace más de 20 años. Bueno, no se ve muy diferente. De verdad Ray, mirando a Valcerondo, le devuelvo los talones. Esperando Bellamy se dio la vuelta y tenía un mazo brillante en la mano. Ella lo tira aquí. Lo recibí con una mano. El mazo blanco apretado y telan. Golpea la espada del dios espíritu con el santo mazo grave así. Si la discípula idiota está motivada, dáselo. En mis manos mazo blanco apretado está brillando intensamente. Incluso sin mirar a las profundidades, resultó que el poder mágico escondido allí era inusual. Quizás no haya dos en el mundo de la herrería. ¿Está bien? Por favor no lo saques sin permiso. Saludando ligeramente, Bellamy regresa a sus tacones. Traté de ir a la trastienda, pero una manita me tiró de los pantalones y se detuvo. Fue Cesia. Abuela, Cesia también pregunta, yo tengo. Esto, esto, Cesia. La abuela es la jefa del mundo de la herrería, así que es alguien importante. No le digas abuela. Eleonor corrió a toda prisa. Buenos, pequeños detalles. ¿Qué necesitas, jovencita? Quizás porque era una niña, soltó un poco los ojos y le preguntó a Bellamy. Entonces, Cesia saca la espada sagrada de la luz, en Are, del círculo mágico. La, espada sagrada, de Cesia, débil, fuerte. Además, Cesia sacó el caparazón de la tortuga del desastre infantil del círculo mágico y sacó la muñeca de paja roja de su pecho. Material, sí, Cesia ese material no, ese es Sparrington. Eleonor grita de sorpresa. Hizo una reverencia de disculpa a Bellamy, mirando a Cesia. Luego sonrió. Si proteges a nuestros discípulos, puedo crear algo. Protegeré. Oh, ¿no tiene que obtener el permiso del jefe del mundo? La academia del rey demonio es, la independencia de los estudiantes, primero, vi esto con la cara que pondría Eleonor. Te dejo este lugar cuando puse el mazo blanco en el círculo mágico, junto con Ray y Valcerondo, saltó en volador fres. Mientras avanzó por la chimenea, cambie la vista a los ojos mágicos de Misa a través de la línea mágica. El lugar es como una colina en las afueras de la ciudad. Misa y los demás estaban parados frente al tren del rey demonio detenidos, y estaban mirando las calles de Vírtilo a donde el humo estaba a punto de subir. Envió el video de la foto mágica con comunicación de pensamiento fugas. Tienes razón. Encuentra una herrera llamado Silk Mueyer. Está bien cuando Misa respondió, el bote de agua plateado amarrado saltó. Bajo la dirección de Valcerondo, sus hombres también van en busca de Silk. Bueno, ¿por qué no le pides a esa niña Silk que vuelva a entrenar a Evansmana? Sasa confirmó, dijo Misa. Eso haré. Estoy hablando de la posibilidad de que esté en esa ciudad, así que busquemos a mano. Misa representa su verdadera identidad y vuela por el cielo. Misa fue al norte, Sasa fue al sur, Fan Union y Arcana fueron hacia el oeste, y Misa fue hacia el este. Compartió los ojos mágicos con ellos y buscamos Silk Mueyer. Sin embargo, la ciudad es bastante grande. Si se quedará en casa, sería difícil de encontrar. Debe ser bien conocida en la medida en que se dice que es el rastreador de Bellamy. Será mejor escuchar. Sería bueno si hubiera una tienda de información, pero le gustaría consultar con Valcerondo. Mi señor de Shin comunicación de pensamiento fugas llegó. El tren del rey demonio no se puede vaciar y permanece allí. Cuando volví los ojos, me dirigía de la sala de máquinas a la sala de carga. Un ladrón ha entrado. ¿Quiere que lo someta? Pregúntele quién es. Si es una especie de ladrón, estará bien amenazarlo. Shin se detiene frente a la puerta. A sus órdenes cuando abrió suavemente la puerta del compartimiento de carga, se escuchó el sonido de masticar algo. En la oscuridad, un hombre de fuego de hierro muerde el jamón. Aparentemente Shin no lo sabe. Sin hacer preguntas, Shin ensartó el jamón. Guau. Un ladrón entrando a utadillas en el tren del rey demonio, si no tuviera órdenes de custodiarte ya te habría matado. Shin apunta una espada de hierro a la garganta de un bombero de hierro. El ladrón era un niño con un gran sombrero. Dime tu nombre, ah, uh, el niño se rinde como si estuviera asustado. Bueno, te lo diré si bajas esa espada, puedes deshacerte de ella. En el momento en que Shin intenta sacar la espada, rápidamente golpea la parte plana de la espada con las yemas de los dedos. La espada de hierro se hizo añicos, aunque era frágil. No puedes hacer eso con Namakura. Lo siento. Pateando el piso, pateando las paredes, pateando el techo, el niño salta por toda la habitación y sostiene la comida en sus manos. Luego, de un vistazo, salta por la puerta. Bueno, Oni-san. Gracias por la comida. Viva, mirando hacia atrás al tren del rey demonio, el ladrón que intentó agitar su mano se detuvo. Shin ya no estaba allí, y tenía la espada de Alcolaster en el cuello del chico. Un sudor frío le corre por la mejilla. Si revelas tu nombre y propósito, te perdonaré la vida. Entiendo, esta vez, como había pensado, se relajó, dijo el chico. Gil Faun. El propósito es, tengo hambre, capítulo 18. Pista al escuchar el nombre del niño, Shin mira su rostro inocente. Luego deja caer su sombrero con la punta de la espada. Wow. ¿Qué estás haciendo? Se revelaron orejas largas y cabello castaño. Disculpe. Tenía que recordar la cara del ladrón. Con eso en mente, Shin usó una espada mágica para volar su sombrero en el aire y cortó el polvo con su espada. El sombrero caído cabalga sobre su cabeza. Gil lo tiró con ambas manos y se lo tapó profundamente en los ojos. Si tuviera mi espada, sería capaz de vencerte con Namakura, sin un usuario, cualquier gran espada es menos que Namakura. No creo que se quede atrás de cualquiera que se separe de la piel. Shin descarta la derrota. Miró hacia abajo con pesar. No soy un espadachín, bueno, entonces no lo habrías robado. Gil se encogió con mala mirada. ¿Qué hay de tus padres? No tengo. ¿No es mejor para ti? Gil se volvió y cerró la boca a toda prisa. ¿Qué haces cuando escuchas eso? No vuelvas a robar. Si dejó al ladrón sin control, molestará a los residentes de esta ciudad. Estrictamente dice Shin. Quizás tenga la intención de poner una fuerte moxibustión en aquellos que intentan robar la propiedad de su señor. No tengo a nadie más que a mí mismo, porque soy huérfano, Gil murmuró un poco. Sin embargo, es un poco sospechoso. No parece que esté hablando de sus verdaderas intenciones. Entonces, te daré dos opciones. ¿Quieres decirme el nombre de tu casa ahora mismo, o caminar por la ciudad con un cargo? Yada. No hagas eso. Quiero molestar más mi casa, una línea de visión aguda atraviesa el rostro del niño. Gil tenía una expresión de que se había ido. Oh eso, no deberías haber robado. Oye, haré cualquier otra cosa, asustada por la mirada fría de Shin, Gil exprime sus palabras. ¿Qué quieres hacer? Punto 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 el niño calla y piensa. Bueno, tengo una espada mágica, creo que es más útil para ti que esa espada, oh, no la robé. No lo necesito ahora Gil volvió a guardar silencio después de ser afirmado. Está pensando mal, pero parece que no se le ocurren buenas ideas. No tengo tiempo para ti. Si parece que no puedes hacer nada, oh Nilsan, estás buscando Silgmoyer, ¿verdad? Shin miró a Gil inexplicablemente por un momento. ¿Cómo sabes eso? Porque estabas hablando, la gente de hierro tiene buen oído. ¿Escuchó la conversación de Misa? Se dice que el bombero de hierro de Vírtiloa conoce su posición actual confiando solo en el sonido del mazo que resuena en todo el país. No es de extrañar que se pueda hacer. ¿Lo sabes? Shin pregunta de inmediato. No sé dónde está ahora, pero si tengo una pista, ¿cuáles son las pistas? Si te digo eso, ¿puedes pasar por alto el hecho de que robe comida? Si sé que es información confiable Shin puso la espada mágica en el círculo mágico y en su lugar sacó la bolsa de tela. Luego a Misa comunicación de pensamiento fuga se omite. Tal vez puedas tener una pista sobre Silgmoyer. ¿Debo dejar el tren del rey demonio? Está bien. Ciérralo y vuelve de inmediato la puerta del tren del rey demonio se cerró y se bloqueó automáticamente. Misa realizó una operación mágica de forma remota. Shin recoge la comida caída y la pone en una bolsa de tela. Te la voy a dar al ver que la comida sobresalía, Gil preguntó con sospecha. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón por la que no puedes ir a casa? El hambriento no es un motivo. Si es así, me gustaría poder robarlo. Una pequeña sonrisa, Gil afina sus labios. Esa es otra historia. No puedo evitar hacerle saber lo que les sucede a quienes tocan su propiedad. Gil murmuró, un tipo problemático, a Shin, que estaba chupando espadas. ¿Alguna cosa más? Uh, lo que sea. El chico negó con la cabeza a toda prisa. Entonces, ¿puedes seguirme? No intentes tenderme alguna trampa. Si vas a tramarlo pagarás. Los ojos de Shin se vuelven más agudos. Vaya, lo sé. Dicho esto, Gil comienza a caminar. Shin lo siguió inmediatamente. ¿Transferid gatón qué? No puede porque hoy hay mucho humo. El humo que llena el señuelo del pajarito perturba violentamente el campo mágico. Al destino se necesita tiempo para usar transferir gatón, por lo que puede ser más rápido caminar. ¿Está bien correr? Aquí tienes Gil. Comienza a correr con paso vigoroso. Shin le persiguió sin alejarse de él. Finalmente entraron en el bosque. Atraviesa los árboles densos y sigue avanzando. El chico de enfrente miró hacia atrás mientras mostraba la bolsa de tela. ¿Puedo comer esto? Tengo hambre. Está bien Gil saca el jamón de la bolsa y lo muerde. Quizás tenía demasiada hambre, rápidamente aplastó y luego mordió el pan. Por cierto, no eres un señuelo para pajaritos, ¿no? ¿Si de dónde eres? ¿Del mundo de milicia reencarnada, milicia? H.M.N., Gil tiene una expresión de la que nunca ha oído hablar. Acaba de ingresar a la Academia Olisics. Antes de llegar a Pablo Etara no tiene ninguna conexión, no es de extrañar que no lo sepas. ¿Por qué estás buscando Silk? Después de todo, ¿le preguntaste a Yorozukobo? ¿Por qué en Yorozukobo? Es una historia famosa entre los herreros, pero el maestro de la bruja rompió con Silk. Se suponía que yo debía configurar la moxibustión, pero ella se fue de casa. Está bien hacer una reverencia ante el maestro de la bruja. No puedo mostrárselo a otros discípulos, así que me pregunto si le pidió a alguien de otro mundo que lo buscara. ¿La bruja Bellamy quiere que encuentre Silk? Shin pregunta. No creo que sea una persona tan especial si quiere que vuelva. Entonces, ¿por qué no dejarlo sola? Creo que está enfadada porque estaba haciendo algo estúpido. Es una pena que un discípulo que ha sido derrotado salga como está. Por un momento, piensa Shin. ¿Es eso así? Bueno, ¿es diferente? Sí. Solo quiere pedirle a Silk Mueyer que haga el trabajo. Gil estaba confundido. ¿Qué trabajo? Hay una espada que queremos que vuelvas a entrenar. ¿Entonces alguna otra cosa? Hum. Nada. Después de un rato, vio una cueva frente a él. Una chimenea sobresale de la parte superior de la accidentada superficie rocosa. Debe haber sido construido por arte de magia. Parece estar integrado con la cueva. Aquí siguiendo a Gil, Shin entró en la cueva. Cuando el niño envía poder mágico, la lámpara colgada en la pared interior se enciende. Además de la carretera por la que camina, se puede ver algunos túneles. Además, hubo varios lugares donde quedaron rastros de raspaduras en la superficie de la pared. ¿Es tuya? Así es. Solo yo la uso. Cuando fueron a la parte de atrás, salieron a un lugar con sentido de la vida. Hay escritorios, sillas y vajilla. Además, en el otro lado, se alinearon herramientas de forja como mazos y camas de oro, y había un gran horno mágico. Varias armas, como espadas, lanzas, hachas y arcos, se exhiben cortésmente a distancia del lugar de trabajo. Shin sale y alcanza una espada mágica como si se sintiera atraído hacia él. Devuélvemela. Cambiando su fase sanguínea, Gil corrió hacia Shin y lo agarró del brazo. Perdóneme a el niño aliviado se acaricia el pecho. No toques las armas aquí puedo preguntarte por qué. Gil se muerde los labios. Dijo con una voz débil que estaba a punto de desaparecer. Porque fue un fracaso. Algunas personas murieron, simplemente sacándola de la funda. Shin mira la espada mágica frente a él y mira hacia el abismo. ¿Tú lo hiciste? Sí. No soy bueno en eso, como dijo, Gil se paró frente a la espada mágica. Tiene un diseño que imita alas. No hay vaina y es de carne. Lo recogió. El propósito es este. Espada Tsubasa bien filicia. Es una espada entrenada por Silk Mueyer. Ella debería tener la vaina. En que creo que puedes buscar a Silk con esto. Gil presenta la espada alada filicia. Shin vio la cara del chico de un vistazo. Él dijo. No creo que sea una espada mágica hecha de Silk. Eh, pero en serio, según la historia, Silk Mueyer es bastante buena en eso. Solo Bellami, la bruja de Yorozukobo, puede vencerla en herrería, pero su espada alada filicia es mejor que cualquiera de las espadas mágicas aquí. No es inferior. Shin atraviesa a Gil con un ojo agudo. La espada mágica que hiciste que dices que es mala. Las palabras dejaron sin aliento al chico. ¿Qué diablos quieres decir? Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 19. Orgullo del herrero. Gil se apartó de sus ojos, luciendo mal. No es una mentira, la espada mágica ciertamente fue hecha por Silk Mueyer, entonces dices que no eres capaz de crear una espada así. Gil tiene dificultades para responder. Oni y San no sabe qué tipo de espada fabricó Silk, ¿verdad? Shin asiente. Solo sé que es un buen herrero es completamente diferente a mí. Dice, tratando de encontrar la palabra. Mi espada de una sola mirada, es afilada, resistente y tiene una gran cantidad de poder mágico. Se ve así. Pero esta espada no puede cortar nada. Gil miró fijamente varias espadas mágicas en el taller de la cueva. Esto no es una espada en absoluto, es solo una decoración, Gil le dijo burlándose a sí mismo. ¿No lo crees? ¿Por dónde empiezas a hablar conmigo? Mira al cielo como si tuviera problemas. También fui artesano en Yorozukobo y discípulo de la bruja Bellami, pero en Dillua, la mayoría de los herreros son, ¿ahora? Con una mirada solitaria, Gil mira hacia abajo. Renuncié. No tenía el talento. Dio la vuelta. Nosotros, los bomberos de hierro, tenemos buen oído. Los herreros expertos pueden oír la voz de la espada que han entrenado. Pero yo he golpeado la espada durante cientos de años y nunca he oído hablar de ella. ¿Nunca entonces debes tener talento para forjar una espada? Gil ya siente. Nunca pensé en hacer una espada. El acero mágico vámonos solo escuché la voz de la llama. Ellos demandan. Quiero que lo hagas así, quiero nacer así. Solo agito el mazo exactamente como está. Camina y toca el trozo de metal, acero mágico, que estaba colocado. Pero cuando se completa y se convierte en una espada, la voz que escuché desaparece. Una voz triste se derrama. Siempre pensé que estaba haciendo algo mal, y si mejoraba, sería capaz de golpear con una espada adecuada, atascado con palabras, Gil se mordió los labios. Pero al final, nunca lo logré, ¿puede la gente del fuego de hierro oír la voz del material? Es como yo, incluso el maestro de la bruja no puede escuchar la voz del acero mágico, se ríe con desprecio. Por eso no te lo dijeron. ¿Alguna vez has golpeado una espada por tu propia iniciativa? Ciertamente solo estaba siguiendo la voz del acero mágico. La voz que mató las emociones resuena en el estudio. Solo pude hacer una espada que erosione al usuario. Está quemada, quemada, congelada, podrida, depende de la espada, pero no es suficiente con solo levantarla. Ya sea una espada sagrada o una espada mágica, es lo mismo. Si mueves la espada, el usuario será destruido, Gil habla con los ojos hacia abajo. Me dijeron que debería hacerlo de modo que se pueda manejar. Debería emparejarlo con el usuario. La espada es solo una herramienta, y la herramienta que nadie puede manejar es solo una decoración. Y mucho menos una espada que puede perecer si se agita. Nadie lo intenta se harta los labios. La gran tensión continuó durante un tiempo. Pero yo no lo hice, ¿por qué? No puedo ignorar esa voz. Gil la inclina, moviendo sus largas orejas. La voz del acero mágico, la voz del fuego, la voz del aire, varias voces siempre resuenan en mis oídos. Suena como la voz de la vida que quiero que nazca, tengo que dar a luz a esos niños como es debido. Pensé, Gil sostiene su puño. Lo suficientemente fuerte como para que las uñas muerdan la piel. La espada no está hecha por mi voluntad. Es solo a través de mis brazos para dar forma a la vida que debería ser, así que, ¿dejaste lloro Zucobo? Asintiendo un poco, Gil muestra afirmación. Entiendo lo que dice la maestra bruja, estoy seguro de que es correcto para una espada, también lo probé, Gil se queda atascada en las palabras. Con una voz que pareció empezar a llorar, exhaló ese sentimiento. Pero simplemente no funcionó, no podía soportar torcer la vida que debería tener, distorsionando su expresión, Gil aprieta los dientes. Parece que está luchando porque no puede aceptar el ideal y la realidad. No creo que estés equivocado. Shin dijo con franqueza. ¿Por qué no dominas ese camino a tu manera? Con los ojos redondos, Gil se sorprende. Y se reí un poco. Gracias, pero no tienes que preocuparte por eso. Nunca escuché su voz completa, diciendo cómo debería ser creada, saliendo frente a la espada mágica decorada, Gil toca el mango. Las llamas se desbordaron y le quemaron las yemas de los dedos. Sin embargo, no suelta su mano. Estoy obteniendo resultados. Mi camino está mal. Lo sé, pero no puedo creer que el otro camino sea correcto, es un ego, Gil se apoyó en la espada mágica como si tocara la hoja y abrazaba a la espada. Debido a que es un ego, es posible que nadie necesite mi espada. Es una pena para la espada. La persona con fuego de hierro siente un afecto tan profundo por la espada. ¿O es Gil especial? Derramó lágrimas de sus ojos, como si se hubiera arrepentido por su hijo. A diferencia de mí, la espada mágica de Silk Miller se puede hacer correctamente, soltando la espada de fuego, Gil agarró a Filicia, una espada alada hecha por Silk Miller. La mostró sacudiéndola, pero no le quita los colmillos al usuario como la espada mágica de Gil. Es una espada que la gente no puede manejar, déjame probar yo. Siento que puedo ver el dolor de esa espada. Aparte de Gil, que tenía una mirada confusa, Shin caminó lentamente y se paró frente a la espada mágica que acababa de sostener. Espada de fuego muerto Shin que engalagudo Shin mira hacia el abismo y ve la inscripción. ¿Sabes lo que quiere esta espada? Después de pensar un rato, Gil negó con la cabeza de un lado a otro. No lo sé. No puedo escuchar la voz de la espada, mira a Shin. ¿Puedes oírlo Onir-san? No, pero sé que puedo empuñarla. Shin extendió la mano y agarró la espada del cadáver de galagudos. Inmediatamente las llamas se desbordan y comienzan a quemarle las yemas de los dedos. La espada busca al dueño. Seguirán esperando la escarcha, que es adecuada para blandir ellos mismos. Shin toca la vaina de la espada cadáver. En ese momento, la llama ardió por todo su cuerpo. Gil cambia la fase sanguínea. Dámela. Suéltala ahora mismo. La vaina retiene el poder de la espada mágica. Con el poder mágico de Onir-san, toda la raíz se quemará. Gil Shin agarra la funda y el mango sin que las llamas lo molesten. El niño tomó un respiro cuando lo vio. Cualquiera que estuviera familiarizado con las espadas se habría sentido fascinado. Es una hermosa postura como si la espada y el hombre estuvieran unidos. Por primera vez, he visto a un herrero que pone tanto amor en una espada como tú entiendo. Pero suéltame. Está bien. Antes de que la espada te mate. Sin escuchar las palabras de Gil, Shin cierra los ojos en silencio. Afila todos sus nervios con la espada mágica, la espada de fuego cadáver galagudos. Al darse cuenta de que las palabras no podían detenerlo, Gil dio un paso adelante como si lo hubieran echado, empuñando la espada al hada filicia. El poder mágico se arremolinó y su cuerpo flotó por un momento. Lo siento. A una velocidad imparable, se acercó a la espada al hada filicia. El objetivo es la mano derecha de Shin. Iba a quitarle la espada del cadáver. Ese fue el momento en que la hoja raspó el dorso de la mano de Shin. Un destello de espada roja atraviesa el espacio. Con los ojos bien abiertos y sin palabras, Gil solo estaba mirando la escena. Lo que fue cortado limpiamente de la raíz fue la espada al hada que filicia blandió junto al niño. Frente a él estaba la espada de fuego del cadáver galagudos, que revelaba la hoja de la carne. Una espada mágica que quema las raíces del usuario si se libera de la vaina. Shin abandonó la llama mortal que se desbordó y se quemó a sí mismo, y se perdió un poco el punto clave. Su raíz moribunda trascendió la destrucción y, al mismo tiempo, blandió la espada cadáver. Las llamas de galagudos desaparecieron, como si los demonios que lo controlaban reconocieran a su dueño. Uh. Eso. Con una mirada de no poder creerlo, Gil está mirando la espada del cadáver en las manos de Shin. La expresión estaba llena de emociones además de la sorpresa. ¿Lo entiendes ahora? Shin apuñala de galagudos en el suelo. La espada mágica que entrenaste es mejor que la espada mágica de Silk Mueyer. No hay nada malo en tu camino. Es solo que no tenías el usuario correcto. Aún aturdido, Gil miró a Shin. Un espadachín que puede controlar fácilmente su propia espada que nadie debería poder manejar. Gil Shin dice. Tengo una solicitud para ti. ¿Podrías volver a entrenar esa espada? No buscaba a Silk Mueyer. Tomando un respiro, preguntó Gil. Tienes razón. La espada Tsubasa Filicia no tenía alma. Cuando Shin le dice, Gil derrama una gota de lágrimas. Era un rostro tal que el que había estado luchando en el fondo del infierno finalmente fue rescatado. Capítulo 20 Soken en las mangas de su ropa, Gil se seca las lágrimas. Gracias, luego, se dibuja un círculo mágico en su sombrero. El sombrero se levantó y la luz brilló sobre el cuerpo de Gil. Probablemente una herramienta mágica. El color del cabello cambió de marrón a acero. El cuerpo del niño se redondea y se convierte en el de una niña. A una figura familiar, lamento haberle mentido. Yo, no soy Gil. Mi verdadero nombre es Silk, ella miró directamente a Shin. Silk Mueyer la chica era sin duda la Silk Mueyer de la imagen. ¿Por qué te disfrazaste como un niño? Tía, la maestra bruja se mueve para traerme de regreso, antes de que rompiera la puerta, no podía preguntarles a los artesanos de Yorozukobo, así que contrató a un extraño. Traté de no encontrarlo, como hizo Shin, es difícil para los forasteros ver si cambian su apariencia. No tiene sentido mirar en el abismo a menos que hayas visto las raíces. ¿Pensaste que Bellamy también me contrató? Silk asintió. La vaina de Filicia está en un bosque lejano, la estaba buscando y estaba pensando en escaparme a otro lugar, entonces, ¿cuál fue el motivo de antes? Eso no es una mentira, se trata de mí, no creo que sea bueno para hablar. Ni siquiera podía pensar en una mentira, y la mayoría de ellos contó los hechos. Shin pensó que podía exagerar porque no sabía mucho sobre Silk. Por supuesto, si sabe sobre Silk más tarde, lo notará, pero antes de eso, debe haber tenido la intención de oscurecerse. Quizás ella era responsable de intentar engañarla, miró a Shin y lo cortó de una manera aterradora. Eso, solo un poco más, puedes preguntarme, de acuerdo. Al contrario de las temblorosas palabras, tiene ojos fuertes que atraen. Sí, gracias, Silk avanza y se agacha lentamente. Al final de su línea de visión estaba la punta de una espada alada rota. Inicialmente. Con tristeza mirando la espada rota, Silk murmuró. Al principio, pensé que aquellos que no podían dominar mi espada eran malos, estaba haciendo la mejor espada, no fui derrotada por la maestra bruja, con una mirada burlona, se tocó las yemas de los dedos con una espada. Pero no importa cuán buena espada haga o cuánto la elogie, entendía que nadie lo admitiría. No importa cuán famosa sea una espada sin un usuario, en realidad un trozo de papel no lo cortará, las sencillas palabras rezuman pesar. Así que busqué un espadachín que pudiera usar mi espada. Cuando llamé, vino gente de varios mundos. Algunos de los espadachines famosos eran más poderosos que Oni-san. En algún lugar de la cabeza. Con una mirada oscura y ojos hundidos, dice claramente. Pero nadie blandió mi espada correctamente, si tienes el poderoso poder mágico para apoderarse de la espada mágica o la espada sagrada, podrás derrotarla. Sin embargo, incluso si se puede desechar, no se puede utilizar de forma continua. Sería aún más difícil demostrar el verdadero valor de la espada. Me detuvo inmediatamente la maestra bruja. Hasta que me diera permiso, nadie debería tener mi espada, si cometía algún error, el usuario sería destruido. Sería una medida para evitar la difusión de mala publicidad. Pensé que ya no conocía a un espadachín, que conociera el valor de mi espada, solo quería hacer una buena espada, Silk miró hacia arriba y vio la espada en el estudio. Sentí como si las espadas que no hablaban me protestaran en silencio, ¿por qué no las usaron? Silk cuelga ahí abajo. Era como si se estuviera inclinando ante las espadas. Pensé que era mi ego, me preguntaba por qué nacieron estas espadas que no fueron usadas por nadie, lo siento, golpeé la espada. Perdió. Por eso Bellami no parecía estar motivada. Mi jefa me regañó, solo hay un usuario en este mar sagrado de Hinsui. Para el espadachín que puede aparecer en cualquier momento, es el bombero de hierro de vírtigo a quien golpea con la espada, no estás de acuerdo. Porque, labios afilados, Silk reveló su insatisfacción. La espada es una herramienta. Si pones tu corazón en ella, verás ojos doloridos, y estarás gritando y gritando, esa anciana. ¿Hay alguna manera de decir eso? Hay una razón. En palabras de Shin, Silk hace que sus ojos se agranden. Es normal que un herrero trate una espada con cuidado. Estás en peligro de morir con una espada así. Hablando con franqueza, responde por un momento. No creo, hasta entonces. Quizás, con una voz fina, agrega Silk. ¿Dejaste Yorozukobo después de ser regañada por tu maestro? Es una palabra de compra como palabra de venta. Shin hace una pregunta con los ojos. Si la espada es tan lamentable, me dijeron que debería hacer algo que se pueda manejar correctamente de vez en cuando, así que estuve gritando para hacerlo. Silk volvió a mirar la espada alada rota. Hice esta espada. No es una espada que nadie pueda manejar, sino una espada que se puede usar correctamente. Por primera vez, resistí las voces que se oían del acero mágico y las llamas. Dice Silk, acariciando suavemente la punta rota de la espada. Hice una espada sagrada que no edosiona al usuario, mi jefa dijo que era una buena espada. Entonces debería construirla para poder manejarla. Debería adaptarse al usuario, tal vez quería que Silk no golpeó la espada la golpeara de alguna manera. Bellamy parece haber estado luchando por guiarla brillante e inmadura. Solo la habilidad es sobresaliente, por lo que se desequilibra con una mala experiencia. Mis amigos también dijeron que finalmente estaba avanzando, esta es la respuesta correcta, pero, le tiemblan las manos. Las lágrimas brotan de las comisuras de los ojos. Por todos los medios, Silk limpia las lágrimas con las mangas de la ropa. Por todos los medios. Incluso se limpió ser limpiado, sin cesar su gota se derrame. No puedo ayudar, yo, no creo que esta sea una buena espada, no puedo pensar en eso, pero lo siento y no puedo evitarlo, hacer una espada que pueda usar el usuario. Como herrero, no hizo nada especial ni malo. Más bien, sería natural. Pero para Silk, era un pecado que no debía cometerse, torcer la vida que debía ser. Pensé que no podría hacerlo si fuera un trabajo de herrero, así que, si no hubiera hecho nada, habría sido derrotado, ella se muerde los labios levemente. Pero al menos una fue exactamente lo que dijo el maestro, Silk volvió su mirada hacia Shin y la espada cadáver de galagudos que tenía. Algún día, en algún lugar de este amplio mar, pensé que podría encontrarme con un espadachín que pueda manejar mi espada, en ese momento, no ignoré que existía tal persona, ella puso la espada alada rota en el círculo mágico y se puso de pie. ¿Cuál es el nombre de Oni-san? Shin regría bueno, Shin los ojos rojos mojados por las lágrimas, sin embargo, tienen fuerza. Querías que volviera a entrenar una espada, ¿verdad? Shin asiente. Entonces, por favor. Volveré a entrenar cualquier espada como me dijiste, así que, a cambio, volveré al Soken Aiken. Silk se arquea profundamente. ¿Qué es Soken? Oh, es cierto ella rápidamente comienza a explicar. Birdilure es una palabra que significa espadachín dedicado a un herrero, hay un torneo de herrería en el que intentan usar un arma entrenada por un herrero, te explican las mejoras y comparas los resultados de la espada con ella. Podría registrarse como espadachín allí. Silk mira la reacción de Shin. Tengo un señor al que servir. Síp. Mientras no vayas en contra de su voluntad, lucharé como tu compañero. Después de sorprenderse, la alegría se esparce por su rostro. ¿Está bien? Sí. Esta espada cadáver es una buena espada mágica. Si fuera una espada que hiciste, valdría el esfuerzo. Como estaba impresionada, Silk se adelantó. Entonces, ¿qué tipo de espadas puedes usar? ¿Cuántas puedes empuñar por el momento? No he encontrado un límite exacto. Varios tipos de espadas mágicas. Si es posible, unas mil miles. Asombrado, Silk gritó. ¿Puedes empuñar tantas? Parece que la alegría no se puede reprimir. Espera, empezaré ahora mismo. Si dibuja un círculo mágico debajo de sus pies, la ropa Silk cambiará. Llevaba un delantal en el cuerpo, guantes en los brazos y gafas en la cabeza. Casa Silk, que estaba a punto de empezar a trabajar de inmediato, se detuvo. Primero entrena a Evans Mana, oh, lo siento. ¿Tienes esa espada ahora? No lo tengo, pero ya debe ser la hora, los pasos resuenan. Parece que acabas de llegar mirando hacia atrás, la vista de Shin me reflejaba a mí, Rai y Valcerondo. La mirada de Silk está clavada en la espada sagrada de Rai. Quedarse quieta mira con el ojo mágico yo y dice. Podría ser. Este es Evans Mana, la espada del dios espíritu. Shin dijo, Rai le ofreció la espada. Primero quiero que escuches la voz del rey espíritu celestial de Onatech. ¿Puedes hacerlo? Silk dibuja un círculo mágico y lo pone en la espada del dios espíritu. Con una mirada sería, mira en el abismo de la espada. Ella dijo. Tengo algo que hacer primero, al menos no puedo hacerlo aquí, recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 21 Encomendado Rai mira alrededor del taller de la cueva. Parece que aquí también hay excelentes instalaciones, pero ¿qué tipo de taller debería utilizar? Silk movió la cabeza de un lado a otro. Se puede usar cualquier espada en mi taller. El problema es el orden. La espada del dios espíritu Evans Mana solo puede ser forjada en el mundo de la espada sagrada y folía. ¿Pedido limitado? Ella asintió con la cabeza a mis palabras. Sí, la espada del dios espíritu tiene un orden limitado de bendición, porque es una espada sagrada bendecida por el dios de Hiporia, el santo señor celestial Eife, es decir, su autoridad. ¿Autoridad? Rai hace una pregunta. ¿Seguro, no fue la espada originalmente entrenada por la bruja Bellami? Balcerondo respondió a esa pregunta esta vez. El estado de autoridad difiere dependiendo del dios principal. Una de las autoridades del santo señor celestial Eife es la bendición de Evans Mana. Esto renace como la espada entrenada por la bruja Bellami en un símbolo de ifolia. Solo después de la bendición el objeto actuará como autoridad. Entonces, Dionatech, rey espíritu celestial, ¿tiene el mismo poder de bendición? Sí, pero se puede decir que no lo es. Balcerondo explica. Como mencioné anteriormente, Dionatech es un espíritu nacido de la tradición de que Dionatech es un dios que da un destino adecuado para esa persona. Con el tiempo, se rumoreaba que Dionatech era el segundo dios principal, y hasta que realmente poseía ese poder. Ha habido dos dioses principales en nuestro mundo durante mucho tiempo. ¿Es un espíritu que tiene el poder del dios principal? No es de extrañar que la espada del dios espíritu tenga tanto poder. El punto de inflexión llegó hace mucho tiempo, cuando el león de la destrucción de Arsenón lanzó un ataque contra el mundo de Silina. Silina es el mundo de la emperatriz Liana Purina. Dionatech, el rey espíritu celestial, se había unido al mundo de la espada sagrada y folía y el mundo blacksmith vírtigo para contrarrestar a Ebeceino. Con una mirada seria, dice Balcerondo. Necesitábamos un arma para matar por completo a las bestias que eran difíciles de destruir. Por lo tanto, Dionatech se dio a sí mismo una vida celestial. El rey espíritu celestial habita en la espada del dios espíritu Evansmana. Debe haber sido una batalla para destruir al león de la destrucción de Arsenón, incluso a costa de él mismo. Eso causó algo extraño. Dionatech tiene un orden limitado de bendiciones, pero al mismo tiempo no ha perdido el poder de gobernar su antiguo destino. Ese poder se cruza con las bendiciones de Evansmana, y esa espada sagrada se dice que corta incluso el destino prescrito. Ciertamente extraño. Sin embargo, los espíritus provocan cosas extrañas debido a los rumores y tradiciones. Teniendo en cuenta que el rey espíritu celestial sólo la está habitado, es comprensible que no interfiera con el orden limitado de la espada sagrada en sí. Como dice Onísan dijo Silk. De todos modos, no pueden volver a entrenarla sin ira y folía, porque en otros mundos, no importa cuán buenas sean las condiciones, se interferirán otras órdenes que no sean bendiciones. Entonces Valcerondo vuelve a abrir la boca. Tal vez si lo haces desde cero, pero si sólo quieres volver a entrenarlo, ¿este pajarito no es lo suficientemente atractivo? Si es una espada ordinaria, sí. Pero la espada del dios espíritu es la obra maestra de Bellamy, la bruja del estudio. Ni siquiera es posible que un herrero ordinario la tenga en primer lugar. Eso es lo que puedes volver a entrenar aquí. Sobre la persona misma hubiera sido más rápido si le hubiera preguntado a Bellamy. La situación es la misma. No se puede evitar. ¿Es posible siempre que vaya a Ifolía? Cuando le pregunté, Silk no respondió de inmediato. Necesito 3, como dije, antes que nada, tengo que hablar del lugar, Ifolía. Luego, tengo 10 mazos resistentes y adecuados para golpear la espada sagrada. Creo que algunos de ellos se romperán. Y finalmente, ¿las garras de Arxenon garras? ¿Para qué lo usarás? La hoja de la espada del dios espíritu es demasiado difícil de afilar, así que la afilaré con las garras de su enemigo natural, Arxenon. ¿Para qué pueda cortar esas garras? Las garras y espadas espirituales de Arxenon tienen atributos en conflicto. ¿Cómo las usará exactamente? Pero la única forma de conseguir las garras de Arxenon es luchar contra el león de la destrucción, en primer lugar, incluso con eso, solo puedo decir que lo intentaré, disculpándose, Silk mira la expresión de Shin. Solo el herrero de mayor rango en Virdilwa pudo forjar la espada del dios espíritu, solo la abuela, HMN. Entonces, ninguno de ellos parece ser un problema. ¿Cómo? Dibujé un círculo mágico y le ofrecí la garra roja. Fue robado de Bobonga. Como si Silk estuviera sorprendida, la recogió y miró hacia el abismo. Esto es. Las garras de Arxenon. Toque aún más al equipo mágico, y aparece el mazo blanco apretado Wieselan. Parece que puedes forjar con esto la espada del dios espíritu. Esta será suficiente para el mazo. Silk recibió cortésmente el mazo que le di. Y seguramente mira hacia el abismo. Mentira. Ella derramó palabras, volviéndose poco entusiasta. ¿Por qué tienes esto? Si estás motivada, tómalos. Pero van a tener una guerra con Ebezeno. Si te entrego a Wieselan, no importa cuánto pelee la abuela, probablemente eso sea correcto. No importa cómo sea el jefe del mundo de Virdilwa, su trabajo principal es el de Herrera. No creo que sea muy adecuada para el combate. Creo que necesitan a Evansmana porque estamos luchando contra Ebezeno. Bellamy no puede volver a entrenarlo con su pacto con el mundo de las espadas sagradas, así que te confío Wieselan a ti. El significado es obvio sin lugar a duda. Silk Mueyer. Confía en su brazo. Para cuando te relacionas con Ebezeno, siempre puedes volver a entrenar la espada del dios espíritu con Silk. Debido a que estaba tan convencido, le dejo soltar su arma. ¿Por qué? Silk muerde los labios. Se puede ver un sentimiento complejo en su expresión. Siempre, sólo quejándome, jurando y predicando, aunque realmente no la elogié, incluso en ausencia de la persona, cuando se trataba de Silk, sólo había quejas aunque admitió su habilidad, se negó a felicitarlo. Debido a que pensaba que tenía talento, probablemente lo trató con más rigor que a cualquier otra persona. No quería que estuviera satisfecha con algo como esto. Sin embargo, la intención del rigor no parece estar bien comunicada a los jóvenes discípulos. Bellamy dijo que Silk está creciendo, pero la verdad es diferente. Puede haber un paso entre los dos. Bellamy debe haber estado sujetándose la cabeza si no regresó después de que se rompió la puerta. Está avalado por el mejor herrero de Virdilua. ¿No puedes decir que no se puede hacer? Silk afila a los labios. La abuela es realmente un error en los tiempos, no soy del tipo que es elogiado y crece, murmurando como un soliloquio, levanta el rostro. El mazo blanco Huitelan se dio la vuelta y se almacenó en el círculo mágico. Estudio de almacenamiento Gars se dibuja un círculo mágico alrededor de la cueva, y en él se aloja el taller. El horno mágico, las herramientas de herrería, el acero mágico, la espada mágica y la espada sagrada desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, convirtiéndose en una mera cueva. Bueno, vamos a Ifolia salimos de la cueva y regresamos al muelle. Estaba planeando enviar a Misa y a los demás a Ifolia de todos modos para obtener información sobre Ordóf. Sería conveniente que Shin y Ray también pudieran ir. Conduciendo a Ifolia dice Valcerondo. El barco de agua plateado Neceus despega y el tren del rey demonio comienza a seguirlo. Comunicación de pensamiento fugas fue utilizado. Eleonor. La situación ha cambiado. Nos dirigimos a Ifolia. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Están haciendo una espada para Césia ahora mismo, en serio? No me importa. Únanse a nosotros más tarde. ¿Qué debo hacer con el barco? Birdilua también vendrá a Ifolia. Sube a bordo. Ah, ya entiendo. Se lo preguntaré. El barco de agua plateada y el tren del rey demonio subieron y pasaron a través de la espada negra. Procede a toda velocidad por el mar plateado en dirección a Ifolia. En Redmede por el tren ligero plateado, esta vez a Pablo Etara comunicación de pensamiento fugas se envía. La voz del rey de la muerte ha vuelto. ¿Tienes permiso para entrar en Ifolia y la condición es? Eso no es posible. Lebrahard ha vuelto a Ifolia, como si no pudiéramos ayudar. No, ¿qué pasó? Si descubres algo, házmelo saber. Comunicación de pensamiento fugas fue desconectado. Unas horas después de ejecutar el tren del rey demonio, vi una burbuja plateada frente a mí. Puedo ver claramente la luz de la luz plateada y los muchos acoiris blancos puros. Llegado Valcerondo. ¿Perderás tu libertad cuando regreses al mundo de la espada sagrada? Por el momento, se supone que Valcerondo está trabajando por su propia iniciativa para con la espada del dios espíritu. Aún no ha sido devuelto, pero cuando regresé a Ifolia, el santo rey y los otros cinco santos condes no se quedarán solos. A menos que ingrese en un bote de agua plateado, la academia de caza no lo sabrá. Nepeu se esconde en el mar cerca del mar sin entrar. Tomaré el tren del rey demonio y entraré en Ifolia. Misa cuando digo, ella asiente. Abre la cámara de inyección y la puerta a la puerta del último auto se abre con la voz de Misa. Valcerondo, que voló solo desde el bote de agua plateado, ingresó al tren del rey demonio desde allí. ¿Puedo bajar? No hay problema. Si obtengo permiso para entrar, no desconfiarán de mí la academia de caza. Tomará algún tiempo incluso si entró en contacto desde allí. Valcerondo responde a la pregunta de Misa. Entonces, estás en un muelle adecuado, y estás dividido en dos grupos, la espada sagrada y la investigación de Ordov. Ambos no deberían ser conocidos por el rey santo. Sal del tren del rey demonio antes de que la academia de caza entre en contacto. Le di instrucciones así. Empieza a descender a la señal de Misa, el tren del rey demonio entra en Ifolia directamente. Extienda el raíl ligero plateado y asegúrelo dentro de la Ifolia. El tren del rey demonio se salió del riel y descendió la espada negra. Finalmente, la vista cambió al cielo nocturno y se pudo ver un arco iris blanco brillante y, dile al barco de Pablo Etara, ¿qué? Dijo Valcerondo. A diferencia de su explicación, tan pronto como entró en Ifolia, comunicación de pensamiento fugaz ha llegado. Esta es la academia de caza, soy el marqués Isaac. Mi nombre es Garnfest. ¿Puede revelar tu nombre y el propósito de su afiliación y jefe? Soy Arnos Voldigord, el jefe del mundo de milicia reencarnada. Como mencioné antes, vine a ayudar. Con comunicación de pensamiento fugaz respondí. Aceptado. Ifolia se encuentra actualmente en alerta máxima. Durante su estadía, el barco estará bajo supervisión aquí, por lo que tendrá que dejarlo en el lugar designado. HMN. Va a ser un poco difícil moverse. Debería haber un margen de maniobra antes del compromiso con EBC, ¿no? Pero hubo un movimiento de la Academia de las Bestias Fantasmas. Se desconoce el movimiento de la Academia de las Bestias Fantasmas. Sin embargo, las burbujas plateadas se están moviendo. Con voz seria, dijo Garnfest. La propia EBC y no se está acercando a Hiporia. Capítulo 22 mueve las nubes oscuras viluz en el suelo. El tren del rey demonio que atraviesa el cielo está iluminado por la luz. Será de orientación. Misa proyectó la imagen capturada por la sala del ojo mágico en el cristal. Es una zona montañosa. Son muchos los castillos que se integran con la superficie de la montaña, y la luz parece emitirse desde un rincón de ellos. Para una explicación detallada, ven a verme. Palacio de cazas Shurjo Kyuden. Por favor, sigue la luz y ven. Cuando el varón Garunces dijo. Comunicación de pensamiento fugas fue desconectado. Balcerondo, ¿qué pasa si te bajas así? Le pregunto a Balcerondo, que acaba de entrar en la sala de máquinas. El muelle en el palacio de caza tiene una técnica para investigar el barco. Algunas personas tienen un gran entendimiento. Incluso si usas magia de ocultación, no siempre puedes esconderla. Con el acercamiento de EBC no, parece que están cada vez más atentos a los barcos que entren en Ifolia. Parece que no es buena idea dejar el Balcerondo y la seda como están. Pero ese es el palacio de caza Garuncest. Es el hogar de la condesa. Si Sir Garuncest tenía la información del predecesor, debería haber rastros de ella. Así añadió Balcerondo. Si puede comunicarse con el ex rey Yordov, es posible que tenga antecedentes. Si no es así, es posible que los subordinados del marqués tengan el control. Silk. ¿En qué lugar te gustaría volver a entrenar la espada del dios espíritu? Shin pregunta. Lago de agua Arcoiris Koswiko, necesito un poco de agua, así que espero que esté ahí. Apenas he venido a Ifolia, lago de agua Arcoiris Koswiko está al pie de la montaña donde se encuentra el palacio de Cazagaruncest. Según Balcerondo, la imagen del cristal mágico se cambió. Es solo la punta de mis ojos y mi nariz, pero me pregunto si puedo notarlo. Sasha gira la cabeza mientras mira el lago debajo del palacio de Cazagaruncest. La luz se reflejaba en la superficie del lago, emitiendo un resplandor brillante y parecido a un arco iris. El lago Rainbow no está bajo la jurisdicción de Cazagaruncest. Si no hace un movimiento llamativo, no debería haber problema. Balcerondo hizo una declaración clara. ¿Pero puedo reentrenarla en silencio? En Birnilua, el sonido de forjar una espada hace eco a través de las montañas. Uh. Balcerondo distorsiona su rostro tan pronto como no lo pensó. No hay problema si bloqueas el sonido. ¿No eres bueno con las barreras? No te veas dulce. Este conde Balcerondo no puede hacer ese tipo de barrera. Si puedes, ¿por qué estarías en problemas? Balcerondo respondió abiertamente a la persecución de Sasha. Los aristócratas cazadores tienen que ver con la caza. No tenemos habilidad más que cazar bestias. Creo que es mejor tener un poco, Sasha dijo asombrada. Entonces, el espadachín de los dioses espirituales y Balcerondo bajan de aquí y diríjanse al lago Nihisui para que no lo note la academia de caza. A sus órdenes Shin dice, se dirigen a la última cámara de inyección. Misa. Oh, sí. Voy. Misa persigue a Shin y a los demás y se alinea junto a Rai. Esta vez, es una acción diferente. No voy a pelear, volveré. Ah, no estoy preocupada, tengo a papá, ah. Misa golpea la punta de su nariz contra la espalda de Shin. De repente se detuvo y dijo bruscamente. No bajes la guardia. Golpear una boca derrochadora puede retrasar tu regreso. Misa y Rai se miran con una sonrisa amarga. Misa, ya es horas y mientras Misa estira las puntas de sus dedos blancos sobre su cabeza, la oscuridad esbordante se envuelve a sí misma. Innumerables truenos corrieron allí. Aparece el vestido de Eiko y viki negro bin roujiguro y seis alas espirituales en la espalda. Su cabello creció como el mar profundo, revelando su verdadera identidad. Sello profundo tambor aparece una cresta de agua, que Misa incorpora al círculo mágico que dibujó y lo profundiza. Travesura profunda titejene dos alas brillantes aparecieron en los pechos de Shin, Rey y Silk, y se pegaron. Uno es un ala de hada y el otro es un ala de lobo oculta. En el procedimiento quirúrgico sello profundo tambor se incorporó y se convirtió en una magia profunda. Travesura profunda titejene entonces, incluso en el orden de este mundo de espadas sagradas, algún ocultamiento será efectivo. Al llegar a la cámara de inyección, Shin se detuvo. ¿Estás lista? Silk asiente. Vamos travesura profunda titejene se desbloqueará cuando llegues al lago. Por favor ten cuidado. El cuerpo de Shin, Silk y Rey se vuelven niebla y se deslizan por los huecos de las puertas de la cámara de inyección. Debido al tren del rey demonio, es un punto ciego del palacio de caza Garoncest. Debido a que uso travesura profunda titejene, no lo noto en un caso tan raro. Se dirigieron lentamente hacia el lago Nihisui. Misa. Misa, Sasa. Después de llegar al palacio de caza, sigan el plan y salgan de allí. Misa asintió y Sasa dijo. Solo tienen que colarse en el palacio de caza y buscar pistas sobre Ordóf. Está bien Misa otra vez utilizo travesura profunda titejene para unir las alas que aparecen a sí mismas. El tren del rey demonio bajó como estaba y se detuvo en el muelle en el techo del palacio de caza. Según Balcerondo, existe una técnica para investigar el barco. Aunque esté usando travesura profunda titejene, el problema es cuánto pueda ocultar. Más que la técnica, puede ser problemático para aquellos que tienen una comprensión aguda. Arcana, ven conmigo abrir la puerta de la sala de máquinas, Arcana y yo bajamos del tren del rey demonio. Muchos botes de agua plateados están anclados en el muelle. Los aristócratas cazadores de gala se alinean para darnos la bienvenida. El del centro avanzó. Es un caballero de pelo rizado. Se cuelgan tres espadas sagradas en la cintura y se usa un sombrero de plumas. Le veo por primera vez. Mi nombre es Garuncest, la condesa, a quien el santo rey le confió la protección de este palacio de caza. Garuncest se quitó el sombrero de plumas y se inclinó cortesmente. Arnos Voldigort. Esta es mi hermana Arcana. Gracias, niña con sombrero de plumas después de mirar el abismo de Arcana con un ojo agudo por un momento, Garuncest le devolvió la sonrisa. Por favor, vengan conmigo. Explicaré la situación. El equipo mágico fijo brilla a los pies de Garuncest. Cuando Arcana y yo subimos, la vista estaba teñida de blanco. Al momento siguiente, la que se movió fue una habitación con muchos espejos grandes alineados. Frente al gran espejo del centro estaba el santo rey Lebrard. Gracias por la ayuda academia del rey demonio se dio la vuelta y dijo como un decreto social. ¿Es porque notó la situación que visitó tan temprano? No, es una coincidencia lo que se refleja en el gran espejo. Es una burbuja plateada rodeada por una enorme nube oscura. EBCI no el mundo del desastre. Es demasiado grande para distinguirlo, pero ciertamente se mueve a cada momento. ¿Cómo se proyecta este video? Interrogación de cierre. Esta es una imagen de un barco de reconocimiento. Debido a que es una comunicación entre mundos, se retrasa entre 15 y 30 minutos con la composición quirúrgica actual. Garuncest responde. ¿Cuándo entrará en contacto con Ifolia? EBCI no está acelerando lentamente. Creo que probablemente sean tres o cuatro días. ¿Es sólo alrededor del límite de tiempo presentado por Isaac? No parece sólo ser una amenaza decir que destruirá Ifolia. Se suponía que tenía que encontrarnos, pero ahora no puedo esperar. Dice Lebrard, esforzándose y con calma. Si chocamos como está, ni EBCI no ni Ifolia estarán a salvo. Ifolia y EBCI no son enemigos naturales, y si la opinión del santo rey Lebrard es cierta, no hay mucha diferencia en sus puntos fuertes. Si el campo de batalla es Ifolia, el aristócrata cazador ganará, y si es EBCI no, la víctima del desastre ganará. Por lo tanto, estaba preparado para poner en peligro a la gente y estaba listo para encontrarse con él cara a cara en Ifolia. En otras palabras, originalmente no hay forma de mover el pequeño mundo o si. Incluso si tratas de tocar las burbujas plateadas desde el exterior, es correcto deslizarse a través de ellas. Si lo empujas desde el interior con una gran fuerza, el mundo será destruido antes de que se mueva. Necesito averiguar cómo funciona EBCI no. Si descubro cómo moverlo, puedo detenerlo. De lo contrario, ambos mundos desaparecerán en el polvo de algas del ginkai. Idealmente, ese sería el caso. En mi opinión, sería más rápido destruir a EBCI no. Dice Garnfest, ciertamente, es una idea válida. Si tiene tiempo, el período de gracia es de tres días como mínimo. Al menos la víctima del desastre debe estar involucradas en el movimiento del mundo del desastre. Creo que si lo cazas, es probable que se detenga. Pero tienes que entrar en EBCI no para eso. Si EBCI no está en el campo de batalla, eso es una ventaja para ellos. Es como ir directamente a la muerte, para ellos. En el peor de los casos, es cierto. Pero si seguimos chocando, caeremos juntos. Isaac no nos soporta y está esperando que salgamos primero. Garnfest dice en un tono educado. Debe ser valiente y atraerlo. Isaac es solo una bestia. Su instinto es que no pueden esperar frente a la Copa Prey. HMN. ¿Quieres engañar a EBCI no y atrapar a la víctima del desastre? Garnfest asiente con la cabeza a mi pregunta. Luego aconsejó a Lebrard. ¿Qué tal, su majestad el santo rey? Si ordena, este Garnfest irá con mucho gusto al lugar muerto, no lo hagas Garnfest me fulmina con la mirada. Si estás preparado para romper la pelota, no puedes poner a prueba tu coraje. Los colmillos de la bestia nunca deben llegar a Ifolía, porque este mundo es un santuario protegido por el santo señor Eife. Sara dijo a Lebrard. Dime cuál es mejor, la razón del cazador o el instinto de la bestia. Garnfest se inclina profundamente ante esa vida. Definitivamente cumpliré con tus expectativas. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 23 Infiltrarse en el palacio en el palacio de caza Garnfest. El puerto. En la sala de máquinas del tren del rey demonio, Misa, Sasa y Misa estaban mirando el exterior. Hay un total de siete guardias. La entrada al palacio es sólo el equipo mágico de transferencia. Hay cuatro lugares en total. Misa capta la seguridad del muelle con un ojo divino. Todas las ventanas del palacio están cerradas y hay una barrera. Incluso si está atomizado, es poco probable que entrar por la ventana. Dice Misa, cepillándose el cabello con gracia. Pero travesura profunda titejene e incluso si es engañado por el ojo mágico yo, si el equipo mágico fijo de transferencia se activa sin permiso, quedaremos expuestas de una vez. Sasa cree que sí. La entrada es fija, el círculo mágico es probablemente una medida contra los que desaparecen. Incluso si se trata de una magia de ocultación que no puede ser captada por el ojo mágico, si se decide el lugar por donde pasar, se puede detectar la invasión. ¿Quieres cambiar el reloj? ¿Significa que cuando alguien usa el equipo mágico de transferencia, se transferirán juntos? Cuando te acercas a eso, es verdad con travesura profunda titejene pero no es peligroso. Es un mundo profundo. Deberían estar alerta. En caso de emergencia, haré todo lo posible por silenciarlo. Cuando Misa empieza a hablar, dice algo que diría Arnos, Sasa le da una mirada de asombro. ¿Qué haremos después de silenciarlos? El cuerpo humano inconsciente es lo mismo que una muñeca. ¿Puedes controlarlo con posesión paralela de pensamiento? ¿No lo notarán al final? Puede ser, para entonces, encontraré una pista sobre el ex rey Ordov. Sasa se lleva la mano a la cabeza como si tuviera problemas. No sé qué life olía más tarde si nos atrapan. Las pistas de Ordov son nuestra máxima prioridad. Ya que estamos haciendo cosas en el territorio de la Academia Holy Six, Arnos Sama también lo pasará por alto hasta cierto punto. Ese puede ser el caso, pero ¿no habría un poco más de seguridad para ese entonces? Entonces Misa gira alrededor de Misa. El tren del rey demonio está equipado con la antimagia de Ekes y Maitilen. Incluso con la técnica de investigar la nave y los ojos mágicos de los aristócratas cazadores, el interior no se puede ver por completo. Misa explicó claramente y comenzó a caminar. Sasa y Misa la persiguen mientras ella avanza desde la sala de máquinas a otro vehículo. Finalmente, llegaron a la sala de la torreta. Las chicas del Fan Union que estaban descansando se ponen de pie. ¿Se abrió sin permiso? ¿Qué quieres decir? Controlando la magia, aparecieron la Misa, Sasa y Misa. Oh, Misa Chan ya veo. Travesura profunda titejene. Asiente, dice Misa. Descansando Misa dio unos pasos y se detuvo. Ella mira al suelo. Este es el mejor punto ciego desde el exterior. Una luna plateada flota en los ojos de Misa. Es poder de la diosa de la creación. La línea de visión iluminó suavemente el suelo y lo convirtió en una puerta. Misa extiende la mano y abre la puerta del piso. Más allá de eso está el piso del muelle. Hay una barrera en el suelo, dice Misa, volviendo sus ojos mágicos. Haz un agujero en la barrera y el suelo. Un pequeño agujero que no notarán. Misa mira a Sasa. Lo intentaré. Sasa flota su Demoneyes of Destruction y mira la barrera. Controla el ojo mágico para que pase a través del orificio de la aguja y hace un pequeño orificio en la barrera. Al mismo tiempo, Misa usó Genso No Camigani para mirar a través del pequeño agujero en la barrera. Se está recreando el piso de la azotea y poco a poco comienzan a abrirse pequeños agujeros. No se han dado cuenta. Misa está mirando a los guardias exteriores. Misa y Sasa concentraron toda su energía en perforar el agujero. Si la fuerza es demasiado fuerte, se simulará, pero si es demasiado débil, no habrá agujeros. Si la dirección del ojo mágico cambia incluso un poco, escapará del punto ciego y será notado. Sin parpadear, las dos continúan trabajando sus ojos mágicos y ojos divinos y unos minutos después, vacío acariciando con alivio sus pechos, las dos borraron sus ojos mágicos y divinos. Ellen cuando llamó Misa, Ellen se acercó corriendo. Quédate aquí si, lo entiendo. No debería mover el tren del rey demonio desde aquí, ¿verdad? Por favor déjamelo a mí. Haremos nuestro mejor esfuerzo juntas. Las chicas del fanunión sonriven. Entonces, iremos. Dijo Misa, y los cuerpos de las tres fueron atomizados. La niebla se aspira por el agujero del suelo que se abrió antes y luego desciende. Desde la azotea hasta el techo del último piso, invadieron el interior del palacio de caza Grand Fest. Lentamente, las tres pusieron los pies en el suelo. ¿De dónde miras? Misa con comunicación de pensamiento fugas se utiliza. Creo que las herramientas mágicas son necesarias para la comunicación externa. La magia de comunicación con el mundo exterior es algo que nadie está utilizando hasta ahora. Parece que es imposible que una nave normal entre y salga del pequeño mundo, y tal vez yo deba tener el poder del dios principal. Misa y Sasa dijeron. Una herramienta mágica que tiene el poder del dios principal, que es la condición para la comunicación con el mundo exterior. Si está ocultando la comunicación con el ex rey, un lugar donde los forasteros no pueden entrar es influyente. Vamos a encontrarlo. Las tres avanzaron cuidadosamente por el palacio, desconfiando de las trampas y la magia de detección. Alejándose del área de invitados y persiguen el poder mágico de las armas, las herramientas y los círculos mágicos fijos para el combate. Cuando se acercaban a un pasaje, Misa se detuvo. Al final de su turno hay un callejón sin salida. Desde la estructura del edificio, no hay nada por delante. Vi poder mágico en mi espalda Sasa y Misa miran hacia afuera. Vamos Misa asiente. De la misma manera que antes, hizo un pequeño agujero en la pared y la barrera con Demon Ages of Destruction y God of Genso. Las tres se atomizan y entran más allá del muro. Como dijo Misa, considerando la estructura del edificio, estaría vacío. Sin embargo, fue en la habitación a la que llegaron. Hay muchas ventanas, pero afuera está oscuro. El hecho de que no puedas ver la luz de las estrellas significa que algo se ha hecho mágicamente. Hay un gran volante en el centro de la habitación. Probablemente la timonera. En el barco, ¿verdad? Misa asintió con la cabeza a la pregunta de Sasa. Puede haber herramientas mágicas para la comunicación externa. El barco es para salir del mundo pequeño. Si pertenece a la academia de caza, no es de extrañar que haya una instalación de comunicación externa bendecida por el dios principal. Misa, Sasa y Misa revisan la timonera en busca de herramientas mágicas de comunicación. Han pasado unos minutos. No lo encontré, sí, Misa y Sasa giran alrededor de Misa. Ella sacudió su cabeza. No parece haber ninguna herramienta mágica que buscar aquí. Por el momento, intenta buscar otra habitación, cuando Sasa dijo, travesura profunda titejene de Misa fue liberada y agarró la mano de Sasa con su cuerpo. Una espada sagrada sobresalía de la pared, pasando junto a la nariz de Sasa. El hecho de que notó travesura profunda titejene no fue capturado visualmente. Si Misa no hubiera tirado de su mano, la habría golpeado. Aquí Misa se traslada a otra habitación. Las dos también lo siguieron inmediatamente. Mientras contenía la respiración en la habitación contigua, aparece un hombre mientras se deslizó a través de la pared de la timonera. Un aristócrata cazador. Tiene perforaciones en forma de espada en las orejas y sostiene una espada sagrada. El hombre miró alrededor de la timonera y levantó la voz. Soy el varón Leo Wolf. Sé que estás ahí, compositor. Preséntate a la cuenta de tres y da tu nombre abiertamente. De lo contrario, en ese momento, cuando pensaron que la espada sagrada de Leo Wolf brillaba intensamente, la siguiente habitación donde Misa y las demás se escondían. La puerta fue cortada. Cortaré tu cuello desnudo. Capítulo 24. Deseo inesperado 1. La voz del varón Leo Wolf resuena con uno de los cinco santos condes. Sasa y Misa posaron mientras se escondían en la siguiente cabaña. Será problemático si las descubre. No hay más remedio que saludar al lugar donde intervino y derrotarlo sin conocer su identidad o escapar. Misa miró al techo. Hay una pequeña brecha. Dos las tres se miran y asienten la una a la otra. Travesura profunda. Titejene Misa usa magia espiritual nuevamente, y los tres se atomizan y se dirigen hacia la brecha en el techo. Tres. En ese momento una hoja sobresale del techo y pérfora el cuerpo de Misa. Su piel, que debería haber sido atomizada, evita y la sangre se derrama. Q, al igual que la persecución, la hoja que se extiende desde el techo se balancea hacia abajo. Dándose la vuelta, Misa, Sasa y Misa aterrizaron en el suelo. Misa, Sasa se da la vuelta. Una punta de espada rota está clavada en el pecho de Misa. Curiosamente, la hoja comenzaba a asimilarse con la piel. Aunque usa magia de recuperación, no hay ningún signo de curación y la herida se ensancha gradualmente. Los pasos resonaron. Leo Wolf entra en la cabina. Por alguna razón, la sangre de Misa agoteaba de la espada sagrada que recibió. Es una respuesta, pero no lo parece. Utiliza una magia extraña. Si intenta verlo con un ojo mágico, es el espíritu de Dios escondido el que borra su existencia. Magia espiritual con esa característica travesura profunda titegene, para Leo Wolf las masas no se reflejan en el ojo mágico yo. Sin embargo, volvió los ojos directamente a su paradero. Tuvieron mala suerte. Mi mente y mis ojos ven a través de tu corazón. Incluso si desapareces, tu poder mágico desaparece y tu existencia desaparece, tu corazón no se puede borrar, como el sexo saga Yurani y Leo Wolf sostienen la espada sagrada. Ese poder mágico ha desaparecido. Espada de reconciliación Yuru, el secreto es segundo, Misa y las demás patearon el suelo y se derrumbaron en tres direcciones. El que extiende la puntería y no es atacado es el que derrotará a Leo Wolf. Hoja asimilada por favor. La espada sagrada atraviesa el suelo. Inmediatamente después, innumerables espadas se extendieron desde las paredes y el piso para que no hubiera escape, y ensaltó los cuerpos de las tres. Se cortan dos plumas en la ropa, el efecto de travesura profunda titegene desaparece. Ellas aparecieron. ¿Podemos incrementar el número de hojas por la cantidad de material asimilado? Misa sonríe con una sonrisa intrépida mientras su cuerpo es cosido por la espada sagrada. Diga su nombre y afiliación. ¿Cuál es su propósito? Misa se ríe suavemente. ¿Qué pasa? No importa cuánta acupuntura nos des, no servirán las amenazas. Ya veo. Entiendo. Afilando sus ojos, Leo Wolf sostiene su espada. Luego patea el suelo. Primero que nada, córtate tu cuello desnudo. Inmediatamente después, las innumerables espadas que habían ensartado a Misa se rompieron todas a la vez. MMM. Mientras Misa y Leo Wolf estaban hablando, Sasa cortó la protección de la espada sagrada con el Demon Ayes o Destruction y Misa la convirtió en una sustancia frágil con el God Genso. Sasa voy. La cabaña es transformada en un castillo de hielo por el God Genso. Era una barrera fuerte para que el poder mágico no se transmitiera al exterior. San of Ruin flota en los ojos de Sasa sin descanso. La línea de visión atraviesa a Leo Wolf e ilumina el sol negro. Espada de la reconciliación, el secreto es Ichi, Leo Wolf balancea la espada sagrada. Hoja japonesa Wajin corta el sol negro liberado. Quizás esa espada sagrada se mezcle con todo. Si se derriten y se mezclan, serán de la misma calidad. Entonces, incluso si es la luz de la destrucción, será posible cortarlo con la habilidad de la espada. Parece que son intrusos. Son de 3 a 1. Leo Wolf con comunicación de pensamiento fugas intenta enviar, pero no se conectó. Una oscuridad en forma de cúpula cubría el interior del castillo de hielo. Con sello profundo tambor, la habilidad de Misa Zona Oscura de Mera está obstaculizando la comunicación mágica. Ahora eres un pájaro en una jaula. No puedes escapar. Ya veo sosteniendo la espada sagrada, Leo Wolf exhala un poco. Luego, sostiene la espada de armonía con la mano derecha y dibuja un círculo mágico tridimensional con la mano izquierda. Santas artes marciales Deus una línea mágica se extiende desde sus pies. Se ramificó y construyó varios caminos en la habitación. Mis artes marciales, nadie puede bloquearlos. Un ojo agudo atraviesa a Misa. Leo Wolf bajó la postura y dio un gran paso. Cuando suelta la espada mortal, el poder mágico de la espada de armonía aumenta en un orden de magnitud. En ese momento. Un anillo de luz iluminó la cúpula de la oscuridad. Exclamación de cierre. Interrogación de cierre. Leo Wolf, que había notado algo o estaba a punto de volar, se detuvo al borde. Inmediatamente después, el círculo de luz en zona oscura de Mera se borra y el interior del castillo de hielo creado por Misa se derrite en un abrir y cerrar de ojos. En poco tiempo, el área volvió a su cabaña original. Sentía un gran poder mágico. Pertenece a los dioses, no a los humanos. Tampoco es un dios ordinario. Una chica vestida con una túnica de un blanco puro salió de detrás de la puerta sin dar ningún paso. Dos alas que desprenden el brillo de un arco iris en la espalda. Un anillo de luz viene a sus mentes. Y todo el cuerpo emite una luz divina de la que sólo se puede decir que está limpia. Señor Celestial, Leo Wolf se paró frente a ella, como para proteger a la niña. Tírate la espada, Leo Wolf, dales la bienvenida como invitadas. Leo Wolf puso la espada sagrada en el círculo mágico, aunque sus ojos estaban ligeramente redondeados. Santas Artes Marciales Zeus fue borrado. Que se haga la voluntad del Señor Celestial después de mirar a Misa Sasa y Misa, Leo Wolf vuelve sus talones y se va. Sasa lo miró con el leyes en Dove de Egor, pero la luz emitida por las alas de la niña extinguió el sol negro. Luego, se escuchan múltiples pasos desde la timonera. Leo Wolf. ¿Qué es ese sonido sospechoso desde allí? La voz resuena. Es posible que se hayan reunido los aristócratas cazadores que estaban al tanto del incidente. No hay intrusos. No es necesario informar a Sir Grandfest. Dígaselo a los demás. Entendido exclamación de cierre Leo Wolf y los aristócratas cazadores abandonan la timonera. Finalmente, los pasos desaparecieron por completo y la cabaña recuperó su silencio. Leo Wolf es un cazador fiel. Tengan la seguridad de que no irá en contra de la vida del Dios principal. Una voz sagrada brota de la boca de la niña. Misa volvió su ojo divino hacia ella. Mire hacia las profundidades y pregunte en voz baja. ¿Eres el santo Señor Eife? Pregunta Misa. Si Misa y Sasa miran misteriosamente. Ella es el dios principal de este mundo de espadas sagradas, y folía. No hay duda de su poder mágico y el comportamiento del varón Leo Wolf. ¿Por qué me ayudaste? Porque pensé que eran un buen espíritu y un buen dios. Eife le devuelve una mirada gentil a Misa, quien desvía sus dudas. Por esa razón, Sasa se pregunta. Quizás se pregunta si existe algún otro objetivo. En mi ojo divino carretera arco iris coro puede ser visto. Ni giro es el camino correcto que deben recorrer los habitantes de nuestro mundo, y la figura que encarna la conciencia de esa persona. Y las buenas personas, incluso aquellas en mundos diferentes, tienen una escala de caminos de arco iris. Se puede ver en sus corazones. Es decir, oyó la prueba de que no desobedecieron mi conciencia Eife dijo con gracia. Durante mucho tiempo he estado esperando a que venga alguien con algún tipo de escala, y han venido aquí. Lentamente, el santo señor salió y caminó hacia Misa, Sasa y Misa. Por favor dime tu nombre. Misa y Sasa miran a Misa. Ella asintió. Misa soy Misa Sasa. Ella les dijo que tomara cada nombre con firmeza. Misa, Sasa, Misa. Por favor, pregunten. Si las aceptan, no las culparé por invadir este palacio de caza, y les otorgaré la bendición del santo señor Eife. Misa con un ojo divino, para adivinar el corazón de Eife. Afirmo que no estaba mintiendo. En lugar de bendecir, tengo algo que preguntar. ¿Qué es eso? Quiero saber el paradero de Ordoz, el predecesor de Ifolia. Entonces Eife, el santo señor celestial, redondeó sus ojos divinos y reveló una sorpresa. Oh, ¿a qué te refieres? Después de murmurar eso, Eife vio a las tres. Ella dice. Mi deseo también es conocer a Ordoz Misa. Parpadea dos veces. Quiero verlo de nuevo y estar seguro. ¿Qué? Con rostro melancólico, dijo Eife. Yo, es el corazón del santo señor celestial Eife realmente adecuado para el dios principal de Ifolia. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 25 Bendición Sasa giró la cabeza con una mirada cuestionable. Me gustaría preguntarte un poco más de detalle, pero está bien si eres el dios principal de Ifolia y no crees que tienes razón. Es una historia un poco larga para responder correctamente. Eife, el señor celestial, las mira a las tres. Está bien Misa dijo. Entonces Eife le devuelve el talón. De esta manera pasando a la siguiente caseta del timón, Eife dibujó un círculo mágico en la pared. Esta es la entrada por donde entraron Misa Sasa y Misa. Bendecido por la luz divina, se construyó una barrera en el espacio conectado. Ahora nadie entrará en este barco sagrado Neceus desde el palacio de caza. Dicho esto, Eife se vuelve hacia las tres. Ellos son los líderes que establecen este mundo de espadas sagradas y folía, ¿sabes cómo encontrar al rey sagrado? Espada del dios espíritu Mepansman a Misa responde claramente. Aquellos que lo saquen tendrán derecho a suceder al trono del santo rey. Para salvar a Luna Arsenón, Lebrahard sacó la espada sagrada. Habiendo adquirido el derecho a suceder al trono, sucedió al ex rey retirado Ordóf y se convirtió en el rey santo. Así es. La espada sagrada es una espada sagrada con la bendición de mi autoridad, Evansmana. Tengo el poder de bendecirla. El camino del arco iris fue un ejemplo concreto de la conciencia humana. ¿Qué es el camino del arco iris en Ifolia? Pregunta Misa. Es difícil de expresar con palabras, pero es un ejemplo concreto de la conciencia del mundo. Iporia hace el bien, merece y sigue el camino correcto en relación con otros mundos. Marca Shirube ese es el camino del arco iris y el entendimiento en el mundo. ¿Es el camino para que Ifolia se convierta en un mundo mejor? Eife asiente con la cabeza a la pregunta de Sasa. Evansmana, la espada del dios espíritu, elige al rey que dirigiera a Ifolia. Estaba el hecho de que Valzerondo tuviera el mango de Evansmana significa que también es la vasija del próximo rey santo claro, está un poco enfermo, pero es su cuñado. Tiene la voluntad de sacrificarse y ayudar a sus subordinados. Con el apoyo de los demás, sería un buen rey. Es una historia convincente que fue seleccionado por la espada del dios espíritu. No estoy segura, pero Evansmana es su autoridad, ¿no es que, si los santos reyes de todos los tiempos han hecho tanto, no serían aptos para el dios principal? Eso fue una vez. Ahora mi corazón está con Evansmana. Haciendo desviación Kairi. No, incluso hay una brecha con este ojo divino. Dolorosamente, dijo el santo señor Eife. El actual rey santo Lebrahard. Fue elegido por la espada del dios espíritu. Puedo verlo claramente atravesando el camino del arco iris en mis ojos divinos. Mi orden es definitivamente el camino correcto para él. Muestra que su camino Eife pone suavemente su mano sobre su pecho. Este corazón siente un fuerte deseo por su justicia. Misa parpadea dos veces. Y le pregunta gentilmente. Eife. ¿Qué crees que le pasó al santo rey? Lentamente, Eife movió la cabeza de un lado a otro. No hay base. Lebrahard, como Ordoz, se está dedicando a Iporía. Aunque busque la causa de esta confusión, nunca se obsesionará por su propio interés. Solo están tratando de encontrar el camino correcto. Por supuesto, las reglas son estrictas, pero no escandalosas también. El mundo de milicia se nota poco, pero el hecho de que sea un mundo espumoso es un factor importante. Al final, también admite haber ingresado al mundo de milicia en la Academia Orisix. Por lo tanto, el único problema es mi corazón. Dice Eife. Originalmente, no debería haber conflicto entre el orden del Dios principal y el corazón. No es la manera correcta de negar al rey de su elección sin fundamento. Ella mira hacia abajo en silencio. Bendito para aquellos que siguen el camino correcto. Ese es el orden de Iporía. Si yo, el Dios principal, continúo negando el camino del arco iris, el orden de este mundo eventualmente se distorsionará. Las expresiones de Misa y Sasa son empinadas. Yo, tal vez está comenzando a romperse. ¿Querías verlo en Ordoz? Eife asiente con la cabeza a la pregunta de Misa. Ordoz es un héroe inconfundible de Ifolía que ha servido al rey santo con gracia. Ahora, si lo miró con este ojo divino y pienso que su justicia está mal, está claro que estoy rota. Por eso quisiera preguntarle a Ordoz qué pasa si no crees que estás equivocada. Eife cierra la boca. Luego, después de pensarlo un rato, dijo. Es difícil de pensar, porque la espada del Dios Espíritu eligió a Lebrahard, así que me gustaría preguntarle a Ordoz qué debo hacer. Como el santo rey que una vez gobernó Ifolía, el santo señor puede haberle dado a Ordoz plena confianza. Se dice que, si puedes conocerlo, seguramente lograrás un gran avance. Balcerondo también dijo que su hermano había cambiado y no se ha vuelto loco Lebrahard. Sasa preguntó, dijo Misa. Incluso si es una locura, el ojo de Dios yo ve sólo la diferencia entre si es extraño o no. Eife dijo que podía ver a Lebrahard caminando con orgullo por la carretera del Arco Iris. Si eso está mal, las cosas serán aún peor. Rainbow Road es probablemente la base del mundo de la espada sagrada. Si su ojo divino para verlo en una locura es posible que ya haya algo mal con el pedido. ¿Cuándo cambió Eife? Pregunta Misa. Desde hoy hasta hace unos catorce mil años con voz limpia, el santo señor habla. Lebrahard, que superó a Evansmana, perdió su espada y regresó a Ifolia. La ley no permite silencio sobre Evansmana, pero no importa quién pregunté, pregunto obstinadamente si estaba allí, pasando por encima del ex rey Ordóf. No se puede decir que haya ayudado a la princesa del desastre. No es difícil imaginar que Lebrahard cerró la boca para proteger a Luna Arsennon. No encontré culpable a Lebrahard, porque pude ver un brillante camino de Arco Iris en su destino. Poco después, el ex rey se retiró y Lebrahard tomó el trono. Poco a poco, mi corazón y el orden han comenzado a divergir. ¿Lebrahard cambió después de llegar al trono? Pregunta Misa. Porque todos sus subordinados fueron masacrados al mismo tiempo que él llegaba al trono. Sorprendentemente, Misa redondeó los ojos. ¿Por qué? No hubo culpables, pero algunos lo recibieron como un mensaje falso. Mientras pueda ver el camino del Arco Iris, el dios principal no puede ensuciarte las manos. Entonces, ¿pensaste que estaba bien cubrirse con barro y no condenar a nadie? Eife asiente. Sus subordinados hablaron en secreto y recibieron represalias. Y folía es una virtud para seguir la conciencia y la razón. Pero si la justicia va demasiado lejos, no será malo. Los criminales se autoproclamaron. Muchos querían su castigo, pero fue Lebrahard quien los abandonó. Hizo lo correcto como el santo rey. Le nubla un poco los ojos, dice Eife. Luego cambió. Para ser más correcto, estipuló las leyes que todos deben cumplir y creyó que era justicia. Cae una voz triste. Quizás Lebrahard pensó que había perdido a sus subordinados porque violó la ley. Por eso llegó a creer que la ley es justicia. O tal vez incluso se arrepintió de haber ayudado a una arsenón. Si eso sucedió, creo que no es irrazonable. Sasa dice, Misa asiente junto a ella. ¿Y sientes que estás tan equivocada? Sasa le dio una mirada impresionante. ¿Qué pasa? Pensé que era un poco raro, hace unos catorce mil años, Lebrahard tomó el trono, y ocurrió ese incidente, así que Eife poco a poco empezó a pensar que algo andaba mal, ¿no? Eife asiente. No volvió Ordoza y folía de vez en cuando. Debido a que Eifolia es pacífica, pasó la mayor parte de su tiempo explorando en el barco sagrado Nefeus. Uno de los propósitos es expandir el territorio de Pablo Etara e invitar al pequeño mundo a la alianza de la academia. Esa es la idea de Lebrahard? Interrogación de cierre. Sí. Es su ideal que si todos los pequeños mundos del mar sagrado de Hinsu y entran en Pablo Etara, se pueda hacer buena justicia. Al menos el conflicto mismo se reducirá. Incluso si lo frotas, puedes resolverlo en la regla de la batalla del orden del agua plateada. Todo es también un objetivo de gran alcance. ¿Pero es una coincidencia? Son Balcerondo y el dios principal Eife. Parece que estás intentando alejar a alguien cercano a Ordoz, del propio Ordoz. Entonces, ¿no es cierto que la nave de Ordoz no tiene herramientas mágicas de comunicación? Todas las comunicaciones entre mundos de Ifolía se llevan a cabo con las herramientas mágicas que he bendecido. Ninguno de ellos se comunica con Ordoz. Sasa se pone la mano en la cabeza y piensa en ello. Entonces, ¿en qué más podemos pensar? ¿Es una herramienta mágica que obtuviste de otro mundo? Eife asiente. Solo hay un corazón. Y Folía tiene un tratado de amistad con el mundo herrero Virdilua, por lo que esta burbuja plateada tiene el territorio autónomo de Virdilua. El santo señor dibuja un círculo mágico y muestra un mapa allí. Virdilua es la de fuego de hierro Tecato. En ese lugar, hay una herramienta mágica para la comunicación entre mundos de Virdilua. No puedo entrar sin permiso debido al acuerdo. Significa que podemos colarnos allí. El santo señor afirmó las palabras de Misa. ¿Le has preguntado a Lebrahard si ha mantenido comunicación con Ordoz? Pregunta Misa. El objetivo de la víctima del desastre, Isaac, es Ordoz. Dijo que quería que me alejara del antiguo rey. Mientras tanto tengo que prepararme para la llegada de Ebezeno. Puede tomarse como si hubiera un medio de comunicación. ¿Pero hay alguna razón para usar las herramientas mágicas de Virdilua? Está bien. Nuestro rey demonio está buscando a Ordoz de todos modos, y debería contarte sobre él en este momento. Gran gratitud. Ahora es problemático, es difícil ayudar abiertamente. Al menos, les daré la magia de la bendición para superar las dificultades. Misa dobla el cuello. ¿La magia de la bendición? En lugar de la respuesta, Eife extiende las alas del arco iris. Cuando pensé que estaba brillando, el resplandor iluminó a Sasha Misa y Misa, y las bendijo a cada una capítulo 26 causa del óxido en el palacio de Cazagrancest. Entre los grandes espejos. El santo rey Lebrard estaba explicando la operación para someter a Isaac. Pero es muy difícil retirarse de Ifolía, incluso si hayamos atrapado con éxito a la víctima del desastre. Si el barco se destruye en el Hinkai, es casi como si tus pies se detuvieran. No podrá competir. El ex rey también sufrió un daño considerable en la retirada de Ebezeno. El varón Garuncest escucha cortésmente. Por lo tanto, atrae a Ebezeno hasta el último minuto. Espera a que se reduzca a una distancia suficiente para retirarse a Ifolía, y luego establecerse allí. Una vez que falles, ¿no puedes evitar un conflicto con Ebezeno? Por eso es fácil atrapar a una bestia fantasma. Si pierdes esa oportunidad, no tendrás la oportunidad de comer la copa de espíritu de presa. Isaac no los estará mirando como peces pequeños que solo pueden atrapar una bestia o un demonio fantasmas. A mi pregunta, Lebrahard respondió. Incluso si no sale la víctima del desastre, si atraes a la bestia fantasma a Ifolía, estará el santo señor celestial. Se usa para darle la bienvenida a Ifolía, funciona bien para las bestias. En otras palabras, ¿puede ser residente de Ifolía sin consentimiento? Lebrahard asiente. Es una bendición liberarse de la sed y traerla de regreso. Tienen la costumbre de atacar en grupos cuando sus compañeros lo hacen. La víctima del desastre no es una excepción. ¿Es un hábito? Creo que es natural si se pisotea la dignidad de los compatriotas. Para ti, si el aristócrata cazador es una copa de presa, deberías ir a ayudarlo. Creo que somos humanos por la razón de quedarnos. Incluso a los aristócratas cazadores que se han convertido en copas de presa no les gusta el sacrificio de Ifolía por sí mismos. Lebrahard explica sin problemas. No estoy diciendo que esté bendiciendo a la bestia. Solo para que ellos piensen eso, están persiguiendo su sed. ¿Qué tal si es algo más? Si no me sigue, no hay razón para que este tipo no lo haga. Entonces, su majestad el santo rey. Estará listo. El marqués Grancest utilizó un círculo mágico fijo para trasladarse desde este lugar. Jefe de mundo Arnos. Entiendo lo que dices. Tengo el mismo deseo de reducir el daño en ambos lados. Pero su dignidad no puede compararse con este mundo de espadas sagradas. El punto no es ese, debería detener a Ebezeino. Diciendo eso, devuelvo mis tacones. Arcana siguió. ¿Qué podemos hacer? Le preguntaré a Isaac directamente. Solo tengo algo que preguntar. Monta en un equipo mágico fijo y envía poder mágico. No creo que responda en ese momento, haré todo lo posible para detenerlo. Si Ebezeino se detiene, tire de los soldados. Pensando por un momento, el santo rey dijo. Si las bestias se detienen, no hay razón para luchar. Si es así, recuérdalo bien. Digo mientras activo el círculo mágico fijo de transferencia. La bendición no es algo que fuerces. Él respondió con una cara seria y dijo. Lo tendré en cuenta Arcana y yo nos trasladamos del lugar. Vine al muelle. Inmediatamente, Arcana y yo volamos por el cielo y nos dirigimos directamente hacia la espada negra. Tomado de la mano con Arcana, use agarrar bruja seda artificial para salir de la burbuja plateada. Si pongo una barrera mágica y bloqueo el agua plateada, volaremos hacia Ebezeino tal como está. ¿Están todos bien? Puedes verlo de allí. Si tienes un tren ligero plateado, puedes conectar la línea mágica. Vírdigo y Ebezeino están a mitad de camino en la misma dirección. Ahora estamos volando sobre los rieles que colocó el tren del rey demonio desde Virdilua. Conectado allí compartí la vista con la línea mágica de ejército del rey demonio chicos. Lo que vi fue el lago Rainbow Water. Los rayos caminaban por las orillas de un lago fantástico con un puente arco iris. Silk está liderando en el camino. No tiene prisa, camina tranquilamente, deteniéndose ocasionalmente y escuchando los murmullos. Y sigo caminando de nuevo. Silk. No tenemos tiempo para relajarnos. ¿No puedes darte prisa? Balcerondo dice impaciente. La calidad del agua es importante para volver a entrenar la espada del dios espíritu. Se necesita tiempo para encontrar el lago Nihisui porque es completamente diferente según la ubicación. No nos queda mucho. La fecha ha cambiado. Solo quedan dos días antes de que la víctima del desastre llegue a Ifolia. La víctima del desastre llegó a Pablo Etara ayer por la noche, ahora a la medianoche. Isaac dijo que esperaría tres días, pero no siempre espera hasta la noche. Como dice Balcerondo, debería pensar en el período de gracia como dos días restantes. Hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Si lo dice, dígame dónde puede ser buena la calidad del agua. Si lo supiera, no lo pasaría mal. Insatisfecha, afila sus labios. No te preocupes, porque nos dirigimos a Ebe Zeno. Silk le dijo a Shin. ¿Qué? ¿Está bien? Tienes que preocuparte por la víctima del desastre, Isaac. Él lo afirma. Silk mostró una reacción sospechosa, pensó que era inevitable, y volvió a caminar. Una hora para explorar el área alrededor del lago. Las orejas de Silk reaccionaron bruscamente. Inmediatamente entra en los bajíos y recoge el agua con la mano. Lo devolvió al lago y escuchó el sonido de algo golpeando la superficie del agua. Lo encontré Silk va más lejos de la costa y se sumerge en agua hasta la cintura. Dibujó un círculo mágico y sacó el martillo blanco de Wieselan. Aquí voy balanceando a Wieselan con ambas manos, Silk da un gran salto. Apuntando a la superficie del agua, agitó el mazo, rompió el agua y aplastó el fondo del agua. Entonces, la tierra triturada se transforma y crea una choza cuadrada. Han crecido dos chimeneas con Jokin Jokin. El agua rota regresa y cubre el edificio. Solo dos chimeneas se asomaban ligeramente fuera del agua. Lo haré con esto. Entra. Silk entra por una de las chimeneas. Ray y los demás lo siguieron al interior de la cabaña. Parece que solo se hizo la caja y no hay nada en la habitación. Silk dibujó un círculo mágico en el suelo. Estudio de almacenamiento Garce. El equipo del taller que se almacenó herméticamente aparece del equipo mágico. Las herramientas y espadas mágicas que había en la cueva de Virdilwa se instalaron en la cabaña tal cual. Entonces, Ray, ¿no es así? Es una espada sagrada que manejas, entonces, ¿puedes ayudarme? Oh el carbón mágico de Hiporía, todo lo que hay ponlo adentro del horno de fuego de hierro te caro. Despacio Ray vuelve los ojos hacia el depósito de carbón. Parece que los carbones de diferentes áreas de producción están alineados y el poder mágico emitido es ligeramente diferente. Elige el carbón mágico de Ifolia y lo mete en un horno de hierro. Durante ese tiempo, Silk estaba jugando con una docena de tuberías. Escucha y abre una válvula de la tubería. Luego, el agua del lago Nihisui se suministra y se almacena en la tina de agua. Luego, enciende las válvulas de las tuberías restantes. El agua fluyó hacia la tina sólo porque la ingesta era diferente. Mientras escucha el sonido, Silk afina la válvula. Entonces, la superficie del agua comenzó a brillar en siete colores. Un poco más, murmurando eso, Silk aprieta la válvula. La luz en la superficie del agua cambió de siete colores a tres colores. Rojo, verde y azul. Bueno giró alrededor del mazo y le dio la vuelta, anulando su poder mágico. Mazo blanco, el secreto es dos, uno y Selam que gira agita luz y agua. Agua de fundición agitada emocionante la luz y el agua se agitan sin una sola salpicadura. Los tres colores que brillan y reflejan se mezclan y se convierten en luz blanca. Ray. Lo haces tú. Está bien. Miró el carbón mágico que Seda ha alineado en el horno de hierro. Perfecto. Mientras dice eso, Seda pierde su poder mágico y levanta el mazo blanco. Mazo blanco, el secreto es Ichi, golpeó con Uyselan el carbón mágico. Fuego de fundición de carbón lo es al mismo tiempo que uno de los carbones mágicos se rompe, arde de un tirón y se extiende a los otros carbones. Una vez más, si vuelves a golpear el carbón con la llama, la potencia de fuego aumentaría como si estuvieras forjando la llama. HMMM, exhaló y miró a Ray. El procedimiento de reentrenamiento es simple. Primero, coloca la espada sagrada en el horno de fuego de hierro. Con alquimia Renca la espada estará cañida de rojo. Usa Uyselan para eliminar el óxido brillante. El agua de alquimia Renzu y ponlo y repone el poder mágico perdido. Ponlo también en un horno de fuego de hierro. Repetidamente, usaré las garras de arsenón para terminar. ¿Qué debo hacer? Quiero que mantengas presionada la espada del dios espíritu cuando golpees el óxido. Creo que estuviste expuesto demasiado al poder mágico que contradice la espada del dios espíritu. Una vez que se acumula. Si lo golpeas, el poder sellado se desbordará de inmediato. Mientras sonríe, Ray guarda silencio. Debe haber recordado un verso que se preguntaba que había cortado la espada del dios espíritu hace dos mil años. Eso, parece un poco difícil. Con una mirada seria, se enfrenta a la espada del dios espíritu. Yo empezaré Ray asiente y presenta la espada del dios espíritu a Silk. Ella lo recibió. La espada del dios espíritu que elige al propietario ya sea un bombero de hierro o una característica de un guante grueso, no pela los colmillos de la seda. Silk pone a Evansmana en el horno de hierro. Calentada por el olor, la espada sagrada se tiñe de rojo. Silk lo puso rápidamente en el suelo dorado y giró la manija hacia Ray. Lo sostiene con ambas manos y Silk baja el mazo blanco. Por el momento, el ruido y Evansmana hacen estrados, y las manos de Ray están desgarradas. Las chispas negras dispersas se convirtieron en partículas y estallaron a la vez. E. Silk sopló al revés. Una chispa negra furiosa penetra fácilmente la barrera creada por Valzerondo, haciendo innumerables agujeros en el taller del herrero. El agua del lago fluyó de inmediato. ¿Estás bien? Shin estaba abrazando el hombro de Silk. Más delgada, como si no pudiera escuchar las palabras de Shin, Silk inmediatamente comenzó a caminar y rompió el piso del taller con un mazo. Como resultado, los agujeros en el mirumiru covo se cierran y se drena el agua. Ella volvió a golpear el mazo blanco en la espada del dios espíritu sin embargo, esta vez, solo se escucha un sonido metálico. No, más profundo, como por prueba y error, Silk golpea un mazo sagrado contra la espada del dios espíritu. Valzerondo una voz resonó en la chimenea. Era Misa quien estaba apareciendo. Y bien. Valzerondo saltó por la chimenea. Sasa y Misa también están ahí. ¿Saben dónde está el ex-rey? Todavía no. Puede haber pistas en la isla fuego de acero de Virdilua. Misa dice claramente, y Sasa continúa abriendo la boca. Escuchamos que solo la gente del fuego de hierro puede entrar, pero Bellami podría obtener permiso. Tetsuijima es el territorio autónomo de Virdilua. El gede de mundo Bellami es un camarada del ex-rey. No es extraño que sepa dónde esté, pero si es así, no nos dejará entrar. Si se niega, ¿no sería sospechoso? Valzerondo asintió, dijo Misa. Claro, eso es correcto, en ese momento, Misa miró al cielo como si hubiera notado algo. Volando en la oscuridad en el taller aparece una rinezumi. Era un barco con señuelos de pájaros. ¿Ven el problema es cuál es la mejor manera de eliminarlo? Ah, Misa-chan, ¿estás ahí? De Leonor comunicación de pensamiento fugas llegó. Estaba en un barco-taller de señuelos para pájaros. Misa lo hizo audible para todos. Estoy aquí. ¿Qué pasa? Ah sí. Cessia dice que quiere ver la isla de Virdilua, pero no se lo puedo permitir, ¿verdad? También es malo para esa persona. No me importa. De todos modos, el arma aún no está terminada. Naabuela, Cessia, buena amiga, Enesone también es una buena amiga. Oh, es cierto. Son buenas amigas. Ah, buena suerte, si pones a dos personas encima, las rodillas de tus bebés estarán llenas. Verás, lo vi. Esa es la isla de la abuela a la que estamos a punto de ir. Se escucha una voz dulce que nunca antes había escuchado, y Misa y los demás se miran. ¿De quién es esa voz ahora? Balcerondo dijo con una mirada sospechosa. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 27 Taza de espíritu presa arcana y yo estábamos volando en vivo sobre los rieles de las luces plateadas colocadas en el mar plateado. Rajin, Misa y Nifolia no han tenido ningún problema importante hasta ahora. No tengo ni idea de dónde ese ordoz, pero no tengo más remedio que ir primero a Tetsuijima. La línea mágica a través del tren ligero plateado provoca retrasos y restricciones como en el caso de la comunicación entre mundos, pero es aceptable. Oni-chan como me di cuenta de repente, dice arcana. A partir de aquí, no habrá rieles en dirección a Ebeceino. No hay problema con las dos espadas uso agarrar bruja seda artificial y ejecutó la cuchilla. Con el destello de espada del crepúsculo, la barandilla plateada de la lámpara se cortó en tres. Uno es el riel del mundo de la espada sagrada y folia. Y el otro es el carril del mundo herrero Virdilua. El último es un tren corto sin destino. Se amplifica por el efecto de agarrar bruja seda artificial, y el riel se extiende antes y después de ser visto. Los tres rieles se conectaron para formar una unión de tres vías. Además, si vuelas mientras ejecutas la espada de dos vías de agarrar bruja seda artificial, el raíl de la luz plateada se extenderá hacia adelante. En esa dirección está el mundo del desastre Ebeceino. ¿De qué quieres hablar con el hijo del desastre? Quiero saber cómo mueve Ebeceino. Si no traes a Ordoz, dijo que destruiría a Ifolia. ¿Quería demostrar que no era una amenaza? Eso es probable, quizá tenga algo que ver con el juramento con Ordoz. Si no hay pistas sobre Tetsuíjima, es como estar en un punto muerto. Puede ser más rápido confirmar el contenido del juramento con la otra parte. ¿Puedes hablar honestamente con él? Bueno, mejor no me preguntes. No parecía un hombre que hablaría si hubiera mérito. ¿Es algo que le interesa? Si la víctima del desastre no responde a la discusión, como le dije a Lebrard, Ebeceino no tendré más remedio que detenerlo con todas mis fuerzas. Para hacer eso, necesitamos descubrir el principio del funcionamiento. No tengo muchas opciones salvo destruir el mundo del desastre. Arcana y yo nos apresuramos tanto como podemos y saltamos sobre los rieles de luz plateados. Finalmente, al amanecer en el pequeño mundo, una nave de reconocimiento y folia apareció en el borde de la vista. Nos notó no condujo lentamente aquí. Esta es la Academia de Caza y Folia, Marqués Leguein. Confirmé el emblema de la Academia de Pablo Etara. Quiero preguntarle su afiliación y propósito. Marqués. Parece uno de los cinco santos condes. ¿No es posible colocar a una persona con una habilidad poco entusiasta cerca del territorio de Ebeceino? Arnos Voldigort, jefe del mundo de milicia reencarnada. He recibido un mensaje de su majestad el santo rey. ¿Vas a hablar en serio con la víctima del desastre? Una vez que estés en Ebeceino, no hay garantía de que salgas vivo. No te preocupes tanto. No entraré inadvertidamente en el territorio de Ebeceino. Si hace falta me ocuparé de las bestias fantasmas que sientan la copa espiritual de la presa. Si pasa el lugar de una vez sin reducir la velocidad, la distancia aumentará, por lo que comunicación de pensamiento fugaz fue desconectado. Frente a mí, vi agua plateada negra y fangosa. Sin dudarlo, salte a él y apunte a la burbuja plateada que se encuentra adelante. La visibilidad era pobre, pero mientras volaba hacia el centro, una nube oscura y espesa apareció frente a mí. Es una barrera que cubre el mundo del desastre. A primera vista, fue un poco doloroso, pero una vez que ingresas, se conocen los puntos clave. Agarrar bruja seda artificial perforó la nube oscura que una vez atravesé con la espada de dos vías. Una espesa nube oscura se arremolinaba, con un agujero en el centro. La luz plateada se filtra ligeramente. Después de blandir la espada y conectar el tren ligero plateado al mundo del desastre, con agarrar bruja seda artificial lo usó en mi mano derecha para irrumpir en el interior. Si desciendo por la difícil situación negra, puedo ver el cielo. Cuando salía el sol, las nubes de lluvia lo cubrían todo. Hace mucho más fresco que cuando vine antes y está lloviendo a cántaros. Un gran charco debajo de mis ojos, el desastre de la sed estaba congelado. Las gotas de lluvia que deberían haber caído en él se acumulan en el lecho de hielo, se enfrían con el aire frío y se convierten en trozos de hielo. La lluvia que cayó congelada sobre el desastre de la sed, formando una enorme columna de hielo. El suelo se sacudió violentamente con un estruendo. Los pilares de hielo se derrumbaron y se volvieron glaciales y fluyeron río abajo. Trituran árboles y estructuras en poco tiempo. ¿En serio esto se congeló todo cuando el dios principal y la cabeza se despertó? Lamentablemente, Arcana se quedó mirando la devastación del mundo del desastre. ¿Y entonces? ¿Es posible medir la magnitud del daño? La lluvia en el espacio aéreo se congeló en un abrir y cerrar de ojos y se convirtió en un desastre. Cuando Arcana miró hacia arriba, Isaac, la víctima del desastre, estaba flotando allí. Sucio yo vine, hay peces que solo pueden vivir en el barro, y hay bestias que solo pueden mantener su ego en un mundo devastado. HMN. Es decir, ¿es esto lo normal en Ebeceino? Vuelvo mis ojos al desastre de la sed. Escuché que, si no te despiertas, los habitantes de Ebeceino perderán la racionalidad y serán dominados por la sed, pero para evitar eso estás literalmente congelando el desastre de la sed. Las gotas de lluvia que caen aquí son la sed de las personas que se sienten atraídas por el desastre de la sed. La orden de la víctima del desastre, Isaac, puede haberlos congelado y suprimido la influencia del desastre de la sed. Arbitrariamente congelado ¿qué es? La víctima del desastre baja lentamente y me mira. Me gusta. Estamos aquí porque nos gusta. Ni más ni menos. No sería una mentira congelarse por sí solo. La mitad del cuerpo de este hombre es el dios principal. El orden traído a este mundo no es algo que pueda controlarse. ¿Qué le pasó a Ordoz? Al igual que el tema principal, pregunta la víctima del desastre. Lamentablemente no soy residente de Ifolia. Isaac se muerde la lengua. ¿Qué tipo de promesa hiciste con Ordoz? Oye, no hablaré eso contigo y Isaac me dijo que lo olvidará. ¿Esa promesa está relacionada con la conducción de Ebeceino? ¿Está relacionado contigo? Los ojos mágicos que revelan el asesinato brillan y el aire frío se acumula en su brazo derecho. Inmediatamente Arkana se preparó para estar alerta. Hice más preguntas porque había un indicio de prontitud. ¿Por qué Ordoz te escondió congelado en Ifolia? Por el resplandor de los ojos mágicos, el asesinato disminuyó y apareció otro sentimiento. Es interesante. Punto 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 la víctima del desastre me mira en silencio. Después de unos segundos, mostró sus colmillos y se rió un poco. Venga la víctima del desastre con transferir Gatón dibuja un círculo mágico. Arkana y yo construimos un círculo mágico con la misma técnica y lo transferimos al mismo tiempo. La vista se tiñó de blanco y, al momento siguiente, apareció una habitación con varias sillas. Hay una pantalla de agua en la pared exterior, y el exterior se refleja allí. Lo que vi fue la torre de investigación de la Academia de las Bestias Fantasmas hecha del caparazón del dragón del trueno Gerdonura. ¿Estamos a bordo de Ebeceino? Parece estar flotando en el desastre de la sed. En otras palabras, sólo la superficie del agua está congelada en el orden de la víctima del desastre. Isaac-sama. Escuché una voz familiar. Una mujer en silla de ruedas entra en la habitación. El león de la destrucción, Naga Arshenon. Tan pronto como ve a mi cara si crees que de repente saliste, dijo, como si fuera una invitada inesperada. ¿Qué significa esto? Me lo encontré por casualidad en la mesa. Estaba aburrido. Naga se sintió decepcionada cuando escuchó la respuesta de la víctima del desastre. No creo que sea una coincidencia. Me pregunto si Arnos podría convertirse en un enemigo, aunque yo, Bobonga y Coastría le avisáramos, no escuché nada. Dos días más. Entonces, ¿qué quiere hacer la víctima del desastre cuando llegue la guerra a gran escala con Ifolia? Guía guía cállate Isaac lanza dos sillas. Siéntate agarró la silla y me senté con el respaldo frente a él. Arcana y yo también estábamos sentados. Es un barco bastante bueno. Es la tortuga de desastre más grande de mi casa. Incluso si los barcos de los cazadores chocan, no le harán daño. Creo que estaba preparado para una batalla con Ifolia. Naga suspira como si estuviera cansada. Por favor, asume la responsabilidad y tráelo o guárdalo, ella me dijo que limitara mis opciones. Pero aparentemente, todo es el cofre de Isaac. A menos que vea a su oponente como un enemigo, se contendrá sin importar cuán incómodo sea. ¿Conoces la copa de espíritu presa? ¿Es una raza que carece de ansias de alimentar a la bestia fantasma? Aristócratas cazadores de Ifolia. Por naturaleza, son racionales y carecen de ansias, y son adecuadas para recipientes de bestias fantasmas. Por lo tanto, fue el comienzo de la batalla entre Ebezeino e Ifolia y ha continuado hasta el día de hoy. No hay bestia que se resista al apetito. Las bestia fantasma ellos siempre tienen hambre. Cuando estén al borde de la inanición, dejarán la cuerda e irán a buscar presas. Dice la víctima. Esa es nuestra orden. Esta burbuja plateada es la bestia. ¿Qué pasa si la propia Ebezeino se comporta como si tuviera el instinto de una bestia fantasma? Adivínalo. Con una sonrisa feroz, Isaac dijo. Ebezeino se mueve porque tengo hambre. Se muero por comer Ifolia. Capítulo 28 El camarero no vino el mundo del desastre ha comenzado a moverse para comerse el mundo de la espada sagrada. Si Ifolia es una copa de espíritu de presa, Ebezeino tendrá carne si se lo come, no lo se miró dentro de los colmillos, dice Isaac. Nunca me lo he comido la bestia fantasma no tiene cuerpo, pero el propio Ebezeino existe como una burbuja plateada. ¿Qué sucede cuando se trata de la latancia materna? Dado que la bestia fantasma se apodera del cuerpo de la copa de espíritu de presa, al menos Ifolia será llevada a Ebezeino. Quizás ese orden también se haya perdido. Antes de quedarme dormido. Había una señal en el mundo del desastre. Isaac empezó a hablar. El santo rey Ordoz se dio cuenta de eso y llevó al Yorozukobo y la academia de caza al mundo del desastre. Aún no se ha movido, pero sólo ese gran idiota que ha cazado bestias fantasmas durante muchos años tiene esa reacción de Ebezeino. Resulta que es lo mismo que la bestia fantasma frente a la copa espiritual presa. Ordoz pudo haber sido bueno en la comprensión de bestias fantasmas y demonios. No sé si lo vi siquiera comerse Ifolia, pero al menos sentí que Ebezeino comenzaba a moverse. Por eso tomé medidas rápidamente. ¿Qué le pasó a Ordoz? No pudieron hacer nada con Ebezeino. Cuando los aplasté en este lugar. La unidad se retiró sin poder investigar a Ebezeino. Si ese fuera el caso, la víctima del desastre no se habría quedado dormido, pero no volvieron corriendo a Ifolia. Pusieron una línea fuera de las burbujas plateadas y el Señor del Cielo Santo e hizo trato de bendecir a Ebezeino. ¿Intentaste bendecir el mundo del desastre en sí? ¿Una bendición del Dios principal? Funciona bien en el mundo de los desastres. Naga estaba diciendo. El reclamo de Ifolia es caminar por el abominable mundo de desastres por el camino correcto. En otras palabras, la bendición al mundo del desastre Ebezeino se repinta con la orden de Ifolia. Al principio, Ebezeino desapareció y se convirtió en una de las burbujas plateadas propiedad de Ifolia. Ebezeino perdería la sed y ya no tendría que preocuparse por comerse a Ifolia. Cuando eso sucedió, Ebezeino le miró furioso al detenerse. No creo que no haya ninguna confirmación. Supongo que no tuvo más remedio que desistir. No es de extrañar que la víctima del desastre lo rechazara antes de investigar a Ebezeino. Como podrás ver no funcionó. Se necesita al menos un día y una noche para bendecir a todo el mundo del desastre. Debe haber sido difícil continuar la bendición durante tanto tiempo en el territorio de Ebezeino. Si eso fuera fácil, la batalla entre los dos mundos se habría resuelto hace mucho tiempo. Aplasté las tropas de los cazadores en el territorio y expulsé a los que huían. Los perseguí tres días y tres noches, y cuando vi a Ifolia. Los cazadores estaban destrozados. El final fue visible. La víctima del desastre se ríe como si lo recordara. Hasta que Ordoz dijo algo interesante tal vez que cosa interrogación de cierre fue estúpido. Es un gran idiota. Me hizo prometerle algo. Si no podía cumplir mi promesa, decidí a irme a la cama con la condición de que no continuaría. El sueño de Isaac pudo haber debilitado la orden de Ebezeino y extinguido su sed de comerse a Ifolia. Por lo tanto, Ebezeino no intentó moverse nuevamente hasta que la víctima del desastre se despertara. ¿Cuál fue esa promesa? Si la quieres escuchar, tráeme a Ordoz. Isaac dijo que no iba a hablar de eso solo. HMN. Dejemos eso. La víctima del desastre me dispara cuando lo dije. ¿Sigues allí? Es una historia antes de Ordoz. ¿Por qué estás luchando contra Ifolia en primer lugar? Perezoso, Isaac recoge su cabello azul. ¡Qué problemático! ¿Había alguna razón para golpear a ese bastardo molesto? Isaac da una respuesta aproximada, como si estuviera cansado de este tipo de preguntas y respuestas. Si es solo una pelea, no estarás compitiendo por la vida. Cuando mueres, morirás. Ni tu amigo ni tus compatriotas levanta la cara. Sin decir nada, me quedo mirándome con una mirada feroz. Si conoces el vacío, ¿no deberías bajar el puño? Le digo el hombre que es el dios principal de Ebezeino y el jefe del mundo. Nunca termina. La tragedia se repite muchas veces. La bestia fantasma come aristócratas cazadores dijo la víctima del desastre. Hace más frío que antes, lo hace con el ojo mágico yo. Los aristócratas cazadores cazan bestias. Nosotros somos depredadores y ellos son cazadores. Esta sed dice que comamos presas. ¿Y no puede vivir de otra manera? Pregunto. Si necesita un reemplazo para la copa de presa, puede prepararlo. ¿Comer carne para vivir? La víctima del desastre vuelve a preguntar. Dijo con una sonrisa feroz. Delicioso hume comida mi mirada choca con la suya y esparcen chispas en silencio. Si la haces carne, la bestia fantasma no morirá. En primer lugar, es una masa de sed. Los demonios fantasmas se comen a los aristócratas cazadores. La víctima del desastre pone su cabeza sobre su dedo índice. Tenemos sed aquí. No es de extrañar que Balcerondo y los demás llamen bestia a los habitantes de Ebezeino. Pero no se dejan engañar. No parece que seas tan irracional. La víctima del desastre abrió un poco los ojos y soltó una carcajada. Esta mujer no puede vivir sin decir una mentira. Isaac se refiere a nada. Coastría es celosa, en mi profundo boque. Bobonga es obsesivo, en mi fuerza palo se vuelve hacia mí. Nuestros críos han estado locos durante mucho tiempo. El dios principal y el jefe de mundo también están locos. Mal más bien quien sabe. Dice, riendo. No es bueno. Puedes hacer lo que haces, puedes hacerlo. Puedes estar loco. Puedes mentir si engañas, puedes estar celoso si estás celoso, y puedes hacerlo si estás obsesionado. Si mueres, es tu deseo. No me digas que estás vivo para fingir ser yo y pasar en paz. Con palabras feroces, Isaac afirmó la sed de los leones de la destrucción. Su vida es para satisfacer sus propios deseos, incluso si el acto conduce a la tragedia. No es bueno detenerlo y simplemente tener una vida. Ciertamente, la víctima del desastre es probablemente el principal en este mundo de desastres. Los chicos de Hiporia son todo lo contrario. Se resisten al instinto, creen en la conciencia y van derecho por el camino del arco iris con razón. Tienden a enfocarse en la justicia, pero si la razón es demasiada, se vuelve una locura. Con ambas manos en el respaldo, la víctima del desastre me mira sin hacer un ligero movimiento. Nacieron locos por la rectitud, nosotros nacimos locos por el deseo. Solo estamos haciendo lo que hacemos entre nosotros, pero Ifolia no lo cree así. También están en nombre de la justicia. Y cazar. Con el tema de que somos bestias locas. Isaac dice escupiéndolo. Mientras sigan el camino del arco iris, dirán ser los únicos que tienen razón. En Ifolia, el camino del arco iris encarna la conciencia de los aristócratas cazadores, que se considera el camino correcto. Siempre siguen el camino con valentía. Incluso al cazar a la bestia de Ebe Zeno, el camino del arco iris se reflejará en los ojos de los aristócratas cazadores. Creyendo en su absoluta corrección, ha estado cazando. Incluso Valcerondo inicialmente abandonó el diálogo y trató de cazar cuando se enteró de que yo era el león de la destrucción de Arsenón. Independientemente de su sed, si se les juzga como la bestia de Ebe Zeno, los matarán sin lugar a dudas no cambiará para inocentes y niños pequeños. Si no me gusta. Solo lo aplasto. Simplemente lo pensé así. ¿Por qué estará peleando con Ifolia? Las palabras actuales eran la respuesta a mi pregunta. ¿Tenías la intención de destruir al dios principal y al mundo y robar a los aristócratas cazadores del camino del arco iris? Isaac hace una sonrisa. Adivínalo. Ebe Zeno se come a un cazador con sed. Ifolia caza bestias con razón. El conflicto entre los dos mundos está profundamente arraigado. Su razón y su sed niegan la forma de ser del otro. Pero una vez que la víctima del desastre escuchó las palabras del santo rey Ordóf, el jefe de Ifolia, se quedó dormido durante mucho tiempo. Ciertamente hubo una pista para el diálogo. Isaac yo pregunté. ¿Qué pasaría si te dijera que te abstengas de tu sed y encuentres otra manera que no sea luchar contra Ifolia? HMN, la víctima del desastre se ríe de eso. ¿En serio? Se volvió, diciendo que no iba a hablar. Más allá de esa línea de visión hay una pantalla de agua. Lo que ves es el cielo de Ebe Zeno. Los antojos que nos han atraído se están convirtiendo en fuertes lluvias. Mucho más allá de eso, Isaac volvió su ojo mágico más allá de la espada negra. Esperando a un viejo amigo que ha jurado visitar, parecía así. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 29. Isla del Fuego de Hierro. Isla de Fuego de Hierro Virdilua. Una isla que flota en las aguas de Ifolia, es el territorio autónomo de Virdilua, que tiene una alianza con el mundo de la espada sagrada. Actualmente, un barco taller como una Rinezumi está anclado en el puerto de la isla. El sonido del golpe de metal resuena innumerables veces. Es el sonido de golpear acero mágico. En el taller a bordo, la bruja Bellami estaba volviendo a entrenar la espada sagrada de Cesia, en Are. Fu, Bellami levantó las gafas y puso la espada sagrada en una tina de agua. No esperaba envejecer. En los viejos tiempos, este tipo de trabajo era antes del desayuno. Bellami dice, apuntando sus ojos mágicos a la espada sagrada y escuchando. Abuela, cansada. Cesia camina y mira a Bellami. Oh, estás preocupada. Eres una buena niña. Está bien. Incluso si se ve así, Virdilua es buena en la herrería de primera clase. Para tranquilizar a Cesia, se jacta con mucho orgullo. Sudor, mucho, quieres tomar un descansa. Bellami se río y se agachó para mirar a Cesia. Está bien, Cesia. Ustedes son guerreros. ¿Pelearán cuando vengan los soldados de Ebezeino? Kokuri y Cesia asienten y sostiene ambos puños. Déjamelo a mí. Bellami se ríe. Estamos luchando contra los bomberos de hierro, antes de que comience la guerra. No podemos descansar ahora que estás en la línea del frente. Los discípulos ahora están entrenando desesperadamente sus armaduras. Como dice Bellami, el sonido del golpe de acero mágico resuena aquí y allá desde la nave del estudio. Cuanto más buena armadura haga, más sobrevivirán tus amigos. Bellami acaricia la cabeza de Cesia. Mira, te daré esto. Mira dentro de la isla. Bellami dibujó el círculo mágico y sacó la llave. Hay alrededor de una docena de tipos, todos los cuales están conectados a un anillo de metal. Si tienes esto, puedes ir a cualquier parte. Exploración fingida. Exploración fingida. Cesia hace brillar sus ojos. Encontraré un tesoro para la abuela. Oh, gracias. Espero con ansias lo que encontrarás. Así dijo, con un rostro cada vez más motivado, Cesia dio media vuelta. Enesone, me voy. ¿Sí? Oh, esto. No vayas sola. Antes de que Eleonor se detuviera, Enesone y Cesia saltaron y salieron de la chimenea. ¿Mu? Eh. Echa un buen vistazo. No entienden mucho sobre Tetsuijima. No me importa si exploran un poco. Bellami le dijo a Eleonor. ¿Pero hay alguna habitación a la que no puedas entrar? Bueno, me mudé de nuevo a este barco taller. Ya veo el mundo de la espada sagrada. Está en peligro de chocar con Ebe Zeno. Finalmente, tengo que prepararme para escapar. Los aristócratas cazadores deben evitar el conflicto de Ebe Zeno, pero desde la perspectiva puede compartir su destino. Si hay una herramienta mágica para comunicarse con Ordoz, ya debe haber sido transferida al barco taller. Sin embargo, hay muchos tiradores de hierro a bordo para luchar contra Ebe Zeno. No parece fácil de encontrar. Esto, escuché de Arnos Kun, Bellami quería pedirle ayuda a Ordoz, ¿verdad? Eleonor corta con todas sus fuerzas. Después de un momento de expresión seria, Bellami volvió a mirar a la tina de agua. Ella dice, mirando en las profundidades de la espada sagrada. Bueno, así es. Lebrahard es excelente, pero menos experimentado que su predecesor. Si están juntos, no le tendría miedo a Ebe Zeno. ¿No es porque el santo rey ha sido apuñalado en el clavo? Bellami sacó la espada sagrada de la tina y la puso en un horno de hierro caliente. En primer lugar, no tengo un medio de comunicación con Ordoz. Si lo tuviera, podría haber hablado en secreto entre bastidores, mientras escucha el sonido de las llamas, Bellami mira al abismo de la espada sagrada. Oh, Bellami levantó la cara cuando de repente se dio cuenta. ¿Puede ser que conozcas el paradero de Ordoz? Ojalá lo supiera. Eleonor levanta su dedo índice. Puede estar nerviosa por sus sentimientos internos. Bellami se rió como si lo hubiera superado. Si crees que es mentira, busca en este barco, en todas partes. Quizás fue una palabra inesperada, Eleonor estaba segura. Está bien. Hay algo que no puedo decir. Si no sobrevivo aquí, no habrá mañana de todos modos. No puedo evitar mentirle a mi compañero espalda con espalda. Sin sospecha, estaré enojada. No parece que Bellami esté mintiendo. Sus palabras y hechos han sido para proteger a Vírdigo y su gente. No hay muchas razones para ocultar la comunicación con Ordoz, a pesar de que aceptó en silencio volver a entrenar la espada del dios espíritu. ¿Es realmente bueno que vaya? Oh, vete. Para cuando regreses, tendrás tu arma. Dicho esto, Bellami pone una espada sagrada en el piso dorado y comienza de golpearla con un mazo. Eleonor se inclinó, y con volador fresh salió por la chimenea. Misa, Misa y Sasa estaban esperando en el puerto de la isla, las saluda volando. Eleonor desciende allí. Hace un rato, Cés y Aienesone volaron a ese estudio, ¿pero cuál es la situación? Sasa pregunta misteriosamente. En pocas palabras, es una simulación de exploración. ¿Exploración fingida? Misa negó con su cuello. Más que eso, Bellami dijo que no había forma de comunicarse con Ordoz. Dijo que podemos buscar en cualquier parte. Parece poco probable, pero no puedo evitar confirmarlo, Sasa mira el rostro de su hermana. Ella asintió. Entonces intentaremos encontrar el barco. Dice Misa. Entonces, veré el taller en esta isla mientras atrapó a Cés y Aienesone. Eleonor saludó con la mano y saltó al cielo. Cruza un gran muro y aterriza frente al imponente edificio que hay en el interior. Una puerta resistente estaba abierta. Probablemente Cés y Aienesone la abrieron con la llave. Cés y Aienesone, ¿dónde estás? ¿En Aienesone echan? Eleonor con comunicación de pensamiento fuga se omite. Es un lugar oscuro. Una voz vino de Cés y Aienesone. Eleonor entra al taller. El área ya está oscura. Hay un ramal a la izquierda y a la derecha, y hay una escalera que conduce al sótano en el lugar que va recto. Todos los bomberos de hierro que ya estaban aquí probablemente estén a bordo del barco taller. El signo de la persona no era como si estuviera en silencio. ¿Dónde están en este lugar oscuro? ¿Subterráneo? No lo sé. ¿HMN? ¿Por qué no lo entiendes? Estaba perdida. Todavía no ha pasado. Eleonor estaba gritando involuntariamente. Si cree que acaba de dirigirse, no es de extrañar que ya esté perdida. Estoy buscando un tesoro. Primero, nos veremos, nos veremos. ¿Qué? Con rostro preocupada, Eleonor sigue el poder mágico de Cés y baja las escaleras que conducen al sótano. El interior era complicado y Cés y a se movía, por lo que era difícil incorporarse. Por cierto, Eleonor les pidió a Cés y a Enesone que buscaran herramientas mágicas de comunicación, y ella misma las buscó. Cuando estuvo caminando por el estudio durante aproximadamente una hora, mamá, escucho la voz de Cés y a. Comunicación de pensamiento fugas al mismo tiempo, puede escuchar la voz en tiempo real. La distancia es cercana. Cés y a. ¿Estás ahí? Ayúdame. Al escuchar las palabras, Eleonor cambia la fase sanguínea. ¿Qué pasó? Tan pronto como gritó, comenzó a correr en la dirección de escuchar su voz. Al pasar por la puerta abierta, estaban Cés y a Enesone detrás de la rejilla de hierro. Estoy atrapada, estaba. No puedo salir, las dos dicen mientras agarran la rejilla de hierro. No importa cómo lo mires, está desbloqueado. Eleonor les gritó a las dos que habían quedado atrapados en prisión. Mou, cuando entra a la prisión, mira misteriosamente a su alrededor. Luego gira su cabeza misteriosamente. ¿Por qué hay una prisión en el estudio? ¿Eso le preocupaba ahora? Con comunicación de pensamiento fugas dibuja un círculo mágico. Ah, Balcerón Dokun. ¿Por qué hay una prisión en el estudio de Tetsuíjima? Entonces, la voz vuelve de inmediato. Fue hace tiempo, Tetsuíjima tenía una prisión para capturar a los pecadores de Hiporia. Ha sido remodelado y usado, pero probablemente sea un remanente de eso. Las rejillas de hierro están oxidadas y las paredes internas se están despegando en algunos lugares. No hay evidencia de que se haya utilizado durante mucho tiempo. Tras ser entregada como territorio autónomo de Virdilwa, la prisión habría quedado sin renovar. Oh, es cierto. Entonces no hay nada extraño en eso. Eleonor tomó las manos de Cesia y Enesone. Mira, nos hemos unido, así que no vayas sola. Déjamelo a mí. Enesone también está bien. Las dos hablan inocentemente. No pudo ver el color del reflejo. Solo necesitaba esa respuesta. Eleonor se detuvo repentinamente mientras intentaba salir de la prisión. Su ojo mágico captó una luz diminuta. ¿HMN? ¿Qué es? ¿Hay algo? ¿Es un tesoro? Eleonor sonríe amargamente ante las palabras de Enesone. Aunque no creo que sea un tesoro. Eleonor mira la pared de la prisión y se acerca como atraída por la luz. Es mucho más pequeño que la pseudo fuente, pero es similar a la pseudo fuente, parece que solo hay sentimientos, Eleonor toca la pared de la prisión. Santuario Teotrias una bala de luz se clava en la pared. El traqueteo y los escombros se derrumbaron. Algo parecido al emblema de una escuela estaba enterrado en la pared profundamente tallada. ¿Qué es eso? Eleonor lo recoge lentamente. Luego, mi nombre es Orneth Curtón. Por el honor de mi clan, muero y dejo la verdad aquí. La voz hizo eco. Wow, ¿qué? Magia, tal vez. Pensé que Sir Lebrard había cometido un gran pecado. Rompió la espada del dios espíritu, perdió su espada e incluso ocultó información. Sus actos merecen un severo castigo. Lo mismo ocurre con sus subordinados. Los sentimientos contenidos permanecen ahí. Eleonor escucha, incluso con una mirada confusa. Pero no lo he matado. No lo pudimos matar con nuestro poder. El cuerpo de Lebrard es demasiado fuerte. No importa lo inesperado que seas, no puedes competir con su poder. La voz golpeó mi corazón. Algunas personas pensaron que estaban en el camino. Estábamos acostumbrados a ello. El criminal ocultó su identidad, pero logró obtener una pista. Le robé este emblema escolar, y pude irme con Santo Testimonio Baseram. Lo que estaban escuchando ahora es, que Santo Testimonio Baseram es probablemente la voz que quedó atrás. En otras palabras, el señor de la voz está muerto. Le dije. Al santo rey Ordóf, y a Sir Lebrard, lo que sucedió. Estaba equivocado. El objetivo del enemigo es robar el camino del arco iris del próximo rey santo y llevar a Ifolía por el camino equivocado. Hay una persona que organizó esta historia. Eleonor volvió a mirar el emblema de la academia. Se le aplica el diseño de ondas y burbujas. Es el emblema escolar de Pablo Etara. Ide en el mide. Ese es el nombre del enemigo que agarré. Capítulo 30 Al final del camino del arco iris en el mundo de la espada sagrada y folía. Noche. Un rugido de poder mágico chocando entre sí resuena en el estudio del lago Nihizui. Lo que se coloca en el piso de oro con alquimia renca, era la espada del dios espíritu teñida de rojo. Ray sujeta el mango con fuerza para suprimir las chispas negras que desbordan. Silk estaba frente a su línea de visión. Se ha quedado impresionado con un mochi en el suelo. El robusto delantal está empapado de óxido negro, que también está comenzando a erosionar sus raíces. Incluso con magia curativa, no era el tipo de herida que se curaba de inmediato. Silk. Tu cuerpo no durará más. Deberías quitar el óxido una vez. Tranquilamente dijo Valcerondo. Pero, ya veo. Chispas y más chispas, las palabras no han llegado a oídos de Silk. Murmura algo y se pone de pie con un mazo blanco en la mano. Luego miró directamente a la espada del dios espíritu. Ha sido lo mismo desde que empezó a hacer herrería. Solo ve eso, como si hubiera bloqueado el mundo exterior. Solo la espada, la llama, el agua y el sonido del martillo sonando están todos en el mundo de Silk hasta hoy. Ni siquiera miraba su cuerpo, y estaba luchando contra el óxido negro casi todo el día y la noche. Ray. Voy a hacerlo más fuerte. Mucho más fuerte. Ray respondió con una mirada seria. Entendido rociando un mazo blanco, Silk pierde su poder mágico. Mazo blanco, el secreto se acerca, la luz blanca pura se agrupa y se concentra en la superficie de impacto del mazo. Espada de acero forjado que en Darenko. Weaselan golpea la espada del dios espíritu Evansmana. Una tremenda cantidad de chispas negras se desbordó con un rugido ensordecedor. Un torrente de destrucción mucho más fuerte que antes. Sin embargo, esta vez Silk no se fue volando. Las chispas negras son golpeadas y compensadas. Inicialmente, Silk estaba tratando de hacer que el rango de impacto fuera lo más estrecho posible y raspar gradualmente el óxido. Sin embargo, el óxido en la espada del dios espíritu contenía suficiente poder para destruir el mundo. No importa qué tan delgado lo golpees, es casi incontrolable. Por lo tanto, Silk cambió de opinión y decidió calmarse debido a las chispas negras. Weaselan golpea con espada de acero forjado que en Darenko está fijo como está, y la vibración golpea la espada del dios espíritu muchas veces. Al cambiar hábilmente su ángulo, potencia y velocidad, fue posible controlar y compensar las desbordantes chispas negras. No será un área que pueda llegar a un herrero promedio. Como admitió Bellamy, la jefa del mundo de Blacksmith Bird y Lua, ella es sin duda un talento poco común. Q, Ray frunció el ceño ligeramente. La espada del dios espíritu hace estragos y Silk tira de Weaselan. Las chispas pueden compensarse con otras chispas, pero los brazos de Ray están abrumados por la inimaginable carga de óxido como Silk. Las manos de Ray, que estaban expuestas a las chispas de las salpicaduras, estaban quemadas y, sobre todo, herrumbre negra. Estaba cerca del límite y no podía mantener presionada la espada del dios espíritu. Ray, está bien. Lo sostendré lo que haga falta, exhalando durante mucho tiempo, Ray sostiene el mango de la espada del dios espíritu con ambas manos con óxido negro. Está bien Seda sube a Weaselan. Espada de acero forjado que en Darenko un mazo blanco es golpeado por la espada del dios espíritu y se desbordan feroces chispas. Chocaron entre sí mientras hacían un ruido violento, y su poder mágico se arremolinó violentamente. Ray sostiene la espada sagrada, se muerde los dientes, junta las manos y vierte toda su magia en ella. Esa condición continuó durante decenas de segundos, y Silk volvió a subir a Weaselan. El mazo sagrado golpea la espada tres veces. Tal vez gradualmente lo entendió, la cantidad de chispas que se desbordaban aumentó y el vórtice de poder mágico generado en el momento de la compensación lastimó el cuerpo de Ray. La espada del dios espíritu vibra y comenzó a temblar en el piso de oro. ¿Q-U? ¿Ray será realmente más duro que eso? Silk, que debe golpear con mucho cuidado, se desgasta mucho, pero Ray, que sigue aguantando el impacto, daña su cuerpo. El óxido negro lo erosiona, y la vibración del golpe del mazo y la onda de choque generada por la colisión de las chispas negras hacen que sea imposible mantener presionada la espada del dios espíritu. Cuando Silk trató de tirarte un mazo en el camino, se preguntó si era el límite. No te preocupes, golpea tan fuerte como puedas junto a Ray, Balcerondo agarró el mango de la espada del dios espíritu. Dos personas pueden soportar cualquier impacto. El hecho de que fuera dueño del mango significa que también fue elegido por la espada del dios espíritu. Incluso si aprieta el mango con firmeza, la espada sagrada no lo rechazará. Gracias no necesitas agradecerme con una ligera mirada, los dos sostienen la espada sagrada. Después de soportar los violentos temblores que ocurren durante decenas de segundos, Silk vuelve a tirar del mazo y lo balancea hacia abajo sin descanso. Después de hacer eso varias veces, la espada del dios espíritu es colocada agua a amasar a Rensuei y compensa el poder mágico perdido. Lo calienta de nuevo con fuego forjado, colócalo en el piso de oro y golpea la espada con Huiselan. Como se explicó al principio, el resto se repite. La conciencia de Silk, Ray y Balcerondo se centró en simplemente golpear la espada. Eventualmente, comienzan a ocurrir cambios en la espada del dios espíritu. Un brillo sin precedentes comenzó a filtrarse de la espada. Una luz que es más blanca que el blanco y brilla como un arco iris. Fue sólo un arco iris blanco que se emitió. Cada vez que se baja el mazo blanco, se elimina el óxido y aumenta el brillo. Y, Silk, que ha estado golpeando la espada con todas sus fuerzas, dejó caer el mazo blanco al suelo. Dibujó el círculo mágico y sacó las garras de arsenón. La voy a lanzar cuando lo dijo Silk, Ray y Balcerondo soltaron la manija. Tocó suavemente la espada del dios espíritu y puso las garras de arsenón en ella. Las chispas blancas se dispersan para repelerla. Afila su hoja de inmediato, trazándola con las uñas. Aunque las chispas se desbordaron tanto que no puede ver la espada, no pudo descansar las manos. Cuanto más se afila, más brillante se vuelve, y cuanto más se afila, más se afilan las garras de arsenón. Entonces, en el momento en que pensó que habían caído muchas chispas, la garra se cortó por la mitad y se derramó de las manos andrajosas de Silk. Exhaló un poco y dijo un poco. Esta lista Silk levantó el mango y la hoja de la espada del dios espíritu y la puso suavemente en una tina para amasar. Inmediatamente, la luz brillante ilumina el estudio. De la tina de agua, la espada del dios espíritu emergió sola. Fue lo mismo que en Pablo Etara. Los rayos se aíslan en un espacio de luz para que puedan rodearse de su brillo. Se vio un arco iris blanco que no estaba allí antes. Justo debajo está Evansmana, donde se encuentra una mujer vestida de reina. Tiene un grillete en la boca, un cepillo en la mano derecha y una tablilla de madera en la mano izquierda. Es Dionatech, el rey espíritu celestial. Movió el cepillo lentamente. Más allá de este camino de arco iris. Una voz tranquila hizo eco. Alguien está esperando su ayuda, el espacio de luz desaparece y el área vuelve al estudio nuevamente. Al mismo tiempo, Dionatech desapareció. Un arco iris blanco se emite desde la espada del dios espíritu hacia el cielo. Pasa por la chimenea y crea un camino recto y de un blanco puro ray miró lentamente hacia el cielo. Es decir. Es un camino de arco iris. Dionatech, rey espíritu celestial, probablemente dijo que apuntaba a ese punto. Entonces respondió Valcerondo. Salen del taller por la chimenea. El camino del arco iris cruzó el cielo y continuó más allá de la espada negra. El destino parece estar fuera de Ifolía, dice Valcerondo. Vamos Ray les dice a las chicas del fanunión, comunicación de pensamiento fugas se envía. Alguien. ¿Puedes mover el tren? Tengo un lugar al que quiero ir. Entendido. Lo sacaré pronto. Alguien responderá. No está misa y es difícil esconderse y subir al tren. Ray dice con una cara ligeramente avergonzada. No te preocupes por el resto. Me deshaceré de lo que suceda. Shin dice. Si alguien está esperando ayuda, no puede ser indulgente. Ha pasado otro día desde que el rey espíritu celestial trató de transmitirlo. Está bien escucho un silbido. Mirando hacia arriba, el tren del rey demonio partió del palacio de caza gran cest y estaba corriendo en el aire. Ray y Valcerondo se fueron volador fres, y se dirigen al tren del rey demonio. Ray Kun. Abriré la puerta de la sala de máquinas. Se abre la puerta de la sala de máquinas. Los dos entraron desde allí. Mientras Imuka y casa sudaban, arrojaban carbón a la sala de incendios con una pala. No están acostumbradas a eso, así que no puede acelerar mucho. Al darse cuenta de eso, Valcerondo se acercó y extendió la mano. Vamos a cambiar eh, por favor, recibió una primicia de casa. Toma el camino hacia esa carretera de arcoiris. Avanza a toda velocidad entendido en la dirección de Ray, el tren del rey demonio entra en Rainbow Road y sigue recto por la carretera. Mientras tanto, se acercan a la espada negra y salen del mundo de la espada sagrada y folía. El camino del arcoiris continúa interminablemente en el brillante mar plateado. Un tren ligero plateado se coloca allí, y el tren del rey demonio funciona. Un bote de agua plateado en el que abordaron los subordinados de Valcerondo se acercó y corrió en paralelo con él. Unas horas después, lo que vieron frente a ellos fue un mundo pequeño. Sin embargo, el brillo era más oscuro que las burbujas plateadas que normalmente se veía. No hay luz plateada. Es como un mundo espumoso, dice Valcerondo. Ray le preguntó con una mirada dura. El camino del arcoiris parece continuar allí, pero era una historia a la que no debíamos conocer. Es el caso de la ley de Pablo Etara, incluso la sabiduría común del mar sagrado de Hinsu y dice que no es deseable interferir con las burbujas. En un mundo inestable, hay una persona con un enorme poder mágico como el de nosotros. No sé qué pasará cuando entremos. Valcerondo une sus labios en una sola letra. No tienes que correr riesgos. Iremos solos. Después de un momento, Valcerondo dijo. No, no dudo de la guía de Dionetech. Incluso si violó la ley, creo que este es el camino correcto. Ray asiente. Avanzando hacia el mundo espumoso. A toda velocidad hacia adelante está bien. Avanza a toda velocidad. El tren del rey demonio aceleró y entró en la espuma. Fija la barandilla de la luz plateada y baja la espada negra. El cielo al que llegaron estaba completamente oscuro. Actualmente a medianoche ni folía. Considerando lo mismo allí, no es extraño que el cielo esté oscuro, pero no hay luz en el suelo. No, al contrario, no había rastro de gente. La existencia de la vida es infinitamente delgada. Está a punto de perecer, creo que ha perdido la mayor parte del rocío. Escuché que no es raro en el mundo espumoso. Dice Valcerondo. Salgamos Ray Kun está saliendo. Abre la puerta de la sala de máquinas. O cae la puerta de la sala de máquinas se abre y Ray y Valcerondo saltan al cielo. Entonces, la espada del dios espíritu en las manos de Ray comenzó a brillar nuevamente. Un camino de arco iris aparece frente a ellos. El arco iris blanco continuó hasta el suelo. Ray y Valcerondo se miran y asienten volando en el cielo, siguen el camino del arco iris. Finalmente, vieron la ladera de la montaña. Hay algo parecido a una cueva. En la entrada, había una puerta resistente con un círculo mágico dibujado en ella. Es bastante antiguo. Desbloquear y Valcerondo intenta desbloquear. Pero no se abrió. La puerta del mundo de la espuma no se abre. Misteriosamente, Valcerondo le mira. ¿Hay alguien que pueda hacer algo así en este mundo agonizante? No debe haber sido una pregunta. No parece que sea solo una cosa. Ray sostiene a Evansmana y exhala. Un resplandor. La puerta se partió por la mitad y se derrumbó con un traqueteo. Cuidadosamente los dos entran a la cueva con sus ojos mágicos. El interior está oscuro. Sin embargo, no parece ser tan grande. Uh, uh. Ray se detiene y escucha. Escucha un gemido. Iluminó el interior con una espada sagrada. El que cayó allí fue un anciano flaco que vestía un trapo. Estaba muy enojado y casi no tiene poder mágico parecía que estaba a punto de perecer tanto que le pareció extraño que incluso alzó la voz. Ah, la siguiente voz derramada es la de Valcerondo, no la del anciano. Se esparce de asombro y es increíblemente impresionante. Sus manos tiemblan y el sudor corre por sus mejillas. Las palabras se derramaron. Padre.